Muy buenos días a todos desde Santiago de Chile. Le damos a todos la bienvenida, tanto a los que se encuentran ahora mismo en la sala presencialmente con nosotros, como a todos aquellos que se conectan desde todas las partes del mundo. Bienvenidos al taller de concesiones en plantas desaladoras, experiencia internacional, retos y oportunidades para un desarrollo eficiente, innovador y sostenible, que tenemos la suerte de organizar junto con la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile y desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Para nosotros es un placer contar tanto con los aquí presentes, así como con toda nuestra audiencia virtual. A lo largo de la sesión de hoy estaremos, bueno, en primer lugar decir que tenemos traducción simultánea para todos los que se conectan desde otras partes del planeta, tanto en inglés, español como portugués. A lo largo del día de hoy tendremos una serie de presentaciones que cubrirán todo el ciclo de preparación, de proyectos, de estructuración y de financiamiento en el desarrollo de plantas de plantas desalación. Para nosotros es un privilegio organizar junto con la Dirección General de Concesiones y vamos a iniciar, vamos a arrancar esta sesión con las palabras de apertura del Director General de Concesiones, Juan Manuel Sánchez Medioli, al que por favor le pedimos su intervención para continuar con la intervención de la gerente del Banco Interamericano de Desarrollo para el CONOSUR. Juan Manuel es arquitecto de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la Universidad Central de Santiago de Chile, Magister en Gestión Urbana y Diseño de Ciudad de la University of Wales y diplomado en proyectos urbanos de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias Juan Manuel por tu intervención y por la presencia de todo tu equipo. Muy bien, muchas gracias a ti Ancor, también saludo a Gastón con quien hemos estado trabajando por parte del Banco Interamericano de Desarrollo. Les traigo un saludo al gobierno de Chile, a todos quienes están conectados, esta es una oportunidad muy importante, junto al equipo que me acompaña, los jefes de división de proyectos, estructuración de proyectos, al jefe de división de análisis financiero, al equipo de iniciativas privadas. Le hago un saludo especial a todos quienes están siguiendo este seminario y que van a estar durante todo el día escuchando estas ponencias que son de importancia para la región, en particular por el escenario de cambio climático, de disponibilidad y de seguridad hídrica que nuestros países requieren para lograr el desarrollo. Y en este sentido, yo celebro este convenio como una tremenda oportunidad para lograr tener la más alta calidad en la asistencia técnica y en la capacidad de transferencia de conocimientos de parte de la experiencia que ha tenido el banco en otros países. Y si somos contribución desde acá a Chile, para lograr un mejor entendimiento de las variables que inciden en la elaboración o estructuración de proyectos para llevar adelante proyectos de estatal y ecología, estamos muy complacidos de poder serlo. La verdad es que dentro de los principales desafíos que plantea la construcción de plantas desaladoras, teniendo un país en Chile con un territorio de casi más de 4.000 kilómetros de costa, es evidente que tenemos la posibilidad de buscar las mejores condiciones de emplazamiento de este tipo de proyectos y acorde, por supuesto, a la demanda, generar una oferta que permita tanto el consumo humano como otros propósitos en este tipo de proyectos. Lo importante acá, creo que, y lo veremos durante las ponencias de esta mañana y de este día en particular, es hacernos las preguntas correctas y en el orden correcto. No basta simplemente con proponer una solución proyectual o de infraestructura, dada una condición de análisis, digamos, de déficit de recursos hídricos, sino que esto tiene que ser parte de un plan mayor. Y la primera pregunta es qué queremos como país desde el punto de vista, desde la estrategia nacional de recursos hídricos. Y esto implica, a partir de esa pregunta o de esa respuesta, preguntarse el cómo vamos a resolverlo, es decir, cómo vamos a establecer las condiciones para poder llevar a cabo estos proyectos en adelante. Y la tercera es cómo lo vamos a financiar. Y en esto quiero ser particularmente bien claro, estamos en un seminario participando como dirección de concesiones, que es un sistema de financiamiento, pero no financiamos aquello que simplemente nos incumbe a nosotros, sino que somos parte de una estrategia nacional del gobierno de Chile para lograr resolver los problemas hídricos o de seguridad hídrica de la nación. En este sentido, decir que las obras públicas, por lo tanto, son de Estado y trascienden los gobiernos. Las decisiones que tomemos hoy día impactarán en los próximos años y muchas veces la mayor dificultad o el mayor tranco o el mayor desafío o el reto que tenemos que poder resolver es cómo hacer posible que esas decisiones se tomen. Ya no basta con tomar decisiones desde la administración central incorporando, digamos, variables que están en la cúpula de las decisiones, sino que requieren de una compenetración, un embolicuramiento de los gobiernos subnacionales. Esto implica que no es proponer un proyecto para después insertarlo en el territorio, sino que por el contrario, saber que esas prerrogativas territoriales de las autoridades, de las comunidades, están siendo escuchadas y nosotros, a través de la alianza público-privada, ofrecer un mecanismo de provisión de infraestructura en un tiempo acotado, con la calidad técnica que eso requiere y por supuesto, en un presupuesto que esté dentro de las posibilidades reales del país de poder desarrollarlo. Por lo tanto, el rol de la planificación es fundamental. En esto también hay una tríada que es indivisible. Debemos ser capaces de planificar el territorio, debemos ser capaces de ordenar ese territorio, de entender cuáles son las vocaciones territoriales que impulsan las decisiones, y en esto las plantas van a cumplir un rol en ese contexto. Y en tercer lugar, el cómo financiamos estos proyectos. O sea, cuál es la instancia más adecuada. Y por cierto, dada mi responsabilidad de directivo público en estas materias, creemos que la alianza público-privada, la ley general de concesiones, particularmente es una muy buena alternativa para llevar a cabo estos proyectos. Esto en virtud también de una tradición, o más bien de una experiencia que ya tiene este año 30 años de existencia en el país, en Chile, y que debe ser capaz de poder responder a las nuevas necesidades de la sociedad actual. Si bien en un principio fuimos muy concentrados en poder resolver la infraestructura de conectividad, y tenemos una red de caminos importantes, concesionados, que le ha dado soporte al desarrollo del país, que hoy día además está en una segunda etapa, realicitando mucho estos proyectos con nuevas condiciones, adaptando la infraestructura, ampliándola, generando mejores condiciones de seguridad, hemos ido transitoriamente en la dirección de poder resolver problemáticas del presente y que se van a consolidar en el futuro. Y en esto, nuestro plan de infraestructura en la alianza público-privada de la actual administración, tiene un énfasis muy importante en dos cuestiones que están bien relacionadas. Una, obviamente, tiene que ver con la seguridad hídrica, con plantas desagradadoras en dos regiones del país, en La Serena y en Rancagua, en O'Higgins, y que estamos, digamos, parte de lo que estamos haciendo con el BID, y un poco el objetivo de este primer seminario, que espero que no sea el único, es que tuvimos que dar dos pasos hacia atrás y preguntarnos efectivamente dónde se inserta y cuál es la estrategia país respecto a la incorporación de esta nueva infraestructura que en Chile tenemos muy poco. Y lo segundo, que este plan de infraestructura en la alianza público-privada pone énfasis, es en la movilidad sostenible o en la movilidad de las ciudades. Chile, uno de los países, y la región en particular, también exhibe números similares, más urbanizados del mundo, casi el 90% de las personas viven en ciudades, y nosotros hemos estado resolviendo problemas de conectividad interregional, metropolitana, en fin, y creemos que llegó el momento también de responder con esta herramienta eficiente a las necesidades donde la población más lo requiere. Y por eso es que tenemos proyectos muy importantes, nuevos para esta organización, como corredores de transporte o electrocorredores, con transporte eléctrico, digamos, vamos a desarrollar el primer proyecto ferroviario que va a unir las dos áreas metropolitanas más importantes del país, que es la región, digamos, la ciudad de Alparaíso con la ciudad de Santiago, combinando con servicios de expreso y servicios locales, por lo tanto, va a abrir un mundo de oportunidades a esos territorios y al mismo tiempo la capacidad de mejorar esta conectividad y transformarse en una macro región de servicios muy importante entre la actividad portuaria y los servicios de la capital. Y en eso también caben teleféricos, tranvías en distintas ciudades del país que vienen a incorporarle a estas ciudades, algo que Santiago ya exhibe desde hace mucho tiempo, con un sistema de transporte subterráneo de clase mundial. Queremos llevar esta infraestructura a estas otras ciudades que lo merecen porque eso es calidad de vida, es dignidad, y esto implica un esfuerzo tremendo, porque si se dan cuenta, las distintas tipologías de infraestructura van a requerir respuestas distintas del mundo desde el punto de vista contractual, regulatorio, y también, obviamente, estructuración financiera. Por último, quisiera decirles que este convenio tiene por objeto servir, evidentemente, de apoyo a nuestra gestión, pero también hemos visto en esta oportunidad la posibilidad de apoyar los emprendimientos y la red y la capacidad que tienen otros países, ustedes que están conectados desde la región, en nuestra hermandad latinoamericana, de poder compartir experiencias. Lo que han hecho en Perú, lo que están haciendo en Colombia, en México, es tan válido como lo que estamos haciendo acá, y lo importante es que en este corto plazo seamos capaces de poder transferirse conocimiento, de apoyarnos, y que mejor que el BID sea el puente que nos permita ese diálogo permanente. Yo deseo que este día sea una tremenda oportunidad para hacer una buena revisión de experiencias, pero también de responder muchas consultas que el equipo nuestro, al menos, imagino también en otros países, tienen respecto a experiencias que el propio BID nos pudiera poder comentar. Así es que agradezco infinitamente esta oportunidad, agradezco esta cooperación, y estoy seguro que nuestro empuje los va a ustedes a tratar, nos van a tener que alcanzar, nos van a tener que apurar, nosotros los vamos a estar apurando mucho porque queremos que este año, durante esta administración, digamos, durante estos tres años que quedan, seamos capaces de poder licitar estos dos proyectos, al menos, que abran la puerta a muchos otros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, director. Ahora pasamos la palabra a María Florencia Tademo-Hirt, que es la gerente general del Departamento de Países del CONOSUR, del Banco Interamericano de Desarrollo, y representante del Grupo BID en Chile. María Florencia tiene un doctorado en Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, en Argentina, y una maestría en Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Además, recibió beca Fulbright y pertenece al Colegio de Abogados de Buenos Aires y de Nueva York. Pasamos con la intervención de nuestra representante del Grupo BID en Chile. Adelante. Bienvenidos a todos y todas a este taller de concesiones en plantas desaladoras que organiza el Banco Interamericano de Desarrollo en conjunto con la Dirección General de Concesiones. A fines de 2022, la Dirección General de Concesiones firmó un acuerdo de cooperación técnica con el BID destinado a su fortalecimiento institucional en materia de preparación y financiamiento sostenible de proyectos con foco en los componentes de sostenibilidad y participación ciudadana. Esta cooperación viene a reforzar la apuesta decidida tanto por el Gobierno de Chile como por el Grupo BID de trabajar de una manera coordinada y eficiente en el desarrollo de una infraestructura que promueve el crecimiento y la igualdad. Los retos de infraestructura sostenible que enfrenta la región así como la necesidad de atraer eficientemente al sector privado a través de esquemas de asociaciones público-privadas o concesiones que redundan en el bienestar social son mayúsculos en la región. De acuerdo con nuestras estimaciones, América Latina y el Caribe necesita invertir más de 2.000 millones de dólares antes de 2030 para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Si hablamos de sectores con gran potencial de lograr eficiencias y desarrollo sostenible nos podemos referir especialmente al agua y saneamiento en general y a la desalación en particular. Pese a que el 32% de los recursos hídricos renovables mundiales están en América Latina y el Caribe existe una gran variabilidad en la distribución de estos y hay zonas que viven en estrés hídrico. Las concesiones en desalación son una alternativa eficiente innovadora y sostenible porque rebajan la presión sobre las fuentes naturales de agua dulce reducen los costos del agua y aseguran su buena calidad. Correctamente implementadas y bajo marcos regulatorios e institucionales sólidos y transparentes las asociaciones público-privadas son una herramienta eficaz a la hora de fomentar estas soluciones. En concreto desde el Grupo BIT contamos con nuestra ventanilla única de APPs desde donde trabajamos junto con el sector público a fortalecer los marcos regulatorios institucionales y de planificación así como la preparación priorización y estructuración de proyectos. Apoyamos decididamente seguir explorando todas aquellas alternativas que nos permitan promover un desarrollo de infraestructura eficiente y sostenible y una participación privada que garantice los máximos estándares. Por esto los invito a participar hoy de este taller donde compartiremos las mejores prácticas y experiencias al respecto. Muy buenos días. Muchísimas gracias igualmente a nuestra representante en Chile y gerente del CONOSUR del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo. Sin más dilación pasamos a comentar un poco la agenda que nos reúne a todos hoy aquí y un poco la intención en base a la cual la hemos configurado. La idea hoy es escuchar tanto experiencias internacionales como regionales en el desarrollo de concesiones en plantas de desalación con focos en componentes claves de sostenibilidad innovación nexo agua-energía y la sostenibilidad de los modelos y casos de negocio. Para ello hoy estaremos escuchando y agradecemos realmente la participación de colegas de diferentes partes del mundo en la experiencia internacional que tanto nos llega desde Israel para lo que queremos agradecer a la oficina económica de Israel en Chile tanto como la experiencia española que estaremos escuchando por parte de los colegas que se conectan desde allá así como los casos de Japón y otras experiencias internacionales que se tratarán y en las jornadas de la tarde escucharemos la presencia y la experiencia que tiene la región y en concreto en los casos de Perú y Brasil en la estructuración de concesiones de desalación. Sin más dilación me gustaría pasar al primer panel en este primer panel y un poco el objetivo principal es mostrar no sólo la importancia que tiene para nosotros como bien reflejaba nuestra representante el sector de agua y sanamiento y en concreto la relevancia de las plantas de desalación y el rol que juegan en el desarrollo eficiente y sostenible de infraestructura más ante el escenario de cambio climático que enfrentamos sino igualmente mostrar que esto es una agenda de trabajo que coincide y que se refuerza y que pretendemos seguir expandiendo junto a la dirección general de concesiones analizando la desalación como alternativa de recurso hídrico multipropósito algo especialmente relevante en esta cuestión tanto por temas de escalas como por cuestiones del uso del agua como veremos en las potenciales presentaciones. Para nosotros desde el equipo APP del grupo BID aquí hoy representado por nuestro jefe de equipo Gastón Estesiano y por mí economista del equipo Ancor Suárez nos gustaría también recalcar esta coordinación tanto con nuestra división de agua y sanamiento del grupo BID por lo que le pediré a nuestro colega de la división y pronto responsable de la división de agua y sanamiento en Chile Germán Sturzenegger para que pasemos a una presentación que nos hará Andrés Zancada de AcuAdvice Andrés Zancada es el Business Development Director de AcuAdvice y hará la presentación en base al trabajo que se está desarrollando en conjunto o que se ha venido desarrollando en conjunto entre las divisiones de agua y sanamiento del grupo BID y el equipo APP aquí representado. Germán te paso la palabra para tu intervención y a continuación arrancaremos con la presentación de AcuAdvice. Alex excelente Ancor muchas gracias entiendo que me escuchan bien gracias por la invitación por el espacio lo mismo al director y a todo el equipo de la Dirección General de Concesiones espero pronto poder estar ahí y trabajar codo a codo con ustedes en esta agenda y quizá algunos comentarios rápidos sobre la importancia de esta agenda y cómo queremos activarla y acelerarla desde el sector de agua y saneamiento del grupo BID al cual pertenezco y algo de contexto Florencia lo adelantó en términos del desafío que enfrentamos como región en materia de seguridad hídrica hay datos que dicen que casi el 35% de la población de América Latina y del Caribe vive en zonas con niveles de estrés hídrico moderado o extremo y que en 20-40 es decir en pocos años se estima que este porcentaje se elevará a más del 40% de la población este dato lo que deja en claro es el enorme desafío que enfrentamos como región en materia de seguridad hídrica y probablemente en ningún país de la región esto sea más evidente y visible que en Chile y ya entrando al tema de la desalación lo que estamos observando es que las mejoras tecnológicas y de eficiencia energética también han llevado a una reducción significativa en los costos promedios de la desalación convirtiéndola en una opción competitiva y segura en muchos contextos y geografías donde antes no lo eran y por eso el nombre de esta sesión específica que es la desalación como alternativa como alternativa en materia de oferta de agua como alternativa al desafío que enfrentamos en materia de balance hídrico sin embargo lo que quiero decir es que si uno analiza en detalle la realidad de algunas geografías de nuestra región más que una alternativa que se podría justificar por su costo efectividad o por su viabilidad financiera lo que estamos observando y viendo es que la desalación es hoy una necesidad si uno hace la modelación de escenarios hídricos para usar una terminología del sector en muchos casos lo que vemos es que no hay plan B para atender la demanda actual y futura especialmente cuando consideramos los múltiples usos el municipal el industrial y el agrícola y como decía el director la desalación hoy en muchos contextos en muchos países de nuestra región empieza a ser una parte central de las estrategias nacionales de gestión de recursos hídricos y creo que Chile está dando un paso decidido en ese sentido y es importante y por eso desde la división le damos la bienvenida a este tipo de espacios y a este tipo de discusiones en los cuales podemos conocer casos de cofinanciamiento y colaboración público-privada porque claramente esto es una agenda que necesita ambos sectores es una agenda pública es una agenda privada pero especialmente es una agenda público-privada y puntualmente en lo que se refiere al financiamiento y a la aceleración y al escalamiento de soluciones de desalación en Chile y en nuestra región y quizá y ahí me voy a adelantar algunas cositas que seguramente Andrés presente después de mí en su presentación que a pesar de las necesidades que tenemos como región y los desafíos y las urgencias que tenemos seguimos siendo una de las regiones menos avanzadas en términos de desarrollo de plantas desaladoras Andrés creo que se lo va a mostrar pero básicamente de las casi 1800 plantas que existen en América Latina y el Caribe ya sea desalación de agua de mar o de agua salobre la gran mayoría son de uso industrial es decir hay grandes plantas de 220.000 metros cúbicos por día como la de minera escondida aquí en Chile hasta cientos de plantas de menos de 500 metros cúbicos por día que están distribuidas a lo largo y ancho de la región aportando recursos para la industria minera turística de alimentos entre otras por el lado del consumo humano es todavía una agenda muy incipiente o sea el desarrollo de plantas desaladoras para consumo humano es muy incipiente Chile de hecho fue un precursor en ciudades como Antofagasta Caldera Brasil creo que vamos a conocer la experiencia en la tarde se está sumando fuertemente a esta agenda especialmente en el nordeste del país en ciudades como Fortaleza vamos a conocer esa experiencia y la verdad que por donde se vea por donde uno lo enfoque a esta agenda tiene muchísimo potencial para atender los desafíos de seguridad hídrica que enfrentamos como región en ciudades costeras en islas esto es obvio pero quizá con proyectos multipropósitos podemos pensar más allá de estas geografías específicas por eso en mi caso desde el sector de agua y saneamiento pero también desde todo el grupo BID por eso trabajamos de la mano con Gastón con Anchor y con todo el grupo de APP el banco está comenzando a priorizar esta agenda por eso el convenio con la dirección general apoyarlo al sector público y al sector privado a innovar a bajarle el riesgo a las inversiones a desarrollar y estructurar mejores proyectos y también importante desarrollar un marco de política que genere los incentivos adecuados así que esperamos que este taller colega sea útil para todos y especialmente como decía el director para los colegas de la dirección que tienen el desafío ahora de potenciar esta agenda en un país que realmente lo necesita así que Anchor back to you y muchas gracias de nuevo por el espacio Muchas gracias a ti Germán aquí continuaríamos con la presentación de Andrés Zancada el Business Development Director de Aqua Advice Andrés te agradezco de antemano la presentación que vas a hacer y te pediríamos si puedes compartir pantalla para avanzar muchas gracias perdón porque no me sale la pantalla de la presentación cosas del directo te esperamos te esperamos Andrés te escuchamos bien vale ahora ya ven mi pantalla ¿verdad? vemos la pantalla y ahora vemos en modo completo muchas gracias Andrés adelante gracias a ustedes bueno primero de todo presentarme y presentar a mi empresa como bien ha dicho Anko soy el director de desarrollo de negocio de Aqua Advice llevo pues unos cuantos años ya en el sector de la desalación con experiencias en la industria trabajando para ingenierías del sector y con experiencia internacional muy enfocada en Latinoamérica tuve el placer de vivir tres años en Chile con lo cual conozco bien la realidad del país buscando desarrollando proyectos para para mi empresa entonces en proyectos de desalación tanto de agua municipal como de agua industrial en toda la región latinoamericana desde México hasta el cono sur Aqua Advice un minutito de publicidad es una consultora boutique muy especializada en desalación somos gente de la industria que nos hemos unido para dar un servicio a todos los actores que trabajan dentro de la industria de la desalación tenemos la sede en Madrid en España pero damos servicio en los cinco en los cinco continentes yo voy a dar a darles una una presentación muy global de lo que es la desalación de cómo está el mercado de cómo son los los modelos de concesión al final hablaré un poquito de lo que es la parte más multiproyecto y multicliente y luego ya mis compañeros de otras empresas pues entrarán en profundidad en como habéis comentado proyectos concretos experiencias previas etcétera entonces avanzando primero hay que entender el problema el problema es se habla mucho del cambio climático que es cierto la presión que produce el cambio climático en las fuentes de agua pero el gran problema que tiene nuestro planeta es la población la población se estima que para el 2030 llegue a unos 9.000 millones de habitantes en todo el mundo lo que ha disparado los consumos y necesidades de agua también el desarrollo económico todos esos los países más desarrollados los países OCDE siempre han tenido unas altas tasas de consumo de agua pero con el desarrollo tanto de la población como económico de los países en desarrollo estas demandas de agua se han incrementado exponencialmente por lo que nos ha llevado a como pongo en la presentación que entre 1915 y 2015 la demanda mundial de agua se ha multiplicado por 6 ¿qué nos lleva a esto? el agua que hay en el planeta Tierra es la misma siempre nos lleva a buscar fuentes de agua para poder dar respuesta a este gran incremento de demanda y a este nuevo estrés que este incremento de población y de desarrollo económico lleva sobre las fuentes las fuentes hídricas ¿dónde lo buscamos? pues en las en las fuentes convencionales que llamamos que son las las que todos conocemos los ríos el agua de deshielo de las montañas los embalses etc agua subterránea también y buscamos alternativas en dos frentes lo que llamaríamos los recursos no convencionales donde entra la desalación tanto de agua de mar como de agua salobre o el reuso la reutilización de aguas residuales este último campo con un potencial impresionante en todo el mundo a día de hoy la gran mayoría de las aguas residuales reciben un tratamiento ya sea primario o secundario y se devuelven o a ríos o al océano principalmente con lo cual se pierde la posibilidad de reutilizar ese agua países como Israel o España pues han hecho grandes avances en lo que es la reutilización de estas aguas residuales que dependiendo de las legislaciones mundiales pueden ser utilizadas desde riegos de agrícolas para productos de no consumo humano hasta incluso el consumo humano directo como se plantea en países como en Singapur o el estado de California en Estados Unidos otro de los aspectos más importantes a la hora de enfrentarse al estrés hídrico que estamos viviendo en los últimos años debido a todos estos desarrollos es hacer frente a cosas un poco más evidentes que son ahorros de consumo de agua y la reducción de fugas uno de los grandes problemas que tienen sobre todo los países en desarrollo es el gran porcentaje de pérdidas que existen en las redes existentes de agua potable y habría que reducir todas esas fugas que en algunos casos pueden llegar hasta el 50 o 60% del agua potable producida lo mismo con ahorros sobre todo eso se plantea más en países desarrollados o en países donde el estrés hídrico es obvio y evidente y se pide siempre a la población que haga pequeños esfuerzos para hacer un ahorro en el agua también las empresas los entes privados están viendo que desde el punto de vista medioambiental con la implantación de la huella hídrica todo lo que son reducciones de consumo de agua son bienvenidas tanto por los ahorros que se consiguen como por la imagen que dan esas empresas hacia sus consumidores bueno esto era un poquito para entender la problemática a la que nos enfrentamos no solo en Latinoamérica sino en todo el mundo sobre todo en aquellas regiones de alto estrés hídrico como Oriente Medio la cuenca mediterránea ciertas partes del norte de África Australia etcétera y entender cuáles son las soluciones de recursos no convencionales y como estamos hablando en este taller sobre la desalación voy a pasar muy rápidamente por lo que son las tecnologías de desalación en tecnologías de desalación tenemos dos grupos las tecnologías térmicas y las tecnologías de membrana vale tradicionalmente se han ido utilizando tecnologías sobre todo térmicas y la de membrana de electrodialisis pero es cierto que la osmosis inversa en los últimos 10-15 años ha supuesto pues prácticamente más del 95% de las nuevas plantas desaladoras en el mundo pero para que conozcan un poco cuáles han sido las tecnologías usadas tenemos tecnología la MSF la Multistage Flash que es un proceso que se utiliza ampliamente en países con abundantes fuentes de energía como ocurría en Oriente Medio con altas temperaturas ya que requiere una gran cantidad de energía para funcionar el método consiste en la vaporación de agua de mar aplicando distintas fuentes de calor y consiguiendo así una fuente con que se vuelve a condensar el vapor y se consigue una fuente de agua sin sales lo mismo con la compresión mecánica de vapor que también utiliza una gran cantidad de energía y que tendría más lógica en aquellos países donde las temperaturas del medio son altas y donde la energía es relativamente barata como digo en países de Oriente Medio luego tendríamos la desalación multiefecto que es un proceso de evaporación condensación en diversas etapas bajo condiciones de vacío que usando el vapor residual de una planta de energía adyacente otra vez muy común en países como Oriente Medio ese vapor residual es el calentamiento que produce la evaporación ya entraríamos a las tecnologías de membrana como electrodiálisis que es una tecnología basada en el transporte de los iones a través de membranas selectivas bajo la acción de un campo eléctrico para dividir los aniones de los capiones y así producir dos puentes de agua una con sales y otra sin sales todas estas puentes como digo producen dos líneas de agua una con baja concentración de sales que es lo que llamamos el permeado y una con alta concentración de sales que es lo que se llama salmuera y que en la desalación más tradicional y sobre todo la osmosis inversa se devuelve al medio se devuelve al mar con una concentración mayor de sales vamos ahora a la polla de la corona que es la osmosis inversa la osmosis inversa es un proceso que se encuentra en los procesos naturales en plantas en animales en nuestras células existe cuando dos soluciones con diferentes concentraciones resultan separadas por una membrana semipermeable es decir una membrana que permite el paso del agua pero no el de las sales existe un flujo natural para que la parte menos concentrada la parte más concentrada para igualar las concentraciones como digo eso es algo que pasa de manera natural en las plantas en los animales en nuestras células la presión relacionada con esta propiedad es la que llamamos la presión osmótica el propio nombre de osmosis inversa consiste en aplicar una presión contraria a esta presión natural osmótica que haga revertir el proceso y que haga pasar esa agua con mayor concentración de sales a través de la membrana para dejar un flujo otra vez el permeado con poca concentración de sales y un flujo la salmuera con el doble o con una concentración de sales como he comentado antes esta tecnología supone a día de hoy desde hace 10-15 años más del 95% de todas las plantas que se están construyendo en el mundo de hecho una de las grandes tendencias que luego veremos como son los mercados actualmente una de las grandes tendencias en Oriente Medio ha sido el reemplazamiento de plantas desaladoras con tecnologías térmicas a plantas desaladoras con tecnologías de membrana prácticamente todas de osmosis inversa esto como comento simplemente para tener un pequeño concepto de 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 cómo son las tecnologías que se han ido utilizando como también digo la lo que llamamos SWRO que es seawater reverse osmosis en inglés desalación de agua de mar con osmosis inversa es la más dominante como pueden ver en esta gráfica de de fuente de sal data verán que en los últimos años desde el 2016 hasta el 2022 las nuevas eh plantas desaladoras que se han construido la parte térmica en CAPEX millones de dólares prácticamente ha desaparecido y se espera que para el 2025 sea prácticamente nulo como ven estamos hablando de un mercado entre el 2021 y 2025 mundial valorado en 33.100 millones de dólares de los cuales se espera que de térmica solamente estemos hablando de unos 130 150 millones de dólares de aquí al 2025 también es importante ver el uso de la desalación para agua salobre es una inversión es una inversión que se mantiene constante en el tiempo cada vez en algunos países están buscando aguas subterranas que contienen cierta cantidad de sales no en concentraciones tan altas como las del agua de mar y se produce se realizan plantas de desalación de agua salobre este agua es más barata de desalar porque tiene menos concentración de sales el consumo energético que se necesita para hacer el proceso de desalobración es menor con lo cual se consigue un metro cúbico de agua mucho más barato que el de agua de mar pero las fuentes de agua salobre son más difíciles de conseguir porque el agua de mar pues está a las puertas de nuestras orillas y el agua salobre es más complicado de obtener si nos ponemos a hablar de los principales mercados tradicionalmente la desalación viene existiendo incluso hay plantas desaladoras que comenzaron a finales del siglo XIX bueno hay incluso datos históricos que hablan de procesos de desalación mínimo en el antiguo Egipto incluso en zonas de Perú en el antiguo imperio Inca etcétera siempre se ha utilizado se han buscado fuentes alternativas de agua y la desalación como un concepto de evaporación se ha visto desde la antigüedad pero no es hasta el siglo XX y sobre todo a principios del siglo XXI que se produce el gran cambio en las tecnologías se reduce el coste unitario por la producción de metro cúbico de agua y se produce el boom de la desalación la desalación al principio era una tecnología cara era una tecnología que solo se lo podían permitir ciertos países principalmente aquellos países como he comentado anteriormente que tengan una fuente de energía barata como son los de Oriente Medio o aquellos países que tienen unos niveles de desarrollo altos y pueden permitirse se podían permitir el costo que suponía el metro cúbico de agua desalada eso lleva a que actualmente estos son datos de 2022 el mayor mercado de desalación del mundo sea Arabia Saudí que produce un total de más de 16 millones de metros cúbicos al día de agua desalada en distintas plantas que están distribuidas por toda su geografía a lo largo de sus ambas costas la del Mar Rojo y la del Golfo Pérsico Estados Unidos bueno solo un dato sobre Arabia Saudí se caracteriza por la construcción de megaproyectos plantas de más de medio millón de metros cúbicos al día de producción Estados Unidos es otro gran mercado estamos hablando del país más desarrollado del mundo con estados con problemas de suministro de agua California Texas Florida etcétera y con muchísimas plantas muchísimas plantas de un tamaño más pequeño pero distribuidas por toda la gente también con un mercado de agua de agua salobre de desalación de agua salobre muy importante lo que le lleva a producir unos 13 millones de metros cúbicos al día en tercer lugar estaría Emiratos Árabes Unidos mismo caso que Arabia Saudí y en cuarto lugar está el caso español España es líder mundial es uno de los países líderes mundiales tanto en capacidad instalada como en empresas tecnológicas enfocadas en la desalación y España hace un gran trabajo en el desarrollo de toda su industria de desalación sobre todo a partir del año 2006-2007 España ha tenido la suerte también de contar con lo que llamamos cariñosamente un laboratorio de desalación a las Islas Canarias donde dadas sus características han desarrollado siempre pequeñas plantas desaladoras para la producción de agua potable para consumo humano e incluso para la industria lo llamamos laboratorio porque en las Islas Canarias siempre han sido pioneros y siempre han destacado por no tenerle miedo a los nuevos avances por aplicar nuevas tecnologías por tener grandes ideas buenas soluciones y de hecho mucha de la desalación que actualmente es gracias a lo que ha ocurrido y aconteció en las Islas Canarias luego otro caso obvio o dos casos obvio son Israel-Australia zonas áridas empresas tecnológicas potentes y estrategia los países políticamente también tienen toman decisiones estratégicas para poder desarrollar plantas desaladoras para dar por supuesto agua a la población pero también el desarrollo empresarial e industrial en el caso de Israel obviamente existe un estrés hídrico hay unos motivos políticos tenían que tener una cierta independencia de las distintas fuentes de agua y apostaron por la desalación y les convierten en el quinto país con mayor capacidad instalada Australia más o menos lo mismo y luego en el caso de la región latinoamericana quería hablar del caso brasileño chileno y del área del Caribe grandes mercados todavía como bien se ha comentado anteriormente Latinoamérica no acaba de despegar es de las regiones menos avanzadas en desalación se espera que esto mejore pero Brasil por su industria sobre todo la de oil and gas y Chile por su industria sobre todo de la minería del cobre han desarrollado megaproyectos y un gran número de plantas de agua para el servicio de la industria en el caso chileno también como se ha comentado la ciudad de Antofagasta por ejemplo consume agua el 99,9% de la población consume agua desalada también es un caso de éxito las desaladoras de aguas de Antofagasta y el Caribe se caracteriza pues como son todas las islas en el Caribe llueve pero llueve durante todo el año los reservorios de agua son complicados de hacer no hay ríos las aguas subterráneas están agotadas y para dar un servicio tanto a la población como a la industria como a la industria turística pues han tenido que desarrollar en este caso muchas plantas pequeñitas para dar respuesta a este estrés hídrico existente en la región voy a ir un poquito más rápido porque creo que me voy a pasar de tiempo aquí como pueden ver simplemente un par de datos estos son las expectativas de inversión en CAPEX y en OPEX de aquí al 2027 sigue siendo como pueden ver en CAPEX es decir nuevas plantas desaladoras Arabia Saudí Estados Unidos Emiratos Árabes Unidos y China junto con el programa de desarrollo de plantas desaladoras de Egipto que se anunció y que es viene muy potente pues los grandes mercados donde se van a realizar las inversiones hasta el 2027 cabe destacar que está en Chile Perú y Brasil también entre los top 20 mercados de aquí al 2027 en el caso OPEX la cuestión difiere un poco porque lo que son es gastos en plantas ya construidas por eso España que ya no tiene planificado si tiene planificado alguna ampliación pero en principio no la construcción de nuevas plantas porque se ha cubierto ya la necesidad si tiene un gran gasto en operación y mantenimiento de sus plantas desaladoras también aquí podemos ver el caso de Brasil y el caso chileno y el del Caribe porque son mercados donde ya existen plantas y sus consecuentes gastos en operación y mantenimiento pensando también se ha hablado antes de como es el mix utility agua municipal agua para consumo humano versus industrial es cierto que en el mundo a diferencia de lo que ocurre en Latinoamérica se ve que en torno al 70% de las plantas desaladoras proveen agua para o del volumen total producido ese agua se lleva a consumo humano distintas utilities distintas empresas distintas entes y entidades que proveen agua para consumo humano a toda su población y un 26% más o menos es para agua industrial en el caso en el caso de Latinoamérica tenemos que decir todo lo contrario por ejemplo Brasil el 87% de sus plantas son para uso industrial Chile el 70% dos mercados como digo muy marcados por la presencia del oil and gas en Brasil y de la minería del cobre en Chile en el caso caribeño es al revés solamente un 24% de sus plantas son para uso industrial ¿por qué? porque la gran mayoría de sus plantas son para el consumo humano y como he dicho para la industria turística muy importante en esa región luego quería comentarles brevemente he dicho anteriormente que el coste del agua que la desalación era algo exclusivo para zonas con un alto estrés hídrico y fuentes de energía barata o para países desarrollados es cierto que todos los esfuerzos tecnológicos que se han ido planteando en la industria se han enfocado a reducir el coste por metro cúbico producido entonces aquí podemos ver que ha habido una tendencia excepto ese 5,17 que si no me equivoco es de una planta en Israel dólares esto aquí está en cifra dólares por metro cúbico la tendencia se ha dado ¿vale? ha habido justo antes de la pandemia una especie como de pelea un poquito insostenible sobre todo a la hora de pensar en concesiones de a ver quién conseguía el metro cúbico más barato ha habido un no me gustaría decir esta palabra pero una especie como de conflicto pelea entre Israel y Arabia Saudí a ver quién conseguía los costes más baratos para producir un metro cúbico que llevó a tarifas que estaban en torno a los 0,35 centavos de dólar por metro cúbico lo cual es muy bajo justo después de la pandemia por el alza de los costes de absolutamente todo como bien saben estas tarifas han vuelto a subir y ahí les pongo el caso de Subehad y Mirfa 2 en Oriente Medio que empiezan a demostrar una tendencia hacia volver a unas cifras en torno a 0,507 dólares el metro cúbico por supuesto esto depende luego lo vemos cuestiones geográficas de muchas variables de saber cuál es el coste real de producir un metro cúbico de agua de salada en Latinoamérica en Oriente Medio o en Australia pero si es bueno saber el mensaje de que muchos de los avances tecnológicos buscan constantemente como es lógico la reducción del coste de producción y se han conseguido tarifas muy competitivas en esta diapositiva les pongo un ejemplo un breakdown de cómo es la tarifa de agua y sobre todo es importante por dos cosas uno por entender principalmente que un tercio de la tarifa de producción de un metro cúbico de agua de salada se va en energía la energía es el principal coste a la hora de producir agua de salada luego hay costes de operación y mantenimiento que podrían incluso irse a un tercio y luego costes de financiación el caso que les pongo aquí es de una planta de Arabia Saudí con una tarifa por metro cúbico de 0,655 centavos de dólar por metro cúbico como digo depende esto es Arabia Saudí pero habría que estudiar ejemplos en cada país en cada caso pero que es importante entender aquí los factores que producen esa variación y lo que incluye lógicamente los costes de energía no son los mismos en Chile que en Egipto el coste de capital también no van a ser los mismos lo que cuestan unos asesores financieros en Estados Unidos que lo que pueden costar otros en Sudáfrica y así con todas las variables que estamos viendo pero es importante entender cuáles son los costes que estamos viendo los principales hay muchos otros pero los principales costes que afectan a la hora de estructurar un financiamiento de una de una desaladora y cuáles son las variables que por supuesto geográficamente hablamos hablando estamos estamos viendo que impactan en cada una de estas variables me gustaría también hablar sobre las economías de escala la desalación es un claro ejemplo donde existen economías de escala ¿vale? como pueden ver en el gráfico de la izquierda aquí se ve perdón cinco ejemplos de distintas plantas de 500 de 6.000 150.000 y 600.000 metros cúbicos día de producción si hacemos la división fácil de 1,5 millones que puede costar una planta de 500 metros cúbicos día entre 500 entre la producción de 500 pues nos sale en torno a 3.000 dólares el metro cubo en cambio si nos vamos a las 600.000 nos puede llegar a niveles de entre 850 y 950 obviamente existe una economía de escala y por eso también esto da respuesta a esa tendencia que ha existido en los megaproyectos sobre todo en los mercados más desarrollados de Oriente Medio es cierto que empieza a haber dificultades técnicas en plantas tan sumamente grandes incluso están poniendo cierto freno a avances tecnológicos porque cuando construyes una planta de tal tamaño los constructores y los tecnólogos lo hacen sobre seguro sobre tecnologías probadas con soluciones probadas no quieren estamos hablando de producciones altísimas si no me equivoco Tawila en Emiratos Estados Unidos a día de hoy es la planta más grande con 900.000 metros cúbicos día de producción lo cual es prácticamente la producción que puede tener o más que la producción que puede tener México en su totalidad solo en una planta bueno aquí vamos a hablar ya nos metemos en la participación privada en el mundo de la concepción de nuevo voy a dar unas pequeñas características para que luego mis compañeros de otras empresas van a profundizar en esto pero es importante que tengan ya una idea no les voy a hablar de lo que es una app porque entiendo que todos los aquí presentes conocen pero sí tres características básicas para que se produzca la app la app tiene que haber un ente público o un ente privado que colaboran para el desarrollo de una de una infraestructura en este caso estamos hablando de una planta de salado entonces las tres características tiene que haber una participación privada en la financiación y normalmente luego en la gestión posterior del activo existen las transferencias de riesgos al socio privado pero también el ente público se queda con ciertos riesgos o sea una de las teorías que apoyan el desarrollo de este tipo de asociaciones públicos privadas es que el que gestiona mejor el riesgo es el que se queda ese riesgo no simplemente te transfiero todo sino yo por ejemplo los pastros energéticos pues se puede quedar el ente público el que asegura el suministro de energía porque ese riesgo lo puede gestionar muchísimo mejor que un ente meramente privado dependiendo del país dependiendo del cliente dependiendo de muchas cosas y luego tiene como otra característica que es una relación contractual a largo plazo nos estamos en desalación lo normal es estar trabajando mínimo 20 años máximo 30-35 pero nos vamos a unas relaciones contractuales largas en el tiempo si me permiten me gustaría hablar un poquito de 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 las ventajas que suponen que suponen las app y yo porque llevo toda la vida trabajando en desalación pues pienso única y exclusivamente en en las experiencias que yo he visto en desalación bueno las ventajas lógicamente para el para el ente público es que que se diluyen todas las cargas presupuestarias en el largo plazo de los proyectos en esos de 20-35 años no se no se producen pagos hasta que se finaliza la obra es el ente privado el que avanza todas las necesidades de capital para poder realizar el la construcción de la planta desaladora que normalmente una planta desaladora de un tamaño superior a 20.000 metros cúbicos día suele ser de entre 18 a 24 meses incluyendo la obra marina lo normal es estar alrededor de los dos años y luego que supone para el para el socio público pues lo obvio las fuentes seccionales de financiación la transferencia de riesgos de algunos riesgos no de todos los riesgos al sector privado que mantienen la titularidad o sea la planta desaladora sigue siendo de ese ente público lo que pasa con un contrato de concesión a esos tantos años y luego no esos obviamente esos activos no computan como deuda dentro del balance de las cuentas de ese ente público aquí explicándolo simplemente y sencillamente también hay una serie de ventajas para el ente público cuando un ente privado que apuesta su dinero aporta la financiación estamos hablando de números redondos una desaladora de 100.000 metros cúbicos día podría estar en torno a los dependiendo del país 80-100 millones 80-110 millones de dólares estamos hablando de una inversión alta con un con un contrato de operación y mantenimiento que normalmente ese ente privado como hemos dicho participa con 25 años de trabajo por delante que va a ocurrir el tecnólogo el constructor y el socio financiero van a obligar a que la planta sea de altísima calidad y esté bien operada y bien mantenida para que dé el servicio y dé la cantidad y la calidad de agua necesaria durante los 25 o 30 años de vida del proyecto porque durante todos esos años es ese operador es ese ente privado el que va a recuperar su inversión con una buena rentabilidad todo se ha dicho pero va a tener el beneficio no solamente la rentabilidad lógicamente pero el beneficio luego la parte pública de dar un servicio de calidad durante 30 años ese es el problema que vemos en el modelo EPC más contrato de operación y mantenimiento si una empresa hace una planta asaladora solamente en EPC pues va a hacer un precio para intentar hacer la planta más barata porque normalmente esas licitaciones se dan lógicamente cumpliendo con las condiciones técnicas pero al precio más bajo eso puede suponer problemas cuando estamos hablando de 30 años de luego operación y mantenimiento de una planta en el en el rol del sector privado en la financiación bueno ya he hablado he hablado un poco de esto en la anterior diapositiva pero es importante entender una cosa todos conocemos las apps de hospitales de carreteras de aeropuertos de puertos etcétera en el caso del agua se han visto menos sobre todo que puede haber reticencias sociales a la hora de la participación del sector privado en el agua el agua se considera un derecho de la población es cierto y que los gobiernos los entes públicos tienen la obligación de proveer a la población entonces siempre ha habido un conflicto de hasta qué punto queremos que el sector privado participe en todo esto de todas maneras la tendencia ya lo vemos en una gráfica más adelante está cambiando radicalmente porque se está pidiendo la participación del sector privado como estoy diciendo por todos los beneficios que conlleva sí que es cierto vemos sobre todo en Europa en España hay casos muy obvios de participación de empresas privadas en grandes utilities como por ejemplo aguas de Barcelona o lo vemos también en el caso chileno en la participación de las distintas empresas de agua como aguas andinas ESVAL etcétera o aguas de antofagasta por ejemplo también hemos visto contratos de concesión en tratamiento y depuración en canales de riego pero en menor medida en plantas de desalación pero aunque como bien comentó con un cambio que ha empezado en Oriente Medio y que se está viendo en el resto del mundo en España no lo vimos tanto porque España tenía fondos de la Unión Europea entonces España decidió más hacer las obras en EPC Aquamet quedaba con la titularidad y luego da contratos de operación y mantenimiento durante la vida de la desalador ¿Cuáles son las particularidades del sector del agua para el desarrollo de APPs en América Latina? La situación institucional muchas veces nos vemos con el problema de que tiene la competencia de las decisiones de inversión que tiene la competencia de los aumentos de tarifa hay muchos municipios pequeños existen muchas empresas públicas de servicios que están en bancarrota hablando en plata están en bancarrota y que no tienen capacidad de poder endeudarse hay muchísimo hay un problema institucional en Latinoamérica de no saber ya no a quién dirigirte sino de si esas empresas tienen capacidad real luego hemos vivido amenazas de remunicipalización del sector ¿vale? en ciertos países esas amenazas en el 99 los casos no se llevan a cabo pero sí asustan a las nuevas inversiones si echan para atrás el que si tú estás hablando que hay un un ente que está pensando en volver a hacer público una inversión privada pues ese el dinero es cobarde y huye de esas de esas situaciones luego situación de la inversión y del estado de la infraestructura de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo la región latinoamericana debería invertir el 0,5% del PIB anualmente hasta el 2030 para poder conseguir tener unos estándares de potabilización y tratamiento de aguas residuales de nivel hay éxitos dentro de la región como el caso chileno también Argentina y la nueva ley brasileña que ha puesto si no me equivoco creo es que para el 2033 una cobertura global de agua potable y de tratamiento de aguas residuales que está dando pie a la participación privada con todas las concesiones o privatizaciones que están ocurriendo en Brasil y que siguen ocurriendo incluso con el cambio de gobierno y luego la situación de financiación hay a día de hoy muchas de las empresas públicas que podrían tener episodios de privatización o de concesión de sus servicios tienen tarifas bajas hay unos altísimos niveles de impago en ciertos países gente que consume el agua pero que no paga muchos de los cánones que se dan en ciertos procesos luego la administración pública no los utiliza para la mejora de las infraestructuras sino que los utiliza para otros servicios que consideran más críticos los que sean en Caracas todo esto hace que la financiación la participación privada en ciertos países en ciertos sectores en el sector de la instalación pero en ciertos dependiendo si es municipal si es industrial etcétera eche un poco para atrás la participación privada rápidamente esto sería un típico estructura de una app de una desaladora ¿vale? simplemente decir en la parte de accionistas acreedores o sea se constituye una sociedad específica una sociedad vehículo donde participan los que llamamos socios equity los que aportan capital a la sociedad y luego existen acreedores que aportan deuda normalmente el ratio suele ser entre un 25 un 75% 25% equity y 75% deuda y luego existen una serie de contratos el contrato de PC para la construcción de la desaladora el contrato de OANEM para la operación y mantenimiento de la desaladora durante los próximos 20-30 años el contrato app con el socio público ¿vale? y la prestación del servicio la prestación del servicio puede ser directamente a los usuarios o una empresa intermediaria un solo off-taker que toma el agua y luego la revende aquí rápidamente como pueden ver en el gráfico a la derecha las nuevas contrataciones esto es a nivel mundial de plantas desaladoras prácticamente el EPC está desapareciendo el último dato que tenemos disponible es 2020 el 2020 no es un año bueno por la pandemia pero si ven hay un aumento considerable con ciertas fluctuaciones de distintos modelos de contratación del EPC tradicional a los modelos más concesionales del BO BOT Independent Water Project etc y es una tendencia absolutamente mundial está ocurriendo en todos los en todos los países del mundo termino hablando un poco de las dos cosas quiero hablar rápidamente de las plantas multicliente y las plantas multipropósito es otra tendencia que estamos viendo y hay casos en la región latinoamericana las plantas multicliente es una planta desaladora que da servicio a un tipo de cliente concreto pero son varios del sector es decir por ejemplo el proyecto en APAC en Chile que lo que quiere dar es agua desalada a distintas compañías mineras de la zona de la Amarilla Copiapó que buscan aquí beneficiarse de las economías de escala hacer una planta muchísimo más grande de lo que podría necesitar un solo minero y dar servicio a varios clientes en el caso de NAPAC en estos proyectos siempre necesitas que haya un offtaker un cliente que tenga el suficiente peso como para que comience el proyecto para que sea el trigger client que hace que el proyecto se desarrolle y luego los clientes más pequeños son los que luego se van conectando no quiere decir que no puedas hacer un proyecto multilidente con dos clientes grandes simplemente no por supuesto pero que se busca que los pequeños clientes que no pueden plantearse hacer una desaladora ad hoc solamente para ellos se conecten a estas plantas multilidente beneficios medioambientales beneficios financieros beneficios de coste beneficios de economías de escala beneficios de todo entonces nosotros sabemos que el gobierno chileno por ejemplo siempre ha expresado el apoyo a este tipo de soluciones y por ejemplo el proyecto de NAPAC todavía no está estructurado pero lleva muchos años de trabajo y podría ser un caso de éxito y luego tenemos las plantas multipropósito es decir una planta desaladora que da servicio a distintos tipos de clientes un industrial un municipal o un agrícola también se aprovecha de todos los beneficios que hemos estado hablando anteriormente y en este caso se aprovecha de un beneficio extra por ejemplo el caso de Point Lisas en Trinidad y Tobago aquí normalmente lo que suele haber es un solo off taker que puede ser en el caso de Point Lisas la empresa Wasa que es la empresa de agua de Trinidad y Tobago de tal manera que el privado vende agua a esa empresa y esa empresa luego decide casar con ese agua ¿cuál es el beneficio que se ha conseguido en el caso de Point Lisas? Wasa vende agua a los clientes industriales a una tarifa mayor que la del agua municipal el agua el cliente industrial siempre puede permitirse tarifas mucho más altas en las que se pagan la población por consumo y lo que ha hecho Wasa ha sido subsidiar con el extra de los clientes industriales subsidiar la tarifa del agua de sus clientes municipales siendo que los beneficios que supone para la población local también estas soluciones son bonitas pero tienen sus problemas sobre todo en las multiclientes la estructuración financiera con acreedores que aportan deuda con socios privados que aportan equity cuando tienes más de un contrato de compra venta de agua es complicado desde el punto de vista de los riesgos porque que acontece cuando uno de los clientes tú tienes 10 clientes uno de los clientes por circunstancias cualesquiera deja de pagar quién es el responsable de ese deporte entonces puede afectar a la vida total del proyecto no solamente a ese cliente sino podría afectar a todos los clientes entonces desde el punto de vista de la estructuración de la gestión de los riesgos y de como he comentado antes el dinero cobarde de poder financiar proyectos así todavía hay que mejorar la solución termino me pidieron desde el bit que hablar un poquito de cosas que se están haciendo en tecnología últimas novedades pues pongo aquí dos ejemplos que están muy potentes últimamente la desalación submarina resumiendo mucho consiste en la planta desaladora en vez de tenerla en la costa la tenemos a 400 metros de profundidad en el mar esta idea proviene de de las de la industria de loyangas offshore principalmente de Noruega que trabajan a profundidad desde hasta 2000 metros de profundidad y lo que está buscando es las ventajas que supone estar a 400 metros de profundidad a la hora de desalar principales ventajas la calidad del agua a 400 metros de profundidad no hay mucha biota no hay vida y la columna de presión de agua que tienes por encima de la desaladora hay ahorros en energéticos ahorros en pretratamiento ahorros en Apex en CAPEX y OPEX y a pesar de que es una es una tecnología que todavía no está puesta en práctica al 100% tiene muchísimo potencial también imagínense por ejemplo en el caso de España el coste de la tierra en el litoral mediterráneo es muy alto en comparación con lo que puede ser llevar la huella superficial de la desaladora a la profundidad del mar y luego último hablar de la inteligencia artificial la inteligencia artificial en la operación y mantenimiento de las plantas desaladoras está siendo un gran está suponiendo un gran cambio de de mindset en la operación y mantenimiento de las plantas desaladoras estamos hablando de que hay softwares que toman decisiones por segundo que van aprendiendo por segundo y que van siendo predictivos de tal manera que saben cuando es el mejor momento de cambiar unas membranas cuando puedo aumentar o bajar la presión dependiendo de la salinidad que tengo en ese momento pero al segundo antes se hacía de manera más manual más mecánica el operador iba tomando decisiones y ya no solamente saben al segundo sino que el software va aprendiendo de todos los episodios de todos los días que va operando la planta esto también supone ahorros como digo aquí energéticos de hasta un 10% teniendo en cuenta que la energía como comentaba era un tercio del coste del metro cúbico pues estamos hablando de ahorros importantes y no quería terminar sin comentar el caso de éxito también de una empresa chilena que predice se llama Blum Alert y predice la mediante información satelital predice la avenida de mareas rojas que Chile tiene un problema y Perú Chile y Perú tienen un problema de alga bloom de la exploración de mareas rojas y con la información satelital pueden avisar incluso 48 horas antes a las plantas desaladoras de la llegada de una marea roja que supone esto que la planta no actúa de manera reactiva sino que actúa de manera predictiva eso también ayuda a la inteligencia artificial de tal manera que cualquier toma de decisión sabiendo que llega la marea roja te ahorra químicos energía incluso paradas ha habido momentos en que ciertas mareas rojas de cierta intensidad que no han sido vistas pueden producir la parada total de la planta desaladora y espero espero que a pesar que quería dar una pincelada un poquito superficial de la desalación espero que bueno haya sido interesante y abierto a resolver cualquier duda excelente presentación Andrés realmente nos hemos pasado unos minutos de la hora pero creo que valía la pena que ha sido una presentación muy detallada y precisamente con la combinación técnico-estratégica que consideramos humildemente relevante en esta etapa de información dado que estamos ligeramente pasados en tiempo sugeriría continuar con la siguiente sesión y acumular las preguntas para cuando tengamos espacio así que nada más agradecer a Andrés por su excelente presentación y además por los trabajos conjuntos que junto con la división de agua y sanamiento aquí representada por Germán y tanto con el equipo APP representado en este caso por Gastón y por mí estaremos pronto publicando y desarrollando junto a Andrés y equipo muchas gracias muchísimas gracias Andrés ya pasaríamos a la presentación del siguiente panel de experiencias internacionales públicas y privadas en planificación desarrollo y financiamiento de plantas de salación para ello quiero introducir a Juan Eduardo Chaquiel Torres quien se desempeña como jefe de la división de estudios y análisis financieros de la dirección general de concesiones para que introduzca el panel y modere la sesión muchísimas gracias Juan Eduardo no solo por el panel sino por la excelente coorganización que has estado desempeñando bueno muchas gracias Ancor un saludo y buenos días a todos y todas que nos escuchan en Chile y en la región debo decir Ancor que cuando me propusiste introducir este panel me motivó mucho por la relevancia de los temas que incluye y en eso tenemos que tener en la mente que Chile y muchos países de la región estamos experimentando una sequía prolongada en el marco de los fenómenos asociados al cambio climático y eso nos tiene en un camino de transición hídrica con los consecuentes problemas para la seguridad del recurso y frente a esta realidad urgente somos muchos que tenemos por decirlo de alguna manera la ansiedad de que el Estado no puede llegar tarde y mal coordinado frente a esta necesidad y en ese sentido es muy importante tomar la conciencia de la necesidad de estructurar proyectos robustos y cuando hablo de proyectos robustos me refiero a proyectos que tengan bien definido el cumplimiento de sus estándares ambientales de sus permisos ambientales y también los estándares de las discusiones territoriales verdad que son necesarias en este ámbito es por ello que entonces en este panel vamos a hablar de los temas y a escuchar verdad de los temas sobre planificación sobre gobernanza y sobre financiamiento en materia de exalación nos va a acompañar esta mañana Gilel Mossack él es ingeniero de Mekorot que es la empresa nacional del agua de Israel y también nos va a acompañar Takashi Masumitsu que él de verdad pertenece a la empresa Mitsui que es una gran compañía con presencia internacional en Medio Oriente y en Chile también vamos a escuchar primero porque está perdón la presentación de Mitsui si adelante perfecto Takashi te doy la palabra muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Takashi Masumitsu de Mitsui y es un placer participar en la reunión y es un placer sentarme acá en el centro de la reunión como el general entonces ya pero ya y estoy encargado cargado de jefe de proyectos de infraestructura de Latinoamérica incluso Chile y Perú y Colombia y incluso hidrógeno y agua y energía renovable y la otra serie tipo de infraestructura pero considerando el tiempo límite de hoy les agradezco mucho si me permite hablar inglés thank you so yeah I'd like to start to share our project in the all over but here this chat does not include the past project in the world for example we had a concession in China and Singapore and Europe as well but we already sold such a project so this chart shows that the asset we are currently having so and you can see we have the two potable to water supply concession in Thailand and Mexico and we in Mexico we have the four concession for municipalities that is a big asset and actually I worked for our subsidiary in Mexico to manage the for these five projects in Mexico from 2015 to 2017 after that the bottom of the line as you already know we had the desalination and the conveyance system project to supply the water to BHP space mine in Mejjones so actually I assigned that project from 2017 October when we just signed the contract with BHP and I was in charge of such project for three and four years to manage the execution of the construction and startup for the operation so I have a lot of experience in this water sector and the concentration area and not only in Chile but also in Mexico so based on such my experience I would like to share about our idea about what in Chile what kind of the project for water section will be needed so that is today's my main presentation so firstly I'd like to explain about the background for the um rich client water desalination project why the um rich water desalination project is necessary for Chile the first point it's a obviously as a north part of Chile is suffering from the severe drought so it's very obviously so I I like to skip that point so and the next point is it's a little bit important so um currently some mines big mine only big mines it has their own desalination project right so for example BHP has escondida project and they started the desalination project 2050 if I'm correct but then what they did BHP did is they outsource the whole project desalination project to the third party and fortunately we won that's a competition and we executed the construction so so I'm not person of BHP so it's just my opinion but BHP has the expense to manage the project of the desalination project and the conveyances project and based on my experience that desalination project itself is proven in all over the world and the conveyance system there is a contractor right But the combination of those projects is very difficult to manage because you have to manage the old schedule on the desalination plant and the old schedule of the convenience system. And you have to take a risk or a post-risk, right? So that is one of the reasons that BHP, it is my opinion, but BHP decided to outsource the project to the third party. Not only is the purpose for saving the capex, the investment, but also such a function is very complicated and they decided to do. So currently, some mines try to manage by the end sales, but the project is very special and it's a combination of the conveyance system and whatever. So that's the second reason. And the third reason, yeah, as mine is not the only party who needs water. As you know, as a middle of the size or small size industry and mines also needs water and agriculture as well and the community and in the future, hydrogen project needs water as well, right? But unfortunately, the capex for the desalination and the conveyance system project is a very big, right? Big capex. So it's not possible for those industries to have its own projects. So that's why they want to have the water, but they don't have the creditability, nor they don't have the money to invest. So that's why the March client water destination project is necessary for not only the mine, but also the whole industry and the people and agriculture and the hydrogen project in the future. So that is a third point. And as long as I understand, in the last year, the beginning of the last year in Chile, the water code is reformed. And the new water code says the first priority is the human consumption, the water, the first priority is the human consumption. So that means when even the big mine wants to start its own desalination project, they need to think about how to contribute to the human consumption. Because that's kind of the area, all people, all industry are suffering from the lack of water, right? So the mine has to think about how to supply the water, not only the mine, but also the community. So that means the last point, the social license is very important. So when you think about this desalination project, you have to think how to contribute to all community, all area in the world. So that is the last point. So with those backgrounds, March client water desalination project is necessary, absolutely necessary for Chile. But of course, there is a difficulty and this type of the multi-client desalination project. So I pick up some point of the difficulty of the project. And the first point, and a long timeline to supply desalinated water. So please think about that. If we decide to start the desalination project today, how long does it take to supply the water? So first, you have to start preparation for RCA, right? Of course, you need to have several maritime concession or several permission, but the bottleneck of the process is RCA process. And first, you have to look for the land and location, project location and the coastal side, right? And then you have to have the impact of study and you have to observe four seasons. So that means that you take at least one year. So, and considering the preparation for the other, you have to design the capacity of the desalination plant. And of course, you have to design the loot of the pipeline to supply the offtaker. But in this stage, it's very difficult to negotiate with the potential offtaker because for potential offtaker, they need water now. But when we discuss at this stage, it takes, please see the below. After that, RCA takes two years and the negotiation one years and the construction is 2.5 to 3.5. So that means even we negotiate at this moment with offtaker, it takes six years to have the water. So do you think really offtaker think about such an option? In the six years. So the answer is not. So that's why it's very difficult to arrange offtaker and design the project at this stage. But anyway, it takes one and two years at least. And then normally it takes two years for RCA process. And fortunately, if you have the approval or RCA, normally Mitsuji discussed with many developers for such type of multi-client designation project. And almost all of them say after the approval of RCA, we can start the construction. But in reality, it's impossible because the project needs a thousand documents for the contract. And here is an example of take agreement and the EPC on the agreement and, of course, project finance agreement, land, energy, and right-of-way, and et cetera. So you have to at least one year to negotiate and settle and sign at the same time. So, for example, the BHP case, if I'm correct, after they obtained their RCA 2015 or 14, and after three years, they finally decide to have the tender and decide to nominate the developer. So even the captive project, it takes two years or three years. And the codec case is still negotiating, right? So at this point, it is also important. So this type of project is not easy to have for the documentation. So that is the point. And after that, as you know, the construction, normally it takes from 2.5 to 3.5. So one of the biggest difficulty challenge in this multi-client design project is a timeline, okay? And, of course, from now on, considering the ESG is a point of view, we need to use renewable energy for not only the desalination plant, but also the compostation, the combiance system. But normally the desalination plants are working 24 years. So it's a little bit of a challenge. But I believe the detail of the technique will be discussed in the afternoon with the professionals, right? So these are the, and that, so as I mentioned, the CAPEX in this water supply project is quite high. And maybe some of the, you remember, three years ago or four years ago, some people suggest the concept of the water highway from the north part of Chile to Santiago. And that concept is very good, and I love that. But the difficult problem on that concept is at this point, high CAPEX. And this is a very lovely estimation, but based on our project, the cost of the pipeline is almost around 1 million per kilometer. Of course, it depends on the size of the pipeline, but yeah, you can easily, you can calculate how much it does it cost. But it's not included the desalination cost, and it not included as a pump station cost. So you have to have the pump station and the desalination, and that is on top of that cost. But you have, for example, 2,000 kilometers of pipeline, you need the 2 billion US dollar, and who can pay for that cost. So that is a difficulty. It's not the transmission line. So if you have the transmission line, it's easy to connect, right? It's a line, just a line. But the pipeline is a very big size and heavy, and you have to import from the overseen, and it's very costly, right? So that's why we have to optimize the route of this such as a conveyance system, the pipeline. So that is the difficulty to cover all areas. And the second point is a restriction in the capacity of the water supply due to the pipeline design. So, okay, so once you have the offtaker, you design the size of the pipeline, because it depends on the size of the pipeline. It's a capacity to supply the water as it defined. So if you have the pipeline for 1,000 liter per second, and, but in the future, if you have the additional offtaker, you have to, you cannot supply the water through the dust pipeline. You need another pipeline, but it means you need another 1 million kilometers of the pipeline, right? So it's not economical. So the difficulty is how much capacity you secure to supply the water. So that design is very difficult, but it should be optimized for the success of this project. So that is about, right? And this necessity is a scale-up plant. Yeah, as mentioned in the last section, so if you have the bigger desalination plants, the cost will be cheaper. But it's not the Middle East here in Chile. As I mentioned, the water demand is limited in each party. Of course, there are many water demand in Chile, but it's not what centralizes the water demand. So that means it's different. And each client has each timing to their water demand, right? So if they have the water demand at the same time, it's easy to contract. But each client has each timing and each portion, and it's not so big. So the challenge is how to optimize the size of the plant and the timing of the offtaker. So that is the second point. And the third point is the long-term offtake agreement. So when you arrange the finance, of course, the bank needs a long-term offtake agreement with reliable offtaker. But for example, even in mine, they have its own mine life, right? So if the mine life is only 10 years more, so the mine can offtake 10 years, but not 20 years. But for the developer, it's very difficult to just have the 10 years offtaker. So it's a challenge is how we can get the long-term offtake agreement. And in addition to that, as I mentioned, such offtaker should be creditable. Because if it's not the creditable offtaker, of course, we cannot supply for a long time because maybe they will be bankrupt in the day after the signing day. So that's why the creditability is very important because a developer invests a lot of the capex to the project. So offtaker also need to put their guarantee or parents' guarantee for the project in the general area. And the last point, the last challenge, and setting the tariff adjustment. So as I mentioned, in this multi-client destination project has various offtakers. So each offtaker has each business. And for example, the agriculture and the residential consumption, it's a potable water. Of course, they cannot pay for the desalinated water because it's very expensive. But let's think about that. If mines can buy the water and they take a burden, some burden of the capex, the part of the agriculture and the residential consumption, and it's, how do you say, it'll be a social license. And for agriculture, maybe they can just pay the opex, not the capex. So we can combine. So the interesting thing in Chile is Chile has a mining sector who can pay for the water cost and the desalinated water cost. So what do we have to think is how we can allocate such a capex to the customer, each sector. So considering that if we can realize such a structure, of course, we can expand agriculture in the north, even north of the parts. So yeah, my dream is to irrigate the desert in the agriculture with such a desalination water. But anyway, we have to think about the adjustment to such a tariff. And of course, we have to consider the distance is important for the tariff because it's far further and the cost is more expensive. And the volume, if one of the capex can purchase the big volume, of course, we can provide the very competitive tariff. And the tariff is also important and the creditability and the expansion, the possibility of expansion or availability is also important. So you have to think about a lot of the elements in the tariff structure. But based on our past experience, we have many ideas and how to adjust to the type of adjustment. So this is our resource. And in relation to the bankability, I just put a little bit comment here. And first of all, developer requires a payment guarantee from the creative of the government. So as I mentioned, to arrange the project to finance, the banks lend its money for the project, not to the company. But this type of the multi-client desalination project is not reliable because they have the small and medium clients and they don't have enough creditability for project finance. So we need some support for that point. And in the tender process, if you are a concession owner, so we strongly recommend that you need the experienced advisor on project finance or any other finance experience. For example, I cannot clearly mention about the example, but the last year we had an project and we are seriously think about participating in that project. But finally, no party submits its binding proposal due to the lack of the capability of the advisor by my analysis. And if the concession owner has a reliable advisor, maybe they can communicate with the biters and owners and they suggest the right, appropriate way to that. But unfortunately, they didn't have enough capability. So in the end, the biters expand, invested to the participate to prepare the proposal and we pay a lot. And also, the government also pays for the advisor and that takes the time. so, but finally, it does make anything. So that is not good for every party. So it's very important. Maybe sometimes that advisor cost will be higher, but you have to think about what is the benefit of the project. And so that is my second suggestion. And the third point is, of course, banks should give their commitment to the project contributed to the ACG ESG projects. It's a type of the green project. So I mean, this should be flexible on this challenge or innovating a project. So that is a second. And the last point is it's just the idea but it's not only but for example in the Colombia as a government has a very unique tax system and under Colombia law 1715 and they can provide the tax benefits and including the corporate tax reduction and exemption for the and the customs in the renewable energy project or hydrogen energy hydrogen project. So maybe I believe in the I know it takes a long time to get but that is one of the ideas to promote this type of a project. And simplify the permitting process as I mentioned it takes so long time to obtain the RCA so simplifying the permitting process is important. And sometimes the project is suffering from the communication with the communities and authorities so facilitated leadership is appreciated from government. And the last point we have not only the infrastructure we have a lot of experience in the agriculture project as well. so that's why we are thinking not only to develop the water project but also in the meantime we irrigate the land in the desert in the north part of Chile for the water demand creation. So that is my presentation today and yeah I am not sure how much you know about this point and I can explain very in detail if you want but today yeah I like to stop here and if you have any questions please let me ask muchas gracias Takashi creo que nos hiciste un completo análisis sobre los factores que inciden en la estructuración de un proyecto en especial con mirada con carácter en multipropósito en vista del tiempo vamos a avanzar en en panel este y ahora el contacto es con Gilel Mossack de la empresa nacional del agua de Israel Mecorot no sé si está el contacto de Gilel buen día si me escuchan hola hola escuchamos pero no vemos la presentación que tendrías que compartir tú por favor mil gracias de antemano bueno se ve ahora por favor si ahí ahí está cargada quizás en modo presentación bueno quiero aprovechar también de agradecer a la oficina económica de Israel en Chile por su colaboración en el contacto con los panelistas que nos acompañan hoy de ese país gracias Gilel adelante bueno buen día soy ingeniero de agua en Mecobot director del departamento de energía voy a hablar un poco de nuestra experiencia de integración y plafinicación de plantas desalizadoras en Israel bueno voy a empezar a decir que el suministirio de agua de Israel consiste en tres fuentes principales que son las perforaciones desalinización y el mar de Galilea el sistema está preparado para recibir agua de las tres fuentes siendo una gran flexibilidad operativa se puede ver que en el año 2000 no teníamos ni un jugo agua de desalinización y bueno en año 2006 y después más se empezó a entrar mucha más agua de las plantas y cada año nosotros tenemos que pensar de qué fuente va a llegar el agua y por eso hay mucha importancia de la flexibilidad del red perdón no está en modo presentación entonces no está corriendo las láminas segundo no está no está no está por qué ahí sí, ahí estaba ahí ahora no está la vista, pero justo estaba bien Agua ¿ustedes tienen la presentación que me mandé ayer o? no en el último momento funcionó si quieres intentar otra vez ¿no? buscamos para ponerla espera ¿no? ¿se ve? sí, sí, ahora sí muy bien bueno, al final bueno eso es una mapa de las plantas que tenemos en Israel que está en la costa del Mediterráneo que bueno ahora tenemos más de 800 millones cúbicos por año es una vista de cómo cómo se ve la planta y la planta está con una colaboración de un una reserva si un una estación de bombeo de Mecorot que el agua llega de la de la planta a nuestras reservas y con el bombeo se empuje al al red nacional el agua se puede ir como toda la red está conectada a todo el país el agua puede ir a cualquier parte a cualquier momento ¿está? eh eso eso cambia eh eh la sistema de el 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 abastecimiento en Israel cambió mucho en los últimos 20 años cuando ya la población creció y y llegamos a un punto que el agua que que tenemos de los pozos y los y el mar de Galile no no era suficiente para la población y y cuando empezamos planificar las nuevas plantas eh tenemos que eh acomodar la el 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 red eh para 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 poder colebrar con las con las plantas y se si puede algo que algo de mar de Galile se demora siete días a llegar a la red ahora los agua de de la planta se demora tres horas así que todo todo el modo de pensamiento de del red tiene que cambiar para 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 acomodar eh el agua que viene veintio veinticuatro horas de las plantas el el agua potable de la planta se creció de tres por ciento en el cuatro a más de setenta cinco por ciento en dos mil dieciséis es un crecimiento muy 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 alto y tenemos que planificar todo para que para que para que nuestro sistema de avisamiento de agua va a ser va a estar eh 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 se puede eh coliberar con con este cambio de 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 fuente eh ese es un ejemplo de del plan que que hay cada año para un planta deslizadora se puede ver que tenemos la producción diaria eso es por un año eh producción bimisterial y también lo por ciento mensual eso está eh este plan es para cada planta en eh eh en un año digo sabemos cuánto eh tiene un plato de producción en cualquier momento del año eso es muy importante porque tenemos que hacer una balanza de agua de los diferentes fuentes fuentes y eso es muy importante para para que podemos prepararnos y acomodarnos a a todos los diferentes fuentes y las plantas eh en nuestra en nuestra red nacional eh bueno también cuando cuando hablamos con Juan y y tenía los digamos los puntos principales que nosotros pensamos que hay que compartir con ustedes hoy de todo el asunto de las plantas desaladoras en el sistema de abastecimiento de agua la integración la planificación eh había una pregunta que 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 hacemos con cómo es el proceso acá en Israel te voy a decir que el proceso se tiene en cuenta hay una advencia pública eh y también tenemos en cuenta los efectos ambientales de de las plantas eh la cantidad de producción para cada desalizador y la fecha de entrada recordada para el trabajo son determinados por el estado de acuerdo con un plan de trabajo plurianual nosotros planeamos cuánto y cuándo tiene la planta que empezar a trabajar por supuesto que no se sabe como no se sabe exactamente eh cuándo se tiene que bueno que entrar a trabajar pero tenemos la digamos el año y la cantidad que nosotros pensamos que esta planta tiene que empezar a trabajar y de eso se va atrás digo decidimos y vamos atrás para ver cuándo necesitamos esta planta y qué hay que hacer qué es el proceso para que está en la fecha que lo necesitamos las instalaciones están diseñadas para ser construidas muy cerca del área de consumo eso eso como 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 hablamos es más efectivo que la planta está cerca de lo consumo a veces es a veces se puede hacer y a veces bueno también no siempre se puede hacerlo pero tiene mucha está muy efectivo y tiene y si si la planta está cerca del consumo eso se puede bajar la el 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 gasto de del agua como 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 le dije antes en Israel todo el red está conectada así que podemos el agua el abastecimiento está preparada y lista para para tomar un agua de un parte y consumo en el otro parte un punto más que a los desalizadores están obligados a suministrar una cantidad anual de talle a un nivel diario si hablamos antes existe una calidad definida para el suministerio salinidad 20 de miligrón y boro punto tres esto es con el propósito de mejorar el agua y fluente eso es muy importante porque cuando uno piensa del círculo de agua en Israel más de 85% de de agua se va a reutilizar para la agricultura así que cuando uno piensa del círculo de agua hay que pensar que no solo se usa y después no vale la pena una parte mayor de esta agua tiene que puede ser reutilizada así que hay que pensar en ese también el agua de los desalizadores es es absorbida por Mecorot Mecorot es la compañía nacional de agua en Israel es una compañía pública pública del estado y está encargada de todo el abastecimiento en nivel nacional digo las plantas son privadas pero el abastecimiento de agua nacional está pública de Mecorot Mecorot tiene parte con el estado de planificar y mantener y abastecer el agua en el nivel del país esto es importante porque nosotros tenemos se ve todo de arriba en un nivel nacional y no solo la planta que bueno a veces tiene otros otros tiene que es una compañía privada se adaptó el sistema nacional para recibir agua de las plantas de desalinización hablamos de eso que es muy importante para hacer el efectivo de recibir el agua de las plantas a cada instalación se le dio una liquidación separada y un precio diferente por metro cúbico es no todas las plantas como llegaron las plantas en fechas diferentes cada uno tiene su su precio y su liquidación se puede decir que los precios bajaron en los años y también en los plantas nuevas que vamos a recibir va a ser un precio más bajo que las plantas digamos las plantas que ya están varios años hay un costo de compensación para cada metro cúbico de agua desalinizada no incorporada digo por supuesto que eso está dentro del contacto con la con la con la planta que tiene que tener un garantía que 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 un 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 parte de por supuesto de 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 del agua está si no si no lo si no lo compensamos si no si algo falla y el agua no está recibida con el red el modelo de contación es un biotipo 25 años al final de lo cual es las instalaciones se transfieren al estado y generalmente se lleva un un cabo una nueva liquidación bueno ya no estamos ahora vamos a tener el primer poco de año vamos a tener la primera planta que ya va a terminar el 25 años de biotipo y parece que vamos a hacer una van a hacer una planta más grande pero bueno esta planta no va no va al estado pero va a ser va al estado pero va a ser otra 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 liquidación porque bueno el asunto es que las plantas van a quedar privadas voy a voy a terminar con algo un poco diferente para que para para demostrar una otro modo de otra forma de pensar de de abastecamiento nosotros esa es la costal de acuífero tenemos una planta grande ahí pero a veces en el invierno aprovechamos el agua soviente y rellenamos el acuífero para que podamos usar el agua en el verano tenemos pozos ahí y los rellenamos en invierno y lo y usamos el agua cuando necesitamos el consumo del nivel alto en el verano así que eso es para darle para a ustedes que hay hay mucho en este sentido de cómo abastecer el agua y formas de pensar a veces diferente en todo el asunto de de las plantas bueno así que yo termine muchas gracias Gilel te agradezco mucho la presentación creo que son mensajes muy relevantes los que nos has entregado pensando en la planificación en los requerimientos de planificación es muy importante finalmente que antes de entrar a pensar y definir y estructurar proyectos óptimos hay un paso antes y ese paso antes es entender muy bien qué necesidades de agua hay y para qué y hecho esos estudios esas planificaciones luego entrar a definir el perfil del mejor proyecto del proyecto óptimo para satisfacer las necesidades creo que son mensajes muy relevantes para los que trabajamos en agencias públicas así que bueno esperamos continuar un contacto contigo más adelante y de nuevo muchas gracias por el tiempo que te has dado para compartir esa experiencia muchas gracias a ustedes perfecto Ancor bueno te doy la palabra para la continuación muchas gracias Juan y muchas gracias a Gilel de parte de Mekorod y a Takeshi de parte de Mitsui la verdad que han sido presentaciones muy 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 interesantes y relevantes en este punto no sé si alguien en la sala tiene preguntas nosotros en las preguntas virtuales las estamos compilando para poder dar respuesta organizada a todas ellas si no hay ninguna pregunta en este momento en la sala vamos a hacer una breve pausa hasta las y media donde arrancaremos con un poquito de antelación el siguiente panel técnico de concesiones en plantas de desalación tecnología sostenibilidad y el nexo de agua energía donde presentarán SACIR y la asociación española de desalación y reutilización AEDIR y la israelí desalination society así que hacemos una breve pausa técnica de unos ocho minutos para que los que estén aquí puedan tomar su refrigerio y cada uno en sus hogares hacer una pausa en sus espacios de trabajo y nos vemos en ocho minutos muchas gracias a todos estamos conectados por favor permanezcan en el mismo link conectado y con la conexión y así no tendrán ningún problema a la vuelta gracias y así no tendrán Gracias. 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 Hola a todos, tanto a los que están en la sala como a los que nos acompañan de toda la región y el resto de países del mundo conectado hoy con nosotros. Vamos a continuar con el panel técnico de concesiones en plantas de desalación, tecnología, sostenibilidad y nexo agua-energía. temas que son prioritarios en la zona de la ciudad, temas que son prioritarios y que son prioritarios y que son prioritarios y que son prioridades que han sido acordados por la Dirección General de Concesiones como para nosotros como Grupo BIDI y que sin duda marca la pauta del por qué entendemos las concesiones en desalación como una apuesta decidida para el desarrollo de infraestructura de una manera eficiente, sostenible e innovadora. Y para conocer todas estas mejoras y avances de la industria en temas de innovación y sostenibilidad, y en concreto para también entender algo que es prioritario, no solo para Chile, sino para el conjunto de la región, que es entender la mejor manera de combinar los recursos energéticos con el desarrollo del agua desalada, queremos poner especial énfasis en esta parte. En el panel que viene a continuación, vamos a tener la suerte de contar tanto con SACIR y la Asociación Española de Desalación y Reutilización, como con la Israeli Desalination Society. Comenzamos la primera de las ponencias con Domingo Zarzo Martínez. Domingo es director de innovación y proyectos estratégicos en SACIR Water Concesiones, y a la vez es el presidente de la Asociación Española de Desalación y Reutilización, licenciado en ciencias químicas y doctor en agua y desarrollo sostenible. Domingo cuenta con 35 años de experiencia en el sector de la desalación, con grandes proyectos tanto en España como Australia, Oman, Israel, incluso Chile, Argelia y otros que él nos comentará. Es una suerte contar hoy con Domingo, así que muchísimas gracias. Domingo, te pasamos la palabra para que proyectes tu presentación. Muchísimas gracias. De acuerdo. Muchísimas gracias a vosotros, gracias al Banco Interamericano de Desarrollo y a la Dirección General de Concesiones dentro del Ministerio de Obras Públicas del Gobierno de Chile por darme esta oportunidad. Como decía Ancor, yo voy a participar representando a la industria española, a la Asociación Española de Desalación, pero lógicamente voy a dar unas pinceladas y perfiles también de mi empresa SACIR, que es donde he adquirido la experiencia en temas internacionales y donde puedo contar ejemplos concretos. Bueno, supongo que desgraciadamente, como somos varios los ponentes que estamos hablando de experiencias internacionales, probablemente nos repitamos en alguna de las cosas, desgraciadamente. Y bueno, espero que les sea de interés y asimismo, si puede alguien controlar el tiempo y ve que me voy a pasar, pues agradecería que unos minutos antes me lo hagáis saber para acelerar en la última parte de la presentación. Bien, bueno, pues voy a comenzar la presentación. Un momento, aquí estamos. Bueno, lo primero es lo más simple, ¿en qué consiste una desaladora? Que es un proceso de desalación, lógicamente una desaladora de agua de mar consta de una captación y un bombeo de agua de mar. Posteriormente tenemos un pretratamiento cuyo objeto es proteger a las membranas, que es la parte más sensible de las instalaciones, por medio de pretratamientos físicos, que llamamos convencionales, filtraciones, como las que se utilizan en piscinas o en potabilizadoras, o también de membranas y productos químicos. Luego tenemos el bombeo de alta presión, que lo que hace es introducir a presión el agua sobre las membranas, que son las que producen el proceso de desalación. En el caso concreto de las desaladoras de agua de mar, además tenemos una recuperación de la energía que queda residual en la salmuera, que es la que nos permite trabajar con un consumo energético más reducido. Bueno, una vez que tenemos el agua desalada, obtenemos un agua desalada de alta calidad que hay que condicionar con el postratamiento de acuerdo a la calidad que se requiera en el uso, puede ser agua para industria, potable o para agricultura, y tenemos un concentrado donde tenemos las sales procedentes del proceso de desalación. Bien, respecto a la desalación en el mundo, en la actualidad hay unas 20.000 desaladoras, cerca de 100 hectómetros cúbicos al día, aproximadamente el 60% es tratamiento de agua de mar, el resto sería desalación de agua de otros orígenes, que puede ser incluso aguas residuales, y aproximadamente el 65% se realiza mediante la tecnología de hermosis inversa, con el resto del proceso siendo básicamente evaporación, etc., aunque están en franca regresión dado su alto consumo energético. También tenemos otras tecnologías como la electrodiálisis reversible o la nanofiltración utilizadas en aguas salobres. Bueno, España es el quinto país en capacidad instalada a nivel mundial, tenemos una producción aproximada de 5 millones de metros cúbicos al día, y en España ya representa el 9% de toda el agua potable suministrada, con algunas regiones como las Islas Canarias, incluso en algunas islas donde el 100% de agua viene de la desalación, lógicamente porque no hay otro tipo de recursos. No quiero aburrirles con datos, pero tenemos aproximadamente unas 800 desaladoras, y el comienzo de la desalación se produjo en España en el año 1964, en la isla de Lanzarote, con una pequeña planta de evaporación. Digo aquí, es una rareza, bueno, a nivel mundial el agua desalada se utiliza principalmente para usos municipales, pero, por ejemplo, para la agricultura, pues el porcentaje a nivel mundial no supera el 3%, pero en España tenemos un altísimo porcentaje de uso del agua desalada para la agricultura, superior al 21%, que comentaré más adelante porque creo que es de bastante interés. Bueno, la Asociación Española de Desalación que represento fue creada hace 25 años, en el 98, para promover la desalación y reutilización sustentable. tiene más de 200 miembros que cubren toda la cadena de valor y 7 de las 20 mayores empresas del mundo en desalación son españolas y aparte tenemos ingenierías y consultoras, consultores de distinto tamaño, operadores, administradores, etc. Aquí pueden ver algunos logotipos de empresas que son afiliadas a Edir y comentarles que en el próximo mes de junio de este año tendremos nuestro congreso número 12 internacional en la ciudad de Granada, al que les invito a asistir si tienen interés. También dentro de Edir la formación es una clave para el desarrollo del sector, la educación. Desde hace nueve años tenemos un curso online de especialista universitario en desalación y reutilización que está en combinación con la Universidad de Alicante, España, y es un curso oficial de la universidad para desarrollar este tipo de profesionales. Y desde el año pasado hemos establecido una colaboración con Aladir, con la Asociación Latinoamericana de Desalación, que realiza también una capacitación efectiva en desalación, un curso de duración de una semana que además incluye visitas a grandes desaladoras próximas a la ciudad de Alicante, también en colaboración con la Universidad de Alicante, España. Y además este año se hará del 5 al 9 de junio, justo la semana antes de nuestro Congreso Internacional de Granada, por lo cual creo que es una buena oportunidad para visitar el país. Bueno, respecto a esta tabla, refleja un poco cuál ha sido mi experiencia en desalación a lo largo de los años en grandes desaladoras. Aquí tienen ustedes las desaladoras que ha desarrollado SACIR a lo largo de nuestra carrera, desde el año 95, cuando se creó la división de agua. Y como ven, pues hemos hecho grandes proyectos en países como Israel, Australia, Oman, España, por supuesto, Chile, etcétera, con distintas modalidades contractuales. Hemos hecho plantas en concepto de PC, en Australia comentaré el modelo Allianz, que es diferente, y modelos concesionales a distintos años. De hecho, muchas de estas plantas todavía las seguimos operando porque eran concesiones de 20-25 años. Decir además que para nosotros la sustentabilidad es un driver en nuestra actividad. De hecho, el Sustainability Yearbook de 2023 sitúa a SACIR entre las nueve mejores empresas internacionales de infraestructuras en aplicación de buenas prácticas medioambientales y sociales. Y también innovadora. El año pasado, de hecho, recibimos, bueno, hemos recibido este año, respecto al año pasado, el Premio Nacional a la Innovación 2022 del Ministerio de Ciencia e Innovación en la categoría de gran empresa que entregó al presidente de SACIR, su majestad rey de España, hace escasas semanas. Bueno, ¿cómo ha ido creciendo en España la desalación? Ya comenté que la desalación surgió en los años 60, fue primero creciendo en las islas y luego dio el salto a la península, pero realmente el gran empujón o crecimiento exponencial de la desalación se produce en el año 2004. El gobierno recién entrado en el gobierno decide derogar los planes hidrológicos anteriores que planeaban cubrir el déficit hídrico de la costa mediterránea con un trasvase desde el río Ebro hasta el sur y decide hacer un gran plan de desalación. Entonces se crea el programa agua que incluía unas 20-25 plantas desaladoras junto con proyectos de reutilización. Y estas plantas suministrarían aproximadamente 700 hectómetros cúbicos al año de agua. Los costes de producción fueron diseñados en un entorno de 0,506 euros. He puesto ahí la equivalencia en pesos chilenos, he aplicado el cambio reciente de hace unos días para que puedan ver. Y en principio el diseño de este plan contemplaba que, por ejemplo, infraestructuras turísticas como los campos de golf bajaran a un precio superior, el agua potable a otro precio y, por ejemplo, los regadíos tuvieran un coste inferior. De hecho, en la actualidad, con el incremento de la sequía y la reducción de los trasvases de agua debido al mantenimiento de caudales ecológicos, el gobierno español ha aprobado hace unas semanas una subvención del precio del agua desalada para los agricultores a 0,42 euros por metro cúbico para que puedan soportar el precio del agua desalada que algunos cultivos, como comentaré más tarde, no pueden soportar. Bueno, no quiero aburrirles demasiado con el plan, pero aquí pueden ver la costa mediterránea. Fue una inversión de aproximadamente 1.800 millones de euros, abajo tiene la equivalencia en pesos chilenos, que es un número bastante difícil de comentar. Y bueno, como decía, la mayor parte de las inversiones fueron en la costa mediterránea de España, que lógicamente es la zona donde tenemos mayor sequía, pero curiosamente donde tenemos también una agricultura muy floreciente, por tanto, donde las necesidades de agua son más importantes. Bueno, ¿cuáles son los retos principales de la desalación? O aquellas cosas que utilizan los detractores de la desalación para decir que no es algo sostenible. Bueno, pues los mensajes siempre son los mismos. Consume mucha energía, el concentrado de salmuera es dañino para el medio ambiente, o el precio del agua es muy cara. Bueno, esto lógicamente para alguien que sea técnico, quizá tiene menos interés, pero como mensajes que yo lanzo a la sociedad, que en general está menos informada, pues por ejemplo, consumo de energía, la energía que necesitamos para desalar el agua que necesita una familia de cuatro miembros durante un año, es igual a la de su refrigerador. Por tanto, estamos hablando de... Claro, la gente dice, es que una desaladora grande consume muchos gigavatios de energía. Sí, pero por favor, divida usted eso por metro cúbico o por litro producido, o a cuánta población, cuántos millones de habitantes estaba dando a usted agua. Entonces, es un mensaje. Respecto al concentrado de salmuera, incluso en el Golfo Pérsico, que es un lugar de poca profundidad y con poca circulación, donde hay millones y millones de metros cúbicos de concentrado, hay estudios que dicen que el incremento de salinidad debido a este concentrado es inferior al 5% del incremento de salinidad debido a la evaporación natural del agua. Y decir también que gracias a los nuevos sistemas de vertido, en el cual primero se mezcla ese concentrado con agua de mar para bajar su salinidad y luego se utilizan difusores de alta eficiencia para mezclar el agua muy rápidamente, a muy pocos metros del punto de vertido ya no hay diferencia entre el agua de mar y el concentrado. Por tanto, en el caso concreto de agua de mar, el impacto ambiental de estos concentrados es insignificante, como además se ha demostrado científicamente. Respecto al coste del agua, pues también la población en general piensa que es algo carísimo, un euro, un dólar, metro cúbico, eso es demasiado, pero no se dan cuenta que están pagando el precio del agua embotellada a 500 euros, 500 veces más caro. O incluso si hablamos de aguas boutique o de alta calidad, no quiero decir nombres, pero hay incluso que se están pagando 5.000 veces más caras que el agua de salada. Entonces, son mensajes que me gustaría desmentir. Bueno, aquí tenemos el evolución. Lógicamente, el mayor de los costes, el mayor componente del coste del precio del agua es el coste de la energía, que puede suponer un 40-60%. Pero aquí vemos cómo ha ido evolucionando el consumo de energía con el tiempo. Desde los años 70, con valores de 20-25 kilovatios hora metro cúbico, en las plantas de evaporación, hemos conseguido llegar a valores de menos de 3, 2,5 o algo así. Creo que ninguna industria ha hecho un esfuerzo tal por reducir 10 veces su consumo. Y además vemos que estamos muy próximos al límite termodinámico de desalación de agua de mar. Es decir, nunca podremos desalar por debajo de un kilovatio hora metro cúbico, por lo cual es muy difícil ya bajar más el consumo energético, porque estamos en unos niveles bajísimos. Y entonces, ¿qué podemos hacer para reducir el precio del agua desalada si no podemos bajar ya el consumo energético? Bueno, es fundamental el uso de energías renovables, reducir la dependencia energética de otros países o de otras regiones. Por supuesto, el incremento al máximo en la eficiencia energética, turbinados cuando tenemos distintas cotas para manejar agua y concentrados. También la industria tiene que seguir haciendo esfuerzos en la mejora de membranas y otros componentes. Y, ¿por qué no? Pues a lo mejor regular precios para ciertas aplicaciones que sean estratégicas para el país, dar algún tipo de ventaja, subvenciones, o incluso algún tipo de subvención al precio de la energía para la producción de agua, etc. Estas fórmulas se utilizan en algunos países y están ahí. Bueno, respecto a la implementación de las energías renovables, bueno, hay formas de utilizarlas de distintas formas, o como aporte de energía o dentro del proceso. En general, en los procesos de desalación por membranas, utilizamos la energía eléctrica captada mediante eólica o fotovoltaica para alimentar nuestras plantas, pero tenemos algunas dificultades para su implantación. Una, que lógicamente, como he dicho, una gran desaladora consume puntualmente mucha energía. Entonces, producir esa energía en ese lugar exacto es complicado porque hablamos de mucha energía en un momento. Entonces, tenemos que recurrir a almacenamiento de energía, lo cual no siempre es barato. Además, desgraciadamente, las desaladoras suelen estar en la costa y generalmente en países como España es la zona más turística, con lo cual es difícil encontrar espacio para poner un plan, por ejemplo, parque solar o eólico. Y por otro lado, el mejor lugar para instalar una desaladora no tiene por qué coincidir con el mejor lugar para la producción de energía renovable. A lo mejor el sitio donde estamos o no tiene buena radiación solar o no tiene suficiente viento para eólica, etc. Entonces, tenemos que ir en esta dirección. En todos los países se está trabajando en esta dirección, pero nos enfrentamos a unas dificultades que hay que ir superando. Aquí pueden ver la evolución del coste del agua desalada con el tiempo desde el año 2001 hasta el 2022 en distintos países y vemos que la tarifa, el precio de... Bueno, vemos distintos tipos de contratos en la tabla, tanto EPC como modelos concesionales, y vemos como la tarifa en dólares metro cúbico ha ido reduciéndose desde valores 0,7, 0,80 hasta valores que en la actualidad están por debajo de 0,5 dólares metro cúbico. De hecho, los últimos proyectos de los que se está hablando en Oriente Medio, fundamentalmente en Arabia Saudí, se están encontrando incluso valores por debajo de 0,4 dólares metro cúbico. La semana pasada tuvimos un encuentro con la Saline Water Corporation, que es la empresa más grande del mundo de desalación, la empresa pública del gobierno de Arabia Saudí, y nos decía que siguen trabajando para reducir el precio y se fijaba en un objetivo como 10 años a llegar casi a valores de 0,35 dólares metro cúbico. Yo lo veo muy complicado, pero bueno, pues es una ambición en la que hay que seguir trabajando gracias a las renovables y a otras medidas para conseguirlo. Lógicamente, cuando hablamos de este tipo de tarifas, estamos hablando de unas mega plantas, de plantas muy grandes, porque lógicamente existe una economía de escala que permite que los costes fijos se reduzcan, etc. Aquí tienen un ejemplo de distribución de los costes de las grandes desaladoras españolas, de las grandes desaladoras del Mediterráneo. Como podemos ver en los costes de producción, la energía representa el 60% de los costes de producción, con la operación y mantenimiento un 19% y la amortización un 18%. Y si entramos en los costes de distribución, pues tenemos un 67% para el coste de producción de agua, un 14% la distribución y un 19% de aportización. Y como vemos, los costes variables representan un 60% respecto a los fijos, que serían personal, administración, etc. Y lógicamente, muy influenciados por el coste de la energía, que es el mayor coste. Bueno, hemos visto que la tecnología más utilizada en la actualidad es la hormosis inversa, como sabemos, por medio de membranes, pero tenemos otras tecnologías, podríamos reducir el coste de producción del agua desalada usando nuevas tecnologías. Bueno, pues en los últimos años se lleva hablando mucho de estas tecnologías que a veces se han llamado emergentes, como son la forward osmosis, destilación por membrana, también se habla hace mucho tiempo de membranas de grafeno y otras distintas tecnologías. Y la realidad de todo esto es que, bueno, pues son tecnologías que se ha pensado que podrían reducir el consumo energético, pero lógicamente nos hemos dado contra la pared de la termodinámica, es decir, nunca podremos bajar de un kilovatio hora metro cúbico con ninguna tecnología terrestre, a lo mejor alguna alienígena podría ser, pero no podemos bajar de un kilovatio hora metro cúbico. Entonces, todas estas tecnologías están muy bien, se han trabajado en laboratorios, en plantas piloto, pero no pensamos que puedan poder sustituir la hormosis inversa en los próximos 10, 15 o 20 años, no lo vemos viable. Sin embargo, sí que hay que decir que se han encontrado aplicaciones muy interesantes a estas tecnologías, por ejemplo, la producción de energía, aprovechando gradientes salinos, confort barosmosis, electrohálisis reversa, mejora de tecnologías actuales o procesos híbridos, o también se están utilizando para el tratamiento de concentrados o bright mining, la minería de la salmuera, de la que hablaremos ahora también. Bueno, respecto a la sostenibilidad, pues tan importante como el precio de agua desalada, la sostenibilidad, como decía, es un driver del sector de la desalación. ¿Y en qué estamos trabajando? Pues consumo de energía, incremento de la eficiencia y el uso de renovables, además también para generar la descarbonización del sector. La descarga de concentrados, ya les he dado mi opinión, no es un problema cuando se hace correctamente con una mezcla de agua de mar y difusores adecuados. El impacto es prácticamente indetectable, el impacto ambiental. Y también trabajamos en la economía circular y recuperación de componentes. Como decía antes, una tendencia muy importante de innovación es el bright mining, o minería de la salmuera, que es la obtención de sales y componentes que están en el agua de mar que concentrados en el concentrado podríamos recuperar. Por ejemplo, se está hablando de recuperar litio o magnesio de los concentrados de desaladoras. En algunos otros lugares se está, por ejemplo, produciendo productos químicos que se utilizan en el propio proceso de desalación. Pues hipoclorito sódico para desinfección, podemos, sosa, ácido, CO2, etc. Ahí es donde hablamos de esta minería de la salmuera. Y luego hay otras actividades que podemos interpretar también como economía circular, como podría ser la reutilización de membranas. También les hablaré ahora de ello, que sería coger membranas que han acabado su vida útil en una desaladora y utilizarlas para otro tipo de usos, de tratamiento de aguas. Por ejemplo, tratamiento de aguas residuales. Y hay un incremento cada vez mayor del interés por la sostenibilidad social y económica, el impacto socioeconómico de nuestras actividades. O sea, que el agua desalada sea capaz de mejorar la vida de las personas, generar empleo, etc. Lo cual es muy importante para nuestra actividad. Bueno, el problema de las salmueras es realmente un problema, como decía antes. Como decía, en general, si buscan ustedes la definición de salmuera, encontrarán algo que no se parece a lo que llaman al concentrado de una planta desaladora. El concentrado es simplemente agua de mar concentrada aproximadamente al doble de su salinidad, pero es un agua absolutamente transparente y cristalina. No serían capaces de distinguir un agua embotellada de un concentrado. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para evitar los impactos? Primero, realizamos rigurosos estudios de impacto ambiental previo para ver dónde se va a verter, cómo se va a hacer su dilución. Se aplican modelos matemáticos para ver cómo se diluye la salmuera y cómo a pocos metros ya no hay ninguna incidencia. Y es muy importante los planes de vigilancia ambiental posteriores. Es decir, una vez que la planta está en operación, hay rigurosos planes de vigilancia para comprobar que no se está impactando al medio ambiente. Y si hubiera algún problema, imagín que se rompe el colector de concentrado, pues resolverlo lo antes posible. Por tanto, como decía, cuando se hace correctamente y está controlado, no representa ninguna amenaza. Y además, y luego teniendo en cuenta también que como es imposible determinar el impacto sobre todos los organismos marinos, pues se utilizan distintos indicadores. Por ejemplo, en el Mediterráneo utilizamos un alga que se llama Posidonia oceánica y que además es muy sensible a la salinidad. O sea, nos sirve como fusible. Si esta alga se ve afectada es que está pasando algo con la salinidad. Por tanto, a nosotros nos sirve como indicador de la afección. En otras regiones, por ejemplo, en Australia también hay una alga parecida, lo que se llama Posidonia australis y en cada país podemos elegir distintos organismos marinos indicadores que nos digan si estamos impactando o no y poder actuar cuanto antes. Además, en nuestras plantas tenemos otros rechazos distintos del concentrado como puede ser el agua de lavado de filtros o el lavado químico de membranas, etcétera. Y lógicamente, estos vertidos se tratan previamente antes de su vertido al mar por medio de una mini depuradora dentro de nuestra desaladora para que esto no tenga ningún impacto. Sí, debo decir que sí tenemos un problema con las almueras en plantas de interior que no están próximas al mar porque es muy difícil, no podemos verterlas en alcantarillado porque afectaría a las depuradoras, no podemos verterla a ríos o aguas superficiales porque tendrían un impacto negativo, por tanto, ahí sí tenemos un problema realmente y la única forma viable de su gestión sería la evaporación y cristalización, es decir, pasar a un vertido líquido cero, a un sólido, pero esto tiene unos costes muy elevados. Por tanto, en interior, cuando estamos lejos del mar, sí tenemos un problema de qué hacer con estos concentrados que todavía no está bien resuelto, aunque hay muchísima investigación trabajando en ello, también sobre todo en el tema del prime mining, de la recuperación de sales porque como no hablamos de agua de mar sino de aguas salobres en interior, pueden tener incluso otros componentes recuperables mucho más interesantes. Bueno, aquí tienen un resumen de los posibles destinos de estos concentrados, podemos descargarlos a medios, podemos valorizar este concentrado por medio de distintos usos potenciales, fuente de minerales, se puede usar en acuicultura, se puede hacer en medio ambiente, por ejemplo, recuperación de humedales, salinos, se puede aplicar al terreno, al regadío, etcétera, y luego, bueno, tenemos otras aplicaciones concentrando esta salmuera que puede servir para uso directo en la desaladora, para producción de químicos que se utilizan en la salmuera, para producir energía, para recuperar energía, etcétera. Sería un poco un panorama de todo lo que podemos hacer con nuestro concentrado. Bueno, respecto a los estudios de medio marino y vigilancia ambiental, decirles que nosotros hemos estado trabajando muy seriamente en este tema, que nos preocupa, y hemos hecho varios acuerdos con las universidades de Playa Ancha, en Chile, y de Alicante, en España, que considero son de los mayores especialistas a nivel mundial en el impacto ambiental de concentrados de desaladora sobre el medio marino, hemos hecho varios estudios, varias publicaciones, evaluando los requerimientos ambientales que se piden a las distintas desaladoras en nuestros dos países, y cómo mejorar esta vigilancia ambiental, y qué parámetros sería más importante controlar, y lo que hemos hecho ha sido estudiar y analizar estos requerimientos ambientales, y desarrollar un manual de buenas prácticas para proponerlo a países que no tienen experiencia en desalación, y donde ellos puedan desarrollar sus propias monitorizaciones ambientales y planes de vigilancia ambiental. Además, uno de estos proyectos ha formado parte de un proyecto que se conoce como CAPTA, que ha sido financiado con Corfo, donde además hemos estado estudiando también en Chile, en varias regiones, cuál es una, hemos estudiado un cálculo multicriterio para ver dónde sería mejor ubicar desaladoras en distintas regiones, atendiendo a criterios ambientales, económicos, de disponibilidad de energía, de facilidad para suministrar de la población, de crecimiento económico, etcétera, lo cual creo que también tiene bastante interés. Como decía, la sostenibilidad económica y ambiental es cada vez más importante, el uso del agua desalada presenta muchas ventajas, aporta un recurso de agua inagotable y que no depende de la climatología, me refiero lógicamente al agua de mar, no hablamos de otro tipo de aguas, resiliencia frente a la sequía y los efectos del cambio climático, tenemos un agua de una gran calidad para abastecimiento industria y agricultura, reducimos los efectos de la sequía, mejoramos la vida de los ciudadanos, aliviamos la presión sobre los recursos convencionales, superficiales o subterráneos, con lo cual mejoramos el medio ambiente y además decir que el coste del agua desalada se ha reducido mucho en los últimos años y es viable económicamente para la mayor parte de aplicaciones en las que estemos pensando. Un ejemplo de desaladora sostenible es la planta que construimos en SACIR en Australia cerca de Perth la Southern Sea Water Desalination Plath es una planta de 300 milímetros cúbicos día la ciudad de Perth se alimenta de dos desaladoras que cubren el 50% de todas sus necesidades de agua y bueno pues aquí se implementaron muchísimas medidas de protección ambiental y sostenibilidad se alimenta de fuentes sostenibles de energía tiene uno de los consumos de energía más bajos 2,3 kilovatios hora metro cúbico se ha hecho un seguimiento de control de especies marinas y autóctonas durante las obras había un observador de mamíferos marinos que paraba las obras en el momento que se detectara alguno para no generar estrés hicimos un corredor de possum que es un animal autóctono que pasaba a través de la parcela de nuestra desaladora y para no cortar ese paso pues se hizo un corredor para que pudieran seguir circulando se hicieron los mayores esfuerzos de integración paisajística y arquitectónica entrenamiento de operadores para manejo de especies que allí son peligrosas como serpientes arañas etcétera una obra marina no invasiva por medio de túneles para no afectar a las dunas que estaban protegidas en la planta además hay una política de no químicos que hace que en el pretratamiento no añadamos ningún químico lo cual permite según la legislación australiana devolver todas las aguas de lavado al mar sin tratamiento porque lo que viene del mar se devuelve al mar al no haber productos químicos y también fue muy importante la relación con las comunidades locales la primera vez que estuve en la parcela allá por el 2008 me encontré un cartel enorme de varios metros de tamaño que decía no a la desaladora en inglés bueno pues se hizo un trabajo muy importante con las comunidades reuniéndose mensualmente con ellos explicándoles que iba a ser un generador de empleo y de riqueza y trabajando con la comunidad y al final ha sido aceptado y por supuesto ya no existe en tales cartas todo el mundo está a favor de la desaladora en este momento bueno aquí simplemente un dibujo del túnel en el que se ve que hicimos un túnel por debajo de las dunas que estaban protegidas ambientalmente para llegar hasta el mar con distintas tuberías no voy a entretener en detalles técnicos la presentación la voy a compartir la pueden tener y bueno el suministro de energía pues viene de dos plantas una fotovoltaquia y otra de eólica que se encuentran pues a muchos kilómetros de la planta como decía antes en la planta no era posible en esa zona que estaba protegida ambientalmente colocar estos elementos pero sí podemos hacerlo remotamente y llevar la energía hasta ahí de forma siendo energía renovable bueno un tema importante que quería mencionar era la desaladora multipropósito en relación a lo que he comentado antes de el gran crecimiento del interés por la desalación para agricultura como decía la desalación se utiliza sobre todo para usos domésticos e industriales debido al coste de producción pero dado que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria la globalización de los mercados la escasez y cortes de energía creciente pues la percepción sobre la viabilidad de la producción agrícola con desalación ha cambiado tenemos que tener en cuenta además que según Naciones Unidas tendremos que doblar la producción de alimentos en los próximos años y la agricultura representa el 70% del consumo de agua a nivel mundial por lo tanto vamos a tener que recurrir a los recursos no convencionales de agua y además si nos fijamos en la moderna agricultura actual y los altos retornos de inversión en cultivos de alto valor añadido fuera de temporada por ejemplo vegetales en invernaderos de alta tecnología etcétera pues vemos que todo este tipo de cultivos puede permitirse el uso de agua desalada incluso pura aunque en general se utiliza agua distintas mezclas para bajar su coste y por tanto es rentable si además utilizamos invernaderos de alta tecnología con cultivo hidropónico que no necesita suelo podríamos implantar sistemas de producción de alimentos en cualquier lugar sea remoto sea un desierto etcétera generando riqueza y empleo en lugares donde no lo teníamos en la actualidad y como decía pues España en esta aplicación ya supera el 21% del agua desalada en esta gráfica pueden ver desde la implantación del plan agua del gobierno de España del 2004 hasta bueno aquí está hasta el 2020 como ha ido como ha ido creciendo la diferencia el gráfico la línea negra representa el total del agua desalada de las grandes desaladoras de este programa agua en la costa mediterránea y vemos como el riego que es la línea verde ha ido creciendo tremendamente por encima del uso industrial y de abastecimiento hasta llegar casi al 55% de toda el agua desalada que se produce en estas regiones por tanto vemos que esto sigue creciendo y cada vez hay más consumo de agua para agricultura en la derecha pueden ver tres grandes plantas que forman parte de este plan y que en la actualidad están básicamente suministrando agua para agricultura casi al 100% y aquí esto es interesante porque aunque se trata de datos ya que tienen algunos años 2017 y en una zona concreta del sureste de España es interesante porque podemos estudiar la productividad económica del agua para diferentes cultivos ¿qué quiere decir esto? ¿cuánto rendimiento saco por cada metro cúbico de agua que llevo a mi cultivo? entonces por ejemplo en caso de por ejemplo el que vemos aquí hortícolas protegidos 6,97 ¿qué quiere decir esto? que por cada metro cúbico de agua que yo aporto para producir estos hortícolas recupero casi 7 euros por metro cúbico de agua eso quiere decir que este cultivo podría permitirse perfectamente el uso de agua desalada dado que el coste está alrededor de uno lógicamente no podemos regar con agua desalada arroz cuya productividad económica es bajísima pero lo que sí quería mostrar como digo ya estos números tienen algunos años quizá con el incremento de los precios de energía sobre todo en Europa han cambiado pero si nos da vemos que podemos incluso seleccionar el tipo de cultivo que puede ser más adecuado para su río con agua desalada y que lógicamente no todos los cultivos se lo pueden permitir otra cosa muy importante de efecto de la disponibilidad de agua de regadío por ejemplo en una región de España aquí ven un trozo de la costa de Almería en la fotografía de la derecha pueden ver el año 1974 junio como ven no había nada y pueden compararlo con la actualidad donde vemos una gran extensión de invernaderos lo que llamamos popularmente en España el mar de plástico que está justo cerca de la ciudad de Almería y como vemos al lado un cabo al otro lado de una zona que está protegida medioambientalmente por la Unión Europea bueno pues esta provincia en Almería en los años 70 era una provincia muy pobre y deprimida sin embargo en la actualidad es una zona que ha generado riqueza primero gracias a los trasvases de agua y ahora gracias a la desalación y reuso es decir con la llegada del agua a esta región ha habido un desarrollo económico tremendo haciéndola una de las zonas muy ricas y además muchas veces se llama esta zona el granero de Europa o sea aquí la mayor parte de los productos agrícolas que se producen aquí no se consumen aquí y se mandan se exportan a Europa a supermercados etcétera a unos precios muy importantes lo cual quiere decir que es una industria muy floreciente y aquí pueden ver en toda esta zona cómo se combinan todas las fuentes de agua ha habido una estrategia muy inteligente en la agricultura de mezcla con lo cual se mezclan aguas desaladas con aguas reutilizadas y aguas superficiales para producir un agua a la carta dependiendo de la calidad que necesita cada producto y además a un precio más reducido lógicamente si mezclamos el agua desalada que es más cara con agua reutilizada que es más barata pues conseguimos bajar el precio globalmente entonces pueden ver aquí distintas fotografías de desaladoras de agua de mar desaladoras de agua sal perdón desaladoras de agua salobre depuradoras algunos trasbases de ríos etcétera incluso podemos ver que algunas comunidades de regantes tienen desaladoras propias ya no hablamos solo de plantas que el gobierno ha implantado sino que comunidades de regantes industriales agrícolas han montado sus propias desaladoras para garantizarse la seguridad hídrica y tener un agua de calidad siempre en todo momento bueno hablemos ahora de tendencias en innovación hacia donde se dirige la innovación en la desalación ya lo he dicho antes hacia la sostenibilidad estamos enfocados no estamos desarrollando nuevas tecnologías o mejores filtros etcétera vamos casi siempre enfocados a la sostenibilidad y esta sostenibilidad en que se traduce ya lo he dicho varias veces eficiencia energética uso de renovables o producción de energía con gradientes salinos esto el concepto básicamente consiste en mezclar concentrado de las desaladoras con un agua dulce e introducirlo dentro de una tecnología que nos permita obtener energía eso se puede hacer con la tecnología de forward osmosis o con electrodiálisis reversa ahora contaré un ejemplo ya lo hemos dicho también incremento de la sostenibilidad ambiental social y económica economía circular reutilización de membranas de homosis inversa para otros usos y otros componentes el braimán y minería de la salmuera son las mayores tendencias en la actualidad digitalización estamos en la industria 4.0 o 5.0 ya no sé por qué número vamos la realidad es que el agua al igual que en la mayor parte de la industria se ha digitalizado y cada vez estamos incorporando a nuestras plantas gemelos digitales modelos predictivos de consumo de agua y energía uso de inteligencia artificial para optimizar el funcionamiento de nuestras plantas etcétera por supuesto el uso de agua desalada implica una contribución a la reducción de la huella hídrica por ejemplo en la Asociación Internacional de Desalación estamos trabajando ahora en el concepto water positive que consiste en que una empresa será positiva si genera más una empresa un gobierno o una institución será water positive si genera más agua de la que consume y cómo podemos generar más agua lógicamente con los recursos no convencionales de desalación y reuso bueno pues este concepto que estamos desarrollando en un grupo de trabajo dentro de la Asociación Internacional de Desalación vamos a presentarlo en Side Events anexos a la Conferencia de Naciones Unidas de Agua del próximo 22 de marzo en Nueva York y vamos a presentar esta idea con la idea a medio plazo de convertir esto también en un intercambio de derechos de agua similar al del intercambio de CO2 pero es en este caso de agua o sea la idea es incrementar la eficiencia del uso de agua en la industria gracias a estos intercambios o compensaciones de agua entre distintas instituciones y también en relación a la sostenibilidad la desalación ha entrado en el último borrador de la taxonomía verde europea que consiste en una lista de las actividades que la Unión Europea considera sostenibles y que por tanto serán financiadas prioritariamente por encima de otras es lo que se llama finanzas sostenibles o taxonomía verde por tanto la Unión Europea ha dado su visto bueno a que la desalación se considere una actividad prioritaria para su financiación bueno aquí tienen algunos ejemplos de proyectos que hemos desarrollado en Saciragua para incrementar la sostenibilidad de desalación este es un proyecto que recibió financiación europea y ya les he comentado antes que se basa en reutilizar membranas que han finalizado su vida útil usarlas para otras aplicaciones por ejemplo una membrana que ya no da la calidad suficiente en una planta para agua potable pues la podemos utilizar para tratar aguas residuales o podemos atacar su estructura química y convertirlo en otro tipo de membranas que podamos usar para agricultura aguas residuales etc otro proyecto es lo que he comentado antes sería tenemos otro proyecto financiado por la Unión Europea que consiste en producir energía a partir de la del concentrado de desaladoras es decir yo cojo un concentrado de desaladora cojo agua dulce las introduzco en una electrodiálisis funcionando al revés me genera un flujo de iones que genera energía estamos trabajando en varias plantas pilotos y hemos estimado que podremos producir del entorno de 0,3 a 0,7 kilovatios hora por cada metro cúbico de tratado en este sistema por tanto ya no solo ahorramos energía sino que vamos a producir energía con el concentrado y este es otro proyecto que tenemos en la actualidad es un proyecto también financiado por el gobierno de España con fondos europeos de 6 millones de euros en el que vamos a desarrollar trabajos para incrementar la eficiencia del uso del agua en la agricultura donde tenemos proyectos de digitalización uso de los recursos no convencionales para regadío y ver cómo se mejora la calidad y productividad de los cultivos usando aguas de buena calidad como el agua desalada vamos a ver también el efecto de contaminantes emergentes en aguas residuales para regadío de agricultura tenemos varios proyectos de producción de hidrógeno verde con aguas desaladas y depuradas recuperación de nutrientes bright mining y como siempre haremos un estudio económico y ambiental integrado para ver el impacto socioeconómico de estos proyectos que como digo cada vez tienen una mayor importancia bueno vamos a pasar ahora un poco a una parte digamos más de proyectos y contractual que creo que en este seminario de concesiones puede ser interesante aunque seguro que muchas cosas de las que voy a decir ya las conocen incluso mejor que yo o se han comentado bueno ¿cómo comienza un proyecto de exalación? pues hay una idea de un proyecto porque hay unas necesidades de agua y se hace un diseño conceptual se selecciona una ubicación tenemos que seleccionar el tipo de contrato va a ser un EPC vamos a hacer un Project Finance vamos a hacer un contrato de EPC con unos ciertos años de operación va a ser una concesión etcétera bueno primero hay que hacer una ingeniería básica con esta ingeniería básica se va a las autoridades pertinentes a la obtención de los permisos por ejemplo los ambientales a partir de ahí hay una licitación un tender internacional se selecciona al constructor y al concesionario en el caso de un Project Finance tendremos que además buscar la financiación y hacer un cierre financiero se firma el contrato a partir de ahí se realiza la ingeniería de detalle hay una fase de construcción de puesta en marcha y finalmente de operación bueno respecto a los contratos internacionales ¿de dónde puede venir la financiación? pues existen múltiples formas de cooperación entre los poderes públicos y privados para realizar este tipo de grandes infraestructuras que pueden ser de agua u otras todas las formas de asociación y financiación existentes configuran las llamadas PPPs o participaciones público-privadas y podemos tener financiación directa el promotor o el gobierno paga directamente la construcción y se acabó financiación ajena parcial hasta un límite del 75% de la inversión con garantía corporativa o Project Finance parecida a la financiación ajena pero el propio proyecto es la garantía de pago o también podemos tener créditos a la exportación en general esto puede ser para instalaciones de menor tamaño bueno respecto a las modalidades contractuales respecto a la aportación de la financiación por la entidad pública o el gobierno puede ser financiación de la construcción ya lo hemos dicho contrato EPC diseño en construcción y cuando se contratas haces una licitación y cuando se acaba el contrato pues habrá luego otro contrato de operación o el gobierno quiere o puede o querer operarla directamente con su personal y la firma de contrato de operación y mantenimiento como decía externamente o internamente respecto a la aportación de financiación por iniciativa privada puede ser total o parcial y entonces entramos en los esquemas concesionales en la en que la inversión se recuperará por la explotación de esta infraestructura en un plazo determinado en el caso de las plantas de desalación en general estos plazos van de 20 a 25 años que es en el plazo en el que se considera que estas instalaciones pues están más o menos amortizadas técnicamente de todas formas al finalizar este plazo por la experiencia que tenemos ya de años en plantas vemos que como la tecnología no ha cambiado radicalmente estos plazos se podrían extender más simplemente cambiando membranas o haciendo alguna serie de modificaciones sobre la instalación para su actualización bueno respecto a la implicación del sector público en el riesgo varía entre los dos extremos puro operación y mantenimiento en el que en este caso hablo en la gráfica hablo de 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 la versión desde el operador o sea en el caso de un contrato de operación hay muy poco riesgo simplemente se opera y te pagan por metro cúbico etcétera en el EPC incrementa un poco el riesgo pero es asumible y creo en los contratos de concesión hay mayores riesgos porque hay un periodo largo de plazo hay una serie de condiciones una serie de riesgos de los que ahora hablaremos que hay que que hay que asumir bueno respecto a las soluciones EPC el promotor o el gobierno necesita un diseño que puede ser propio o se puede contratar a un a una consultora para que haga el proyecto tienes que contratar a un contratista EPC alguien que diseña y construya la planta necesita un equipo solvente que supervise la construcción hay que hay que supervisar técnicamente la construcción que es muy especializada y en este caso el promotor del gobierno es el propietario de la planta asimismo una vez que la planta esté acabada se necesitará un contratista de operación y mantenimiento y lógicamente necesitará de nuevo un supervisor solvente para esa operación alguien que controle al que lleva el contrato de operación uno de los problemas en estas soluciones es la asignación de responsabilidades entre el contratista de EPC y el operador imaginemos que hay un contratista de EPC y es diferente al que opera entonces el problema se establece en la transición entre ambas etapas y las responsabilidades el operador siempre dirá que el constructor ha hecho mal las cosas y que no es culpa suya y al revés siempre habrá un choque de responsabilidades a veces incluso siendo la misma empresa ocurre porque incluso en grandes corporaciones las divisiones de construcción y operación son diferentes pero esto genera conflictos y la inversión por supuesto queda reflejada en la contabilidad del promotor y hay que gestionar muchos contratos diferentes bueno en los modelos concesionales una ventaja es que hay un único contrato donde están incluidas todas las responsabilidades no hay discusión de responsabilidades entre el constructor y el operador hay un único contratista es fácil de financiar a través de un esquema de Project Finance con un acuerdo de Take or Pay de comprar un acuerdo de compra mínima de agua o de pago de los costes fijos y la inversión no se carga contra la contabilidad del promotor entonces el contratista asume todos los riesgos de construcción retrasos costes etcétera asegura el coste de producción dentro de su oferta asegura la calidad cantidad de disponibilidad de agua y la financiación y la búsqueda de ese capital y por otro lado el promotor asegura que van a estar todos los permisos para operar se compromete al pago de los costes fijos haya o no producción y asume los riesgos de Belomber un caso especial es la Allianz que es un muy extendido en el mundo de los ajones especialmente en Australia es el contrato que tenemos nosotros en nuestra planta de Australia y en este caso el gobierno de Australia es el que pone la financiación pero está en joint venture con nosotros que somos los diseñadores constructores y operadores entonces es una joint venture como digo en la que el promotor es el que pone toda la financiación pero trabajamos juntos en joint venture en política de libros abiertos es decir cuando nosotros hicimos la oferta indicamos cuál era nuestro margen sobre los costes es conocido todo lo que se compra se compra conjuntamente open books entonces se sabe lo que cuesta cada cosa y si ahorramos dinero sobre las compras se comparten los beneficios y si perdiéramos porque han subido los precios de las cosas también compartiríamos las pérdidas por tanto es un caso especial de joint venture en el que todo el mundo trabaja para obtener el máximo rendimiento para ambas partes y no hay ningún conflicto entre ellos para mi entender es un esquema muy bueno de contrato porque no suele haber conflicto como digo entre las partes porque todos trabajan en un modo muy transparente con todo con open books bueno no me queda mucho tiempo este es el esquema contractual de un modelo concesional en el centro de todo está la concesionaria el special purpose vehicle el SPV y este tiene que una serie de agentes alrededor las autoridades locales las compañías de seguros asesores instituciones financieras inversores el contratista EPC suministro y toda una serie de contratos con estas instituciones para garantizar este modelo concesional que son el contrato de venta de agua el contrato de operación contratos de suministros contrato llave en mano de EPC el acuerdo de share holders que el contrato financiero seguros etcétera entonces con todo esto se estructura este modelo concesional pros y contras ventajas del modelo concesional un único contrato y un único interlocutor que es la SPV que maneja todo y asume toda la responsabilidad se necesita menos staff para gestionar el proyecto la tecnología se contrata o bien se desarrolla las tarifas son estables y predecibles con el tiempo todos los riesgos técnicos caen del lado del contratista no supone ninguna inversión para el promotor porque se va a ir pagando a lo largo de 25 años y además podemos aplicar modelos de penalización o recompensa basados en cumplimiento de KPIs o de desempeño contras pues lógicamente el proceso de due diligence y de cierre financiero es largo tiene que haber un compromiso take or pay es decir los costes fijos y amortización deben pagarse aunque la planta no esté produciendo porque esto es lo que daría la bancabilidad del proyecto y los costes lógicamente los costes de amortización financieros están en la tarifa por tanto el precio del agua va a ser superior al puro coste de operación como es lógico bueno no me queda poco tiempo voy a hacer qué riesgos podemos tener en general en este tipo de plantas podemos tener riesgos políticos cambios de legislaciones nacionalizaciones aspectos sociales que no acepte la población la tarifa ¿cómo podemos mitigarlos? estructuras legales sólidas acuerdos directos análisis de mercado ¿qué agente debería asumirlo? pues cambio de legislación en este caso son todo cosas que no dependen del contratista por tanto en general como el promotor es un gobierno tiene más control sobre este tipo de riesgos respecto a riesgos financieros cambio en condiciones del crédito no se puede asumir el pago de la deuda inflación cambio de valor de la moneda bueno pues hay que mitigarlo con créditos un plan financiero sólido cláusulas de revisión de precio costes y pagos que si puede ser en la misma moneda pass through de ciertos suministros por ejemplo la energía eléctrica y el agente que lo debería asumir en general este tipo de costes financieros deben ir casi todos cargados a la SPV al concesionario aunque el promotor debe asumir también algunos y respecto a los costes de construcción y de operación pues también diseños adecuados ubicación inapropiada retrasos en construcción fallos de suministros pues lógicamente casi todo va por la contratación de un contratista adecuado y un buen contrato que incluya penalizaciones y el agente que lo asume lógicamente en casi todos los casos es el constructor y operación incremento de costes de electricidad incertidumbre sobre la capacidad gestión ineficiente de efectos de construcción pues lógicamente hay unas formas de mitigar esto en el contrato y cada gente debe asumir su responsabilidad bueno la clave básicamente la clave sobre los riesgos está en asignar el riesgo a la gente que tiene la mayor capacidad para controlarlo y asignar el riesgo a la gente que tiene además los mayores incentivos la mayor parte de los riesgos pueden ser controlados por medio de aseguramiento o inversiones pero lógicamente esto incrementa el coste por tanto hay un balance entre asunción razonable de riesgos frente a la protección frente a ellos no vamos a hacer 8 mil millones de seguros para protegernos frente a todo porque haríamos inviable el proyecto entonces hay un equilibrio como digo entre asunción razonable de riesgos y protección los riesgos son controlables y deben ser considerados independientemente y uno a uno y es recomendable que cada riesgo sea soportado por un único agente y como decía es el que tenga mayor capacidad para controlar y por último ya estoy acabando lecciones aprendidas que hemos tenido en los proyectos internacionales en general las instalaciones de desalación son muy sofisticadas y se están en constante actualización y modernización por ello parece razonable que los modelos concesionales sean los más convenientes porque tienes al mayor especialista internacional que está a la última de todo lo que está ocurriendo en el mundo de la tecnología para ir mejorando su concesión la clave del éxito para un buen proyecto de participación público-privada es el contrato de compra de agua que esté muy bien hecho el plazo de ejecución es un tema importante en plantas desaladoras a menudo hay retrasos este plazo debería estar basado en aspectos técnicos y económicos y no en agendas políticas y sociales durante la construcción la mayor parte de retrasos vienen de las obras marinas lo que es la construcción de la nave y las membranas está más o menos controlado los plazos pero las obras marinas pues puede haber meses que tienes mal a mar y no se pueden hacer obras entonces sobre todo como digo los retrasos vienen de obras marinas de las tuberías de distribución muchas veces cuestan yo he visto desaladoras acabadas que todavía no tenían el agua la tubería para distribuirla y ha habido que devolver el agua al mar para ponerla en marcha lo que es un disparate y la conexión eléctrica resulta que muchas desaladoras que están acabadas y todavía no hay los permisos para conexión eléctrica lo cual no tiene sentido o sea hay que trabajar desde el principio en estos tres factores sobre todo respecto a los permisos el promotor casi siempre se enfrenta al reto de obtención de permisos casi siempre los más de larga duración son los ambientales y esto también supone retrasos por tanto los proyectos deberían partir con los permisos y licencias lo más pronto que se pueda antes de empezar incluso la construcción bueno otra cosa el precio no lo es todo hay aspectos mucho más importantes mejor un proceso de selección del diseñador constructor operador con una precalificación previa de los solventes de los más solventes internacionalmente buscar compañías solvantes y de probable experiencia y como digo la selección basada en precios más bajos por ejemplo en países como Argelia se hizo así en el plan de desalación o sea usted presente su oferta se abre unos sobres 0,7 dólares metro cúbico no aquí hay uno de 0,5 pues se la lleva este o sea hacer un concurso de una planta tan sofisticada como una desaladora basado en el precio más bajo eso acaba en desastre ¿por qué? porque alguien que ha ofrecido el precio más bajo en general luego intentará recuperarlo de otras maneras entonces va a ser una fuente de conflictos y no tiene ningún sentido entonces como digo aquí paga ahora o acabarás pagándolo más tarde respecto a principales riesgos técnicos ya he hablado un poco de ello las obras marinas son un super riesgo siempre la captación hay que buscar el mejor punto de toma y la mejor forma de captación una mala captación nos va a dar problemas de operación y mantenimiento nos va a dar problemas en el pretratamiento etcétera el pretratamiento todo lo que va antes de las membranas es lo que va a dar el éxito o el fracaso de la planta si a mi membrana le llegan agua con sales funcionarán toda la vida y conozco plantas que tienen membranas 20 años sin cambiar ahora si yo he hecho un pretratamiento muy flojo tengo un agua de muy mala calidad las membranas les llegará cosas que no es agua y sales y tendremos limpieza sustitución de membranas etcétera por tanto para mí el pretratamiento es la parte más importante del diseño y por ejemplo hay una selección en el pretratamiento que puede ser de membranas o convencional bueno hubo una época en la que la moda era todo de membranas porque es lo más moderno no para cada planta hay un pretratamiento más adecuado y es una decisión muy importante como digo no puede ser basada en modas o en precio hay que tener cuanta más información histórica del agua mejor campañas de análisis y si se puede hacer una planta piloto con distintas tecnologías antes de decidir cuál es la la tecnología utilizada muy importante también en los últimos tiempos tener en cuenta la resiliencia de nuestras instalaciones tener instalaciones protegidas frente a terremotos tsunamis estamos haciendo plantas al lado del mar hay que tener esto en cuenta y otros desastres naturales y como decía hay que construir nuevas oportunidades búsqueda de nuevos consumidores no pensemos solo en agua potable pensemos también en agua en industria y vayamos a plantas multipropósito para garantizar esa garantía de consumo del agua y bueno creo que he acabado más o menos en tiempo pues muchas gracias por su atención espero que les haya nos sentó interesantes como digo seguro que me he repetido mucho con con anteriores ponentes desgraciadamente no he podido estar en las sesiones anteriores pero bueno espero que les haya sido de interés muchas gracias no al revés muchísimas gracias a ti Domingo la verdad que has hecho una presentación súper exhaustiva y excelente muy muy informativa creo que puedo hablar por las caras de la sala y por las preguntas que nos llegan tenemos una pregunta desde la dirección general de concesiones por parte de Francisco Silva al que está aquí con nosotros en la sala al que le animo a preguntar adelante Francisco adelante gracias yo no sé si me escucha si perfectamente me llamó la atención el porcentaje alto de uso de agricultura en España y eso es algo importante para nosotros en concesiones en Chile porque por el marco legal nuestras plantas tienen que tener una componente relevante de riesgo por lo tanto voy a focalizar un poco mi pregunta en eso nosotros podríamos tener en Chile 10 almerías usted contó el caso de almería tenemos terreno en el norte muy valioso y además estamos en el hemisferio sur y por lo tanto hay productos que en el hemisferio norte cuando están se pueden exportar tienen un alto valor entonces tenemos esa esa posibilidad ahora el problema es cómo conseguir que propietarios que no tienen recursos que son pequeños propietarios que tienen tierras que no tienen valor capturen cómo capturar porque estamos hablando del financiamiento sé que cuando el agua llega cuando hay agua los terrenos suben 10 veces de valor cómo podríamos incorporar esa plusvalía en el financiamiento y cómo ayudar a la transición para producir esa transformación esa modernización o sea nuestro país lo necesita pero no tenemos como la manera o sea alguna sugerencia alguna recomendación y otra pregunta nuestro país asumió un compromiso que se llama el NDC National Determined Commitment de una contribución al cambio climático vía cultivos que absorben CO2 entonces yo no sé si eso usted tiene alguna opinión si puede jugar un papel en el financiamiento de la agricultura o del complejo que supone la producción de agua esas son como mi pregunta Domingo muchas gracias nada gracias bueno respecto al tema de agricultura por ejemplo en el caso de España los agricultores en general no son agricultores individuales sino que están organizados en comunidades de regantes que son unas estructuras en las que de hecho su fundamental objetivo es distribuir el agua entre los agricultores por tanto hay una organización importante detrás que maneja distintas fuentes de agua se utilizan en general aguas superficiales no suele haber muchas entonces se utilizan aguas desaladas que vienen o de las plantas gubernamentales o bien de o bien de plantas privadas de los propios agricultores aguas recicladas etcétera y en los modelos concesionales incluso podría haber interés en concesionarios en montar plantas incluso suministrar agua o incluso arrendar terrenos con agua suministrando agua desalada creo que podría haber muchas fórmulas para poder potenciar este tipo de agricultura además una cosa interesante que he mencionado sabemos que tenemos que garantizar la seguridad alimentaria en todos los países como sabemos ya he comentado que hay que doblar la producción de alimentos pero además en el caso de agricultura avanzada como la hidropónica incluso podríamos desarrollar un sistema de producción de alimentos en zonas en el desierto por ejemplo sitios donde no hay suelo porque no necesitan suelo entonces incluso se podría generar un sistema de producción y bueno esto generaría riqueza empleo incluso a lo mejor se podrían como decía arrendar parcelas a agricultores que estuvieran interesados en trabajar estos cultivos y demás creo que se pueden encontrar fórmulas de financiación para este tipo de infraestructura yo creo que hay que dar la oportunidad a la agricultura en España hemos tenido una agricultura muy tradicional y en principio si tú escuchas a los agricultores hay como una hay como una opinión de decir no, no el agua desalada no la podemos usar que es muy cara entonces van a nuestro gobierno a pedir subvenciones etcétera pero la realidad es que la están usando o sea el agua desalada es una de agua de mar es una garantía de suministro ellos es su gasolina no pueden además empresas y agricultores que están exportando a Europa o sea tienen contratos ya concedidos de venta de productos quizá a un año viste cosas así entonces una industria como esta no puede depender de tener o no agua por tanto es fundamental tenerla y como digo en España y en otros países que ya están estudiando este tipo de cosas están pensando en distintos tipos de financiación y como decía a lo mejor arrendar pequeñas parcelas que ya están dotadas de agua con una desaladora claro el problema es que desde el punto de vista de un concesionario la única condición que necesitamos es que haya una garantía de compra de esa agua lógicamente y porque lógicamente los costes fijos más amortización tienen que ser pagados la planta para dono pero si hay si de verdad hay un interés y un desarrollo y se ve que que hay una garantía de compra yo creo que es un que es bastante factible más y rentable económicamente respecto al tema de los cultivos para CO2 bueno no sé no sé si ese tipo de cultivo podría ser rentable para ser regado con aguas desaladas o no habría que estudiarlo incluso incluso estoy pensando que ha habido estudios para plantar ese tipo de cultivos y regarlos con concentrado con salmuera de las desaladoras lo cual sería ya cerrar el círculo la economía circular para conseguir ese tipo de cultivos hay estudios al respecto de ciertos cultivos que se pueden utilizar con aguas de altísima salinidad no tengo mucha experiencia en este tipo de cultivos pero como digo sé que se están haciendo cosas y puede ser un tema muy interesante espero haber contestado más o menos a su pregunta por supuesto muchas gracias gracias muchísimas gracias por la pregunta Francisco y por supuesto a Domingo por la respuesta tenemos una pregunta adicional de nuestros colegas de nuestros colegas de Agua y Sanamiento hermano Sturzenegger no sé Germán si puedes habilitar tu cámara y hacer la pregunta y ahí pasamos rápidamente a la siguiente sesión para no comernos los tiempos gracias 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 y Domingo gracias por la presentación mira en realidad quería levantar algunas consultas que están llegando desde la audiencia hay casi 700 personas conectadas y hay algunos ejes temáticos que quizá nos puedes ayudar a responder uno principal creo que lo respondiste muy bien igual o una preocupación es sobre el tema del tratamiento y la gestión del agua residual del proceso de salación o sea la famosa salmuera y qué hacemos con la misma creo que explicaste muy bien el tratamiento necesario y las distintas opciones de reuso y hasta recuperación de ese recurso al final del día así que ahí si quieres comentar algo más adelante pero creo que en tu presentación como decía que los impactos ambientales son irrelevantes y no lo digo yo lo dice la ciencia y os animo a que leáis trabajos de Claudio Saez de la Universidad de Playa Anche y José Luis Sánchez Lizazo de la Universidad de Alicante y veréis que además son personas que trabajan en departamentos de biología marina y ambiental es decir no son gente del sector como nosotros porque podéis decir bueno entonces que no eres imparcial para hablar de este tema porque tienes intereses pero no la ciencia nos acompaña y además nos ponemos al lado de la ciencia para que nos digan cuál es la mejor forma de hacer las cosas para que nuestras actividades tengan el menor impacto posible vale y mira otro tema y ahí con esto cierro transversal lo que surge entre la audiencia es el tema de cómo evitamos el impacto especialmente en la tarifa residencial y ahí tú presentaste la evaluación del costo promedio de producción y cómo ha ido bajando y reduciéndose significativamente en los últimos 20 años pero bueno quizá algunas preguntas iban ¿cuán por encima estamos del costo promedio de producción de agua de una planta potabilizadora con fuente superficial? estamos 10% arriba 15% obviamente hay mucha variabilidad claro depende de la tecnología utilizada lógicamente claro y después ¿cómo evitamos qué mecanismos podemos implementar de subsidio u otros para que el impacto en la tarifa residencial no sea significativo al activar una planta? sí mira yo voy a hablaros en euros son dólares para hacer en una planta de aguas potables convencional podemos estar hablando de producción de agua a 20-25 céntimos de dólar o de euro por metro cúbico en agua reutilizada de agua de alta calidad podemos hablar de 0,30 30-35 céntimos y cuando hablamos de agua desalada nos vamos a 80 céntimos o sea es mucho más caro pero es que yo creo que la discusión no es esa no es comparar si el agua potable convencional es más o menos cara lo que tenemos que ver es si tenemos agua o sea cuando hablamos de una potabilizadora convencional estamos hablando de una potabilizadora que está tratando agua de un río o de un embalse etcétera el problema es que si no tenemos esa agua es donde tenemos que tirar de la desalación y lógicamente el hecho de usar agua de mar pues nos hace mantener esos recursos por ejemplo en España ahora va a reducir va a subvencionar a la agricultura en el sureste porque les va a reducir los trasbases de agua desde ríos de la zona oeste porque quiere mantener los caudales ecológicos y con la sequía están bajando los niveles entonces hay que el planteamiento no es más barato que ahora sino la necesitamos entonces yo siempre digo primero que no que todo usemos eficientemente el agua y ahorremos toda la que podamos luego reutilicemos hasta la última gota que se pueda de agua residual y cuando ya no lleguemos complementemos con desalación vale perfecto gracias 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 Germán por las preguntas y por recoger el sentir de la audiencia y muchísimas gracias Domingo la verdad que por la excelente presentación y por atender a las respuestas con tanto detalle gracias por haber invitado hasta pronto muchísimas gracias Domingo ahora pasamos a los comentarios y presentación del señor Gal Sohar que es el actual director general de Notaro y presidente ejecutivo de la sociedad israelí de desalinización por favor Gal primero un gusto tenerte entre nosotros y tratar estos temas tan relevantes relacionados a la innovación sostenibilidad y nexo de agua energía en concesiones de desalación adelante Gal Ok so thank you very much for the opportunity to talk in front of you and thank you Domingo for a super professional presentation actually I agree with most lessons presented by my colleague so a few words about IDS IDS is the Israel Desalination Society which is the public and national organization of all desalination and water treatment players in Israel including all the largest water integrators desalination companies in Israel government universities and water technology fields so I'll start restating the obvious the world is suffering from huge water scarcity and that not only that demand for water is rapidly increasing Israel is no exception and Israel is basically a desert and the desalination program in Israel started almost 70 years ago and since then Israel was the frontrunner in most desalination technologies starting starting with desalination water by freezing them then desalination by using thermal facilities and of course the reverse osmosis now for the numbers it is super important to understand that almost all of the water consumed in Israel is manufactured Israel consumed about 2 trillion cubic meter of water per year about out of half of it 1 trillion is consumed by residential usage for drinking water and from that 1 trillion 85% is produced by desalination plants the same applies to the agricultural and industrial side which also sums up to 1 trillion cubic meter per year and Israel recycle 85% of that amount by recycling municipal wastewater equipment and use it in a specific grid and so most of the agricultural water requirements in Israel comes from recycling of municipal wastewater now Israel succeeded in the last 25 years to develop a very very successful desalination program and looking backwards I can share with you some of the lessons learned from our experience and how can we how did we make sure that most or all water projects were erected successfully and provided very efficient robust high quality and cost effective water so the answer is that Israel peace nation authority knew in the past how to combine and balance between commercial and technological considerations and the main idea is that by using EPP approach that meant that the public sector in Israel meaning the government took responsibility of some of the risks that in other places the government divert to the concessionaire for example in Israel the government provides the land with most of the permitting and approvals provide sometimes electricity and provide a very open approach to technological improvements by the concessionaire that means that the government in the project or in the tender provide a very detailed explanation of what type of outcome they want from this ancient plant what amount of water what capacity what quality what the exact quality where when everything is provided but still allows the concessionaire or the different contenders to provide their own technology and by doing that the government succeeded in lowering the life cycle cost of the plant because the private sector knows exactly or much better than the government how to manage the risk in the project while the government is obliged only to take or pay mechanism and to oblige for buying the water if the plant is available what you call a take or pay mechanism and of course private sector it is a nation companies know how and the technology is their core competency by allowing them to provide their best know-how the latest technology the most robust and the best optimization between CAPEX and OPEX that will drive the overall water cost down and the competition as to the design the operation and the financing when it allows to allow to thinking out of the box or allow the concession in bringing in the best know-how basically helps the government to reach the main goal which is the lowest water price and the most robust plant there are many other advantages in allowing the project company higher level of freedom because they higher buying power they have long term technology access I mean they can change or implement newer technology during the contract period and the most important thing that only the company or private sector know how to optimize or to balance between capex and opex in order to reach the lowest water price now what else the government can do the government needs to make sure that the project companies can reach the most or the lowest rate loan available they can do it by providing a reasonable water purchase agreement with some level of freedom they can provide some risk allocation as to insurances because some insurances the government can take for example sometimes if the government for example can take the exchange rates currency exchange rate risk that helps the project companies to have better loans and cheaper loans and by that reducing the overall life cycle cost of the water and by providing the reasonable collateral and the reasonable terms and condition WPA contract they allow they can allow international or local commercial banks or other financial institutes to provide cheaper loans so this is in a nutshell the basis now the result was that in Israel companies could provide very very low water price for example the last project in Israel Soreg B although and this is very important Soreg B is not located on the seashell actually it is located more than two kilometers inland something that requires costly and longer water intake tunnel and although that factor and although the fact that in Israel electricity prices are very high still overall water price for that project was 40 cents which is very 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 low maybe the lowest in the world I mean maybe there is one project with lower price but I'm not sure that this project would be materialized but the government of Israel enjoys a very low price of water by adopting that approach to a PPP tenders now with regard to potential alternatives as of how to reduce overall water price of water so my colleague I think presented the most ideas I want to present something which I think is very relevant to South America Chile and other places and this is the combination between thermal and RO projects thermal designation is a very cost effective solution for desalinated water and and the main idea is that if you have places like power plants petro chemicals or any other facility that releases steam to the air I think that most probably taking that steam that it releases to the air and building a combined thermal and reverse osmosis plant can create the most cost effective solution and by doing that I think that reaching a very low price below 40 cents I mean depends on the overall capacity of the plant but that combination can create the most efficient the most cost effective solution another idea is to use carbon credits during the production of the water there are many ways of basically harvest carbon from the air and if we or you can apply for receiving carbon credits that income can reduces the overall cost of the water price and that combination is something that I think you need to consider in the coming projects another thing is municipal wastewater recycling in Israel we recycle almost 100% of the municipal wastewater available and of course that using the municipal wastewater as a source of water can help us to reduce the cost of water dramatically because the recycling of that water consumes much less energy and by doing that you have basically a raw material that currently you send to the sea and using this as a raw material or intake water for the water plant can not only save some environmental issues but can also allow you to have more cost effective source of water not only that while seawater designation is naturally limited in on seashores using that type of plants of course you can do it near the city some of the cities are located inland and of course by doing that treating the water nearby the sea saves all the convenience systems so this is more or less my things that I could add to the very comprehensive presentation that was presented and if you have any questions I would be very happy to answer thank you very much thank you thank you so much for your presentation and you provided us some ideas coming out of the box and well, I work for the unit of water and hydraulic projects in the concession direction in Chile in the public work ministry and we have found some trouble congratulations by the rate of reutilization of the water that you have in Israel you have the top world standards in Chile we are trying to make progress in that direction but there are many legal problems because reused water cannot be used for irrigation if the water is going to be in touch directly with the fruits or the vegetables or the things that are going to be irrigated because of health ministry requirements we can only use it for instance for trees or fruits that are on the heist so how can you could you solve this problem in the sense that you can use 100% of the recycled water for irrigation because we have that is a bottleneck here and we are at the national level and we are wasting the opportunity to reuse that water so I'm not familiar with this specific regulation although I can tell you that modern technology allows you to have even drinking water from not even the highest quality water from by recycling municipal wastewater I think maybe the most important thing to do is to have a technological session with the authorities maybe a health department and explain them the exact process because modern processes assure that water quality is flawless and using either thermal solutions or memory solutions with some additional extra treatment you can make sure that the water quality is you can meet any standard any drinking standard and of course any irrigation standard so I am not so sure I'm talking about recycling of water which contains as I said membrane treatment or thermal treatment and not just filtration by using those two aggressive purification types you can eliminate all azardo's ingredients from the water and to make sure that you meet all possible standards and maybe we need to I don't know to have a standardization process so to explain what modern technology can offer thank you Gal thanks so much Gal excellent points and intervention it's a pleasure for us to have you here so I would like to say well muchas gracias a todos tanto a la audiencia que está conectada de manera virtual así como los que se encuentran ahora en la sala de acuerdo como tenemos planeado en la agenda ahora vamos a hacer una pausa de almuerzo en el horario chileno nos volveremos a encontrar dentro de una hora a las dos y media hora de Chile doce y media en hora de Washington y seis y media en hora central europea para tener el panel técnico de concesiones en plantas de desalación experiencia internacional y modelo de negocio donde tendremos las intervenciones de Arantia Mencía de la Almar Water Solutions y de Water Technologies con Juan Pablo Negroni que se encuentra en la sala con todos nosotros y luego tendremos los paneles de las experiencias regionales en concreto en el caso de Perú donde participarán tanto Proinversión como CEDAPAL como en el caso de Brasil donde participará la unidad de APP de la Secretaría de Planeamiento y Gestión del Estado de Ceará y la compañía de agua del mismo estado les esperamos dentro de una hora muchas gracias a todos los conectados les animamos a que sigan conectados y que nos pueden dejar la conexión abierta nos volveremos a conectar en este canal y a los presentes en la sala les animamos a ser parte del almuerzo en la planta inferior hasta dentro de una hora muchas gracias les esperamos con las siguientes sesiones Buenas tardes a todos a todos y a todas muchas gracias por continuar con nosotros vamos a seguir como habíamos hablado antes de la pausa del almuerzo en este caso en Santiago con el siguiente panel técnico de concesiones en plantas de desalación experiencia internacional y modelos de negocio para ello contamos hoy con Arantxa Mencía que es la vicepresidenta y desarrollo de negocios de Almar Water Solutions que es ingeniera química con más de 10 años en el sector y que ha desarrollado proyectos de agua en Inglaterra Estados Unidos Oriente Medio Latinoamérica y España entre otros ella fue parte importante del desarrollo del primer proyecto de desalación de un build operate and transfer en África Occidental el cierre de proyectos de desalación con mayor capacidad de Marruecos y el cierre en tiempo récord de uno de los proyectos de desalación más grandes del mundo en Arabia Saudí así que vamos a comenzar con la presentación de Arantxa Mencía que está de manera virtual para a continuación seguir con la presentación de Juan Pablo Negroni de Ide Water Technologies a quien presentaré tras la presentación Arantxa muchísimas gracias de antemano ya te vemos en pantalla así que por favor adelante cuando quieras Muchas gracias muchas gracias sobre todo al BID por darme esta oportunidad y muchas gracias a ti porque me has quitado 10 años de experiencia porque desgraciadamente son más de 20 los que llevo ya en el sector del mundo del agua e intentaré hoy un poquito aportar mi grano de arena de conocimiento en lo que hemos hecho en los últimos años el lamento que sea hasta ahora tan mala después del almuerzo sé que puede ser un poco pesada y además tampoco tengo ninguna novedad de contarles de lo que les han explicado ya mis compañeros anteriormente he tenido la ocasión de ver las presentaciones de muchos de ellos de Andrés y de Domingo especialmente y básicamente las experiencias que vamos a contar son muy parecidas por lo tanto en mi presentación pasaré la parte general muy rápido porque creo que ya se ha incidido suficiente en ella y me intentaré centrar un poco más en los ejemplos y si me lo permite el tiempo y espero que sí aunque lo que yo había preparado en la presentación son sobre todo ejemplos exitosos quizás para complementar también contarle algunos de los ejemplos no exitosos y aquellos temas que han fallado para intentarles darme mi experiencia de por qué en aquel momento no funcionaron los proyectos como debían funcionar a ver si soy capaz de compartir ¿ven mi pantalla? Sí, perfecto Arantxa Muy bien muchas gracias bueno pues como se ha comentado largamente en la sesión de hoy el crecimiento económico de todos los países de todos los sectores depende en gran medida del agua por lo que hay que darle muchas veces la importancia que no se le da el agua es un elemento crítico para la vida y un factor vital para la producción por lo tanto hay que considerarlo incluso como un factor económico que tiene un impacto tanto en el crecimiento económico de los países como estamos viendo en el cambio climático hay 9 de cada 10 desastres naturales originados por el cambio climático tienen alguna relación con el agua no hay que subestimar tampoco el impacto que el sector del agua ha sufrido en los últimos años tanto por la pandemia como por la guerra en Ucrania no solamente el sector de agua per se sino específicamente en los desarrollos APP debido como serán más que conscientes a las variaciones de los precios de materiales la variación aumento de los tipos de interés y a la incertidumbre en los inversores pese a todo eso el mercado sigue siendo bastante atractivo como les intentaré contar les mostraba aquí una figura de la evolución de la cobertura de abastecimiento y alcantarillado en Latinoamérica del año 2000 hasta el año 2017 como verán aunque la la cobertura en abastecimiento ha subido un estancamiento pero está en niveles del 90% es cierto que la cobertura de alcantarillado y de tratamiento están en unos niveles muy mejorables todo esto nos da una sensación de que sigue habiendo una baja eficiencia en los en los sistemas de tratamiento de agua hay ciertas deficiencias institucionales y regulatorias que se han visto agravadas por el cambio climático todo esto tiene un impacto en la en el servicio que se presta a la población en el resto del mundo se estima que más del 70% de la población mundial tiene un servicio de agua potable seguro pero solamente el 45% de la población tiene los servicios de saneamiento de forma segura en este contexto como se ha comentado hoy las nuevas fuentes de agua tanto la desalación como el reuso han crecido enormemente ahí tienen las gráficas como hemos comentado hoy el reuso es una alternativa normalmente más económica es posible a la desalación y el crecimiento ha sido más importante incluso que en desalación pero también del año 2002 al 2022 en esos 20 años se ha visto un número de plantas instaladas desaladoras muy importante aquí tienen específicamente en los últimos años como en el hubo un pico muy importante en el año 2019 y en los últimos años se ha ido contratando cada vez más plantas desaladoras debido a esta falta de recursos esto es a nivel mundial y aquí ven que en los últimos dos años se estiman que se han instalado unas 90 plantas desaladoras y 92 plantas desalobradoras que al final usan una tecnología muy similar la dios no sé si persas es importante destacar que gran parte de esta capacidad viene por megaproyectos como se ha comentado en general conclusiones como sobre la posibilidad de usar sistemas app en desalinización es cierto que en los últimos 20 años dada la reducción en tarifa de las plantas desaladoras básicamente debido a un menor consumo energético a día de hoy consumo medio está en torno a 3 kilovatios hora por metro cúbico dado a la optimización de los precios de las membranas y el equipamiento y sobre todo al apetito de los inversores e instituciones financieras se han conseguido unas tarifas de agua muy competitivas que hacen no solamente posible sino muy interesante la posibilidad de desarrollar proyectos de desalación en esquema app como se ha comentado los mínimos se están dando en oriente medio con grandes planes en países tanto en Arabia Saudí como en Emiratos pero que han conseguido dar ventajas muy competitivas a los inversores adicionalmente a un bajo coste energético pero creo que sí que se puede aprender bastante de cómo han hecho los desarrollos estos países y después les contar específicamente mi experiencia en ello como les comentaba tampoco hay que subestimar que ha tenido la crisis del último año que ha retrasado los proyectos más que nada para cerrar no cerrar los condiciones no ventajosas se ha producido un retraso tanto en los cierres financieros como en las licitaciones de estos proyectos los líderes siguen siendo los megaproyectos la economía de escala creo que lo comentaba Andrés esta mañana en la desalinización es algo clave y si puedes y hay demanda asegurada para un proyecto más grande que cubra varias regiones o varias poblaciones normalmente compensa el costo adicional de distribución el poder tener una planta desalinizadora más grande importante mencionar también la tendencia hacia las plantas multipropósito yo hablo en este caso de distintos usos de ese agua agua municipal industrial o agrícola y se están desarrollando en esquema PP les contaré después la experiencia de Marruecos que para mí es una experiencia muy replicable y como hemos comentado la región del Golfo Oriente Medio Norte de África están avanzando a un muy buen ritmo de desalación Egipto lo está haciendo pero no en APPs y sin embargo China sí que tiene un plan de desalación en APP muy ambicioso al final normalmente cuando hablamos por el modelo que más se ha usado el modelo de APP que más se ha usado en desalación ha sido un modelo VOT VLO Operate and Transfer que el desarrollador privado construye posee y opera la instalación durante una larga duración del contrato 20 25 años y al final de este periodo normalmente la instalación se es transferida al cliente en casi todos los contratos a coste cero pero tiene que dejar la instalación como nueva o puede ser mantenida después por el desarrollador con un nuevo contrato de suministro hay muchas variantes en Oriente Medio se habla más de independent water projects a veces se mezclan con producción de energía pero en todos estos casos el inversor privado está aportando en torno a un 20 30% de recursos propios de equity y las entidades financieras el remanente como deuda es cierto que en la mayor parte de estos casos no se aportan recursos públicos para cubrir la inversión lo que se necesita por parte del sector público es una garantía de pago solvente y un contrato bien estructurado con un correcto reparto de riesgos entre las partes importante destacar que muchas veces la preocupación se centra en la garantía de pago de tarifa he visto muchos contratos estructurados con cartas de crédito regulante con esquemas muy complejos pero realmente lo que busca un inversor es una garantía de pago para eventos de terminación normalmente estos proyectos son lanzados por entidades solventes que van a pagar la tarifa de agua mensual o trimestralmente pero lo que se busca asegurar es que si algo pasa durante esos 20-25 años hay una garantía suficientemente solvente detrás para cubrir esos eventos de terminación en otros en otros casos muy limitados sí que se aportan recursos públicos como subvención directa o con una participación en la sociedad de proyecto del sector público como es el caso de Argelia por ejemplo se suele usar para abaratar la tarifa al usuario final o por ejemplo en las plantas multipropósito que comentaré después de Marruecos para bajar la tarifa a ciertos consumidores por ejemplo a los agricultores o aquellos que no pueden pagar una tarifa tan alta un punto muy importante para estos contratos es necesario que el cliente cuente con asesores legales financieros y técnicos con experiencia en este tipo de proyecto no solamente que sean capaces de entender los desafíos de la pp en desalación pero también el apetito de los financiadores inversores los contratos cada vez son más sofisticados y es cierto que muchas veces se está haciendo se está estirando ese reparto de riesgos para que el inversor privado asuma más riesgos de los que está capacitado y eso muchas veces se echa hacia atrás a los inversores el esquema lo hemos visto muchas veces durante el día de hoy la SPV con su contrato con la entidad pública los accionistas los acreedores y lo que es muy importante dos contratos back to back con el EPC y con el operador todas las garantías técnicas del proyecto tienen que transferirse a estos contratos al contrato de construcción y al contrato de operador esto no es sencillo una de las partes más complicadas es conseguir a día de hoy un EPCista que te asuma todas las garantías técnicas del contrato de APP incluidas las penalidades y un operador que esté dispuesto a hacer lo mismo es cierto que el esquema que normalmente estamos viendo es que los inversionistas pasan a ser operadores junto a los tecnólogos pero para que el esquema funcione es muy importante que se entienda esta transferencia de riesgos técnicos la SPV al final es capaz de gestionar los riesgos financieros los riesgos económicos permisología pero no es la entidad para asumir los riesgos de construcción o los riesgos de performance de planta respecto al último las últimas experiencias en el 2021 se contrataron 1,2 millones de metros cúbicos al día se adjudicaron bajo esta modalidad BO que es casi un tercio del total anual de desalación que se contrató aunque la mayor parte hay que ser sincero se lo llevó Arabia Saudí en el modelo BO con dos más proyectos tenéis una referencia ahí de las tarifas y de las inversiones Yambú 4 la planta eran 450.000 metros cúbicos al día incluía la tubería de distribución la inversión cercana a los 900 millones de dólares una tarifa de 47 céntimos de dólar por metro cúbico y más competitivo aún en Yubaí era solamente la planta 570.000 metros cúbicos al día inversión cercana a los 700 millones de dólares y tarifas de 42 centavos de dólar metro cúbico muy importante estas tarifas no son replicables en cualquier parte del mundo estamos hablando de megaproyectos estamos hablando de condiciones muy favorables para los inversores y costos de la energía muy baja pero es cierto que a día de hoy se están consiguiendo estos números y la misma tendencia se ha mantenido en el 2022 las ventajas del modelo APP se han discutido y ustedes las conocen al final la entidad privada tiene un gran conocimiento técnico está incentivada para aplicar innovación y eficiencia en la operación de las plantas y sabe gestionar estos riesgos y además no hay que no hay que olvidar que ahora mismo hay un exceso de liquidez en el sector financiero hay mucho apetito por inversiones seguras y la desalación no se considera ya una nueva tecnología se considera una tecnología privada y los inversores tanto privados como instituciones financieras se sienten muy cómodos financiando estos proyectos además normalmente cuando se lanza un proyecto de APP se sabe que se tiene el apoyo completo del gobierno hay más regulación hay más estabilidad lo que también te da una tarifa muy competitiva con sostenibilidad y en que cada parte se centra en desempeñar su papel repartiendo los riesgos ¿qué podemos decir que aportan las APPs a las infraestructuras de desalación? pues principalmente al socio público fuentes adicionales de financiación transferencia de riesgos manteniendo la titularidad y el control público algo que es muy importante aquí no estamos hablando de una confesión estamos hablando de un contrato de BOT BOO de 20 25 años pero la titularidad siempre es pública y conoce una tarifa estable y predecible sin tener que hacer grandes desembolsos de presupuesto que en estos momentos normalmente tienen nuestras necesidades más inminentes y el sector privado su misión es mejorar la calidad del servicio la eficiencia la transparencia y la gestión en mi opinión cuáles son las mejores prácticas en este tipo de proyectos o cuáles son las claves de que los proyectos sean un éxito el primero es que en la desalación el inversor no asume el riesgo de demanda el pago de tarifa no es por KPIs sino es por disponibilidad es el llamado take or pay si la planta está disponible para producir ese agua el cliente debe pagarlo los riesgos de consumo final del usuario esos están en otro tipo de contratos en otro tipo de concesiones para que funcionen por lo menos en los app en los que yo he trabajado este esquema take or pay es fundamental adicionalmente estamos hablando de agua y el inversor quiere hacer el negocio con infraestructuras de agua la energía no forma parte por lo menos en nuestro caso no forma parte de nuestro negocio con lo que no intentamos obtener ningún beneficio en los costos eléctricos consideramos la energía como un pastrú que el cliente final es aquel el que tiene el control y lo que nosotros hacemos como desarrollador como inversor es garantizar un consumo eléctrico normalmente si se producen ahorros si se consume menos de lo que nos hemos comprometido se comparten los beneficios con el cliente final y si se consume más se nos aplicarán penalizaciones que serán trasladadas o al EPC o al operador dependiendo de los casos por lo tanto estas variabilidades del precio de la energía se minimizan y se quedan en las manos de quien consideramos que mejor normalmente lo sabe gestionar que es el ente público otro tipo de variaciones que preocupan mucho en estos proyectos de tipo de interés y más con la volatilidad que tienen los mercados en el día de hoy ¿qué esquemas están trabajando con éxito en el mundo? Normalmente el cliente está asumiendo el riesgo de la variación de tipo de interés desde el momento que un privado presenta una oferta hasta un cierre financiero y a partir de ahí el privado se encarga de contratar los mecanismos financieros normalmente los hedges correspondientes para cubrir ese riesgo y el coste de esos hedges de sus derivados van incluidos en las tarifas adicionalmente cuando cambie mejore la situación del mercado financiero todos estos proyectos están sujetos a refinanciación y normalmente el esquema más ventajoso es compartir los beneficios entre el privado y el cliente el off-taker final de cualquier ventaja que pueda obtenerse con esta refinanciación como les comentaba antes obviamente las garantías son fundamentales pero sobre todo hay que fijarse en las garantías de los pagos por terminación el off-taker tiene que tener suficiente capacidad de pago de la tarifa diaria eso normalmente es el menor de los problemas lo que es importante es pensar cómo dar confort para poder cubrir esos pagos por terminación que son importes bastante elevados otra otra buena práctica que normalmente se está aplicando en estos proyectos que hacen las tarifas más competitivas más competitividad más competencia entre los inversores los proyectos suelen estar dolarizados al menos para la parte de remuneración de la inversión el riesgo de la variación de tipo de cambio normalmente no se traslada a los desarrolladores porque estos a su vez no se la pueden trasladar a los epecistas estamos viendo proyectos donde hay cierta parte y si hay apetito de la banca local incluso la inversión se puede remunerar en dos monedas una para el equity normalmente dólar y otra para la deuda si es en moneda local existen mecanismos suficientes de cobertura sin embargo los costes operativos sí que suelen ser remunerados en moneda local se revisan anualmente por la inflación y esto hace un esquema más ventajoso al final lo que estamos hablando es que esto funcione el inversor quiere asegurar su retorno independientemente del tipo de moneda pero aquellos costos operativos que van a ser en moneda local no tiene sentido dolarizarlos y adicionalmente otro factor que es muy importante es la legislación y la normativa que aplica este tipo de contratos que haya un arbitraje internacional que haya unas normas claras unas reglas del juego que todos conozcan suele ser clave para dar confianza al inversor ¿cuáles son los problemas que nos presentamos? lo más importante un app no es una solución para ejecutar proyectos en una empresa pública que está en bancarrota no significa como no tengo dinero va a venir un inversor privado y me va a cubrir no es el caso también nos chocamos muchas veces con capacidades limitadas para planear elaborar presupuestos y selección a largo plazo de estos proyectos y en algunos casos la falta de existencia de procedimientos de licitación competitivos y transparentes que en mi opinión es lo más importante para asegurar el éxito de un proyecto igualmente hay que tener un control efectivo y una estructura institucional muy bien construida y operada la gobernanza aquí es importantísima para evitar potenciales extracostos y perjuicios futuros un problema real es la demora y en Chile ustedes lo saben muy bien la demora en el otorgamiento de permisos y licencias estatales así como en la liberación de los terrenos es muy importante que cuando un proyecto sale a licitación o entra en la fase final estén muy avanzados esos permisos esas licencias quede muy claro quién es el responsable de hacer qué y cuáles son las expectativas de tiempo para evitarnos retrasos que normalmente llevan aparejados extracostes hay varios lugares y algunos de ellos puedo pensar en Latinoamérica pero muchos países donde no existe regulación para la desalación o el reuso lo que al final implica demoras en las licencias porque muchas veces no se sabe ni qué legislación hay que aplicar por lo tanto es muy importante que los países que apuesten por estos recursos tengan un marco legal en el que moverse como comentaba antes la tarifa suele ser pagada en moneda local por los usuarios y normalmente esta moneda no es en la que se financia el proyecto no al menos los costes de inversión con lo que hay que trabajar estrechamente entre el cliente y los inversores para ver cómo se puede minimizar este impacto cuando otras veces los esquemas tarifarios no cubren el costo real del agua en este caso sí que es cierto que hay que plantearse unos esquemas cofinanciados o unos subsidios para poder hacer que la tarifa del agua desalada sea accesible y pueda ser asumida por el municipio o el ente público y un problema muy importante es el no revenue water el agua no contabilizada porque implica encarecer la tarifa del agua normalmente quizás doblarla por lo que nuestro consejo a los clientes es si quieren establecer un suministro de agua por plantas desaladoras tienen que tener antes una política de reducción de agua no contabilizada igual que una política de medición de control del consumo de agua para optimizar el uso de este agua desalada y no desperdiciado casos de éxito creo que algunos ya se ha comentado aquí en el caso de Argelia fue yo creo de los primeros países que lanzaron un plan nacional de plantas de desalación allá por el año 2005 y con una legislación un marco estable y seguro que permitía financiar estas app por banca pública argelina que fijaba un tipo de interés a largo plazo y hacía además que las tarifas estuvieran indexadas al dólar lo que hizo que en aquel momento estamos hablando de año 2005 2010 se consiguieran ya tarifas muy competitivas en torno a los 50 céntimos de dólar por metro cúbico este plan de infraestructuras era muy vicioso no cubría solamente la desalación también hay que pensar que se va a hacer con el agua una vez que se produce y ellos tenían todo un plan de conducciones que es cierto que no se acompasó y como comentaba antes creo domingo había muchas plantas que estaban construidas y no tenían la conducción algo que se solventó con el paso del tiempo pero es cierto que no se puede ver una planta desaladora como una actuación aislada tiene que ir dentro de un plan de desarrollo un plan de agua nacional en el caso de argelina había dos optakers Sonatrac que es la empresa potente la empresa que gestiona el gas en el país que es quien pagaba el agua y la empresa pública de agua que era la que se encargaba del control y la entrega a los usuarios esta empresa pública tenía un 49% en la SPU por lo tanto los fondos y las tarifas eran mucho más competitivas porque el 49% era asumido por el sector público y además tenías la garantía de pago de una mega empresa con sumatrario ¿qué pasó? que después de hacer los primeros proyectos con mucho éxito y mucho atractivo de los inversores privados argelina intentó cambiar este esquema y poner la mayoría de las sociedades de proyectos en manos públicas cambiar el 51-49 a un 49-51 esto hizo que se cambiaran las reglas del juego y se perdiera la confianza del sector privado nadie quería dejar su inversión al final en manos de un gobierno que probablemente tuviera otros intereses que los de la empresa pública y es cierto que en los últimos años el plan de desanación se paró y se convirtió en un caso de éxito a día de hoy un interrogante en el caso de Marruecos si lo conocen es un país que gran parte de él es un desierto y su desarrollo está unido al plan de infraestructuras de agua han tardado mucho tiempo y se han tomado las cosas con mucha calma hasta que han seleccionado el esquema PP para las plantas desaladoras pero a día de hoy hay mucha confianza en el sector privado porque las cosas se han hecho muy bien se han hecho lentas pero se han hecho de la forma correcta se comenzó con la planta desaladora de Agadir que ha acabado uniendo dos proyectos este es el ejemplo que les quería comentar que une la producción de agua potable para la población con el agua de regadío y en este caso la inversión para acometer el plan de regadío está subvencionada con una dotación a fondo perdido con lo que hay un esquema mixto en el que se produce agua potable para los consumidores que pueden pagarlo y un agua mucho más barata pero también desalada para los agricultores y es un esquema que están replicando en otra desaladora de Agadir que están construyendo a día de hoy es cierto que aunque existe una financiación local Marruecos es un país con una banca muy potente el presupuesto del sector público está limitado y han conseguido estructurar estos proyectos dando garantías del Ministerio de Finanzas les quería poner el ejemplo de Agadir en el que yo tuve la oportunidad de trabajar en mi empresa anterior y en este caso tiene dos componentes como les contaba la parte de agua potable 150.000 metros cúbicos al día y la parte de agua de riego 125.000 cubre una superficie de riego de más de 300.000 hectáreas está localizado en el sur de Agadir el tipo de contrato es un BOT a 30 años con un esquema take or pay aunque sea una planta para agricultores la demanda está cubierta y en este caso tienen dos offtakers la ONU la Utility Nacional de Agua para la parte potable y el Ministerio de Agricultura para la parte de riego hay una garantía el proyecto potable está hecho con un proyecto finance convencional con un BOT con el Ministerio de Finanzas como garante pero en la parte de riego han incorporado una subvención a fondo perdido del Ministerio de Agricultura con una obligación de suscripción de acuerdos a los agricultores y una garantía de pago por parte del Ministerio de Agricultura si existe falta de pago por parte de esos agricultores pero a día de hoy aunque yo ya no estoy involucrada en este proyecto lo que me comentan es que más del 90% de los agricultores han suscrito los acuerdos están pagando el agua porque el nivel de tarifas es muy muy competitivo básicamente solo pagan los costes de operación y el caso de Arabia Saudí que a día de hoy es la estrella en el panorama internacional por un plan muy ambicioso de privatización del sector de agua el plan Saudi Vision 2030 en el que está desbloqueando sectores estratégicos para mejorar sus recursos financieros y buscar una estabilidad a largo plazo están buscando tanto en el tema de agua como de energía es el país que tiene una mayor inversión en plantas de desalación incluyen contratos dolarizados con legislación internacional la ingresa y una garantía directa del ministerio de asesor algunas de estas mega plantas están unidas a energías renovables no directas no acopladas pero a producción de energías renovables de otra planta y también es cierto que las condiciones fiscales locales con un sistema impositivo bastante distinto del que estamos acostumbrados en otras partes del mundo están llevando las tarifas a valores ricos de menos de 0,45 o incluso 0,40 dólares por metro cúbico en este caso mi experiencia es un proyecto de Sukei 3 una planta en el sur casi en la frontera con Yemen es un proyecto de 450.000 metros cúbicos al día la garantía dada por el ministerio de finanzas el OfTech es una entidad pública es lo que ellos llaman un independent water project en realidad es un esquema BO con un take or pay pago por disponibilidad pago en dólares y con actualización de los costos de operación de mantenimiento con infracción la inversión de este proyecto fueron 578 millones de dólares y la tarifa dada en 2018 fueron de 52 centimos de dólar por metro cúbico también les he querido mostrar un poco los tiempos del proyecto muchas veces pensamos que estos proyectos demoran y depende de cómo estén estructurados en el momento de la licitación en este caso la expresión de interés la precalificación fue durante el año 2017 las ofertas se presentaron en agosto del 18 se abrieron en diciembre ese mismo año y ya en enero del 19 se estaba firmando el contrato y el cierre financiero el comienzo de la construcción fue en mayo de ese año ¿por qué? porque el esquema contractual estaba muy bien trabajado muy elaborado con muy buenos asesores y muy clara en la permisología necesaria la planta empezó a operar en diciembre del 2021 y lleva haciéndolo desde entonces nosotros como ALMAR somos parte de la inversora y de la operadora y hay que decir que estamos muy muy satisfechos con este proyecto hecho durante durante la pandemia ahí tienen el alcance técnico no me voy a entrar en demasiados detalles pero básicamente es una planta de instalación por osmosis inversa con un pretratamiento y un post tratamiento y con todas las las especial facilities de energía tratamiento de lodos normales en este tipo de planta y aquí les he querido poner un poco el esquema del proyecto que puede asustar pero realmente te da la sensación de la complejidad contractual que tienen estos proyectos pero como he dicho si se estructuran correctamente tienen unos tiempos de financiación y de ejecución muy cortos en este caso la SPV está formada por cuatro empresas Maruveni Acciona nosotros Tuletil y Amile nuestra parent company y una empresa local el EPECista fue Acciona con un contrato full back to back y el operador somos los mismos que los inversores tenemos un water purchase agreement con la empresa el offtaker local y luego se estructuran las garantías con el ministerio de finanzas y al mismo tiempo se garantizan los contratos de conexión de agua de energización los seguros de terreno y con todas las garantías que solicitan los financiadores el caso de Australia ya lo he comentado antes antes domingo no voy a incidir pero es cierto que la APP allí se ha desarrollado de dos formas distintas una como decía él por una colaboración en este Malayas para construcción y operación donde no hay financiación pero las grandes plantas de Sydney en el Burne se han establecido estos BOT pero son plantas que solamente funcionan en caso de falta de recursos hídricos y además están asociadas a fuentes de energía renovables son plantas caras pero que se idearon con la mentalidad de tener un seguro un seguro en el caso de que haya una falta de agua extrema una sequía persistente pero en ambos casos hay una colaboración del sector público con el privado que al final es lo que se está buscando para conseguir lo mejor en los proyectos el caso de México probablemente ustedes estén mucho más familiarizado con ellos son pocas las plantas ensaladoras que se han hecho pero al final el esquema BOT que se ha seguido allí ha sido similar en todos con un aporte de manobras de un fideicomiso que no solamente da las garantías sino aporta a fondo perdido una gran cantidad de la inversión necesaria lo que da unas tarifas muy competitivas problema que existe con estos proyectos que son todos en moneda local y que dada la variación de la moneda es complicado para inversores de fuera del país en participar en estos proyectos y si me dejéis dos minutos más no todos son éxitos durante todos estos años también ha habido experiencias no tan satisfactorias les quería comentar alguna de ellas en el caso de México por ejemplo hay un proyecto fallido de ensalación en Rosarito en Baja California que fue se intentó desarrollar por parte del estado de Baja California no por el gobierno central con el apoyo de Conagua ha sido un proyecto que han estado intentando desarrollarlo cerca de 10 años pero al partir ya desde un esquema de garantías que no era suficiente que se salía del esquema de Conagua que daba confianza no ha sido posible financiarlo ya que el estado no tiene la capacidad para asegurar unos pagos durante todo sobre todo esos pagos por terminación que dan garantía a los inversores durante toda la vida del contrato algo similar nosotros tenemos la experiencia en Kenia en Mombasa un estado en este caso en Mombasa intentó sacar una app para una licitación de una ensaladora y la sacó nosotros nos presentamos al concurso fuimos aplicatarios y llegamos a firmar el contrato pero la garantía necesaria en este caso era una carta una letra de support del gobierno central nunca ha llegado ¿por qué? porque la entidad que tendría que haber licitado el proyecto no ha sido la correcta tendría que haberse articulado desde el gobierno central al no pasar llevamos varios años enredados de quién es la responsabilidad si del gobierno autonómico o del gobierno central y a día de hoy el proyecto ha sido parado entonces es muy importante a la hora de estructurar los proyectos empezarlos desde la fase inicial de la forma adecuada saber quién tiene la capacidad desde un punto de vista legal de licitarlos y quién tiene la capacidad de asumir los pagos de los mismos otros ejemplos donde el esquema PP no ha funcionado Egipto Egipto hablábamos antes está lleno de plantas de desalación y están construyendo más pero no en el esquema PP porque su principal interés es el precio y conseguir unos precios excesivamente bajos eso les ha funcionado en el esquema de PC han conseguido que los contratistas dieran unos precios muy extremadamente competitivos en la obra pero ahora mismo gran parte de esos proyectos o están parados o no están siendo operados cuando han intentado sacar un esquema muy ambicioso de APP se dan cuenta que los precios reales de un proyecto para que funcione durante 20 25 años y dar los retornos que se esperan no encajan con esa filosofía de conseguir el precio más barato y a día de hoy el esquema de APP en el país está está retrasándose mucho más de lo que ellos de lo que ellos esperaban podríamos hablar de otras experiencias en Estados Unidos retrasos infinitos debido a la permisología y a la dificultad de conseguir sobre todo en California los permisos de toma y de descarga de agua y luego creo que los que van a estar presentes en la charla la gente de Perú nos puede contar la experiencia de desalación en Lima en mi opinión Lima es una de las ciudades que claramente debe apostar probablemente desde hace muchos años por la desalación como una alternativa y a día de hoy la planta que tienen ni cubre las necesidades ni es suficiente para el consumo de agua que se necesita en la capital con lo que sí que creo en el caso de Lima son muchos años son muchos intentos de plantear una planta de saladura de suministro tanto en el norte como en el sur y espero que esta vez si sea la buena y se consiga estructurar con el mecanismo adecuado y por mi parte Muchísimas gracias Arantxa la verdad que tu presentación da la razón al fallo inicial de los 10 y no los 20 años de experiencia porque ahí se ven los años existentes así que bueno muchas gracias por tu presentación si te parece y si les parece a todos los presentes podríamos avanzar con la presentación de de World Technologies y acumular las preguntas para los dos al final de la sesión si las hubiera si les parece si les parece adecuado así que bueno avanzamos con con Juan Pablo Negroni él es el country manager de Chile para ahí de World Technologies que es una empresa líder mundial en soluciones de tratamiento de agua socializada en el desarrollo ingeniería construcción y operación de plantas mejoradas de desalinización y tratamiento de aguas industriales tenemos la suerte que Juan Pablo está basado aquí en Chile entonces contamos con él en la sala así que si les parece bien tanto las preguntas para Arancha como Juan Pablo tanto de la audiencia de aquí como las que nos lleguen de manera virtual si tenemos tiempo las tratamos al final muchísimas gracias Juan Pablo adelante gracias Ancor gracias por la invitación tanto a BIT como al MOP por esta oportunidad de darnos a conocer como IDE Water Technology pero también con la experiencia que tenemos en este tema de APP asociación público-privada tanto en Israel donde somos probablemente la empresa más importante de este tipo de negocio como fuera también de Israel en Chile estamos tratando de perseguir estas oportunidades también y en otros países de la región como country manager de Chile me toca la responsabilidad de además de llevar el chiringuito aquí en Chile manejo la operación de Perú donde acabamos de implantar una plantita chiquitita a 200 kilómetros al sur de Lima para atender un consumo industrial esa planta ya está en operación una planta chiquitita pero creemos que puede ser muy interesante dado que es un lugar bastante turístico que creemos que a pesar que surgió como una necesidad industrial va a terminar siendo una necesidad híbrida atendiendo a otros usuarios el día de mañana bueno parto de hacer una pequeña presentación de la compañía a aquellos que no nos conocen y Devota Technology a ver algo pasa ahí sí me salte una bueno Devota Technology es una compañía israelita fundada en el año 65 justamente para paliar el déficit hídrico que tenía el país ustedes saben que es un país pequeño que además está ubicado en un territorio bastante desértico pero además en esos años tenía harto conflicto con los vecinos y los vecinos no encontraron nada mejor que como parte de presiones políticas cortarle los cursos de agua superficial que recorren el país por lo tanto se vieron obligados a desarrollar una tecnología que les permitiera ser independiente y totalmente suficiente en este recurso tan vital que es el agua ¿no es cierto? yo creo que en ese momento nos sospechaban que se iban a convertir en los líderes tecnológicos de este negocio como lo son hoy día bueno básicamente esta compañía nació en el año 65 como una compañía estatal fue privatizado hace varios años hoy día esta compañía pertenece a un fondo de inversiones local evidentemente y estamos prácticamente ubicados en los cinco continentes somos líderes en tecnología de desalinización y tratamientos de agua tanto tecnología térmica como membrana nosotros llegamos a Chile en los años 90 a principios de los años 90 vendimos la primera planta desalizadora a la minería a la minería a la minería a la minería que existía en esos años bueno día existe ya no es parte del grupo AMSA por lo tanto fuimos de alguna forma precursores en la venta de agua desalada a la minería una planta chiquitita de tecnología térmica justamente pero hoy día llevamos casi 25 plantas de esas instaladas en Chile básicamente atendiendo consumos pequeños de plantas de energía o pequeñas mineras en el mundo tenemos alrededor de 400 instalaciones instaladas similares a estas en 40 países y tenemos como les dije presencia prácticamente en casi todos los continentes por la sede en Israel por supuesto en Estados Unidos tenemos una presencia importante en China en Chile y Australia y obviamente recientemente en Perú y esperamos que pronto podamos expandir nuestras operaciones a Brasil bueno un poco que es lo que hace IDE IDE Water Technology es una compañía que obviamente se originó en la desalinización desalinización enfocada en el proceso térmico en aquellos años porque era la tecnología que existía pero a partir de los años 2000 se desarrolló también la tecnología a través de las membranas que básicamente como ya se comentó en este seminario varias veces es la tecnología que lidera esta tecnología a nivel mundial y a raíz de eso también hemos extrapolado otras soluciones que son tratamientos de agua industrial ¿no es cierto? básicamente efluentes industriales y evidentemente los sistemas de rehuso que también nos hablamos hoy día y que es muy importante dado que evidentemente la solución integral para poder la solución para paliar los problemas de escasez hídrica en un territorio evidentemente tienen que ir de la mano con producción de agua fresca como el caso de la salación el manejo de la cuenca el manejo del uso eficiente del agua pero evidentemente el rehuso de las aguas que se producen ahí porque de lo contrario es como un bote que tiene distintos agujeros y nunca termina de apagar los agujeros y termina hundiendo el bote generalmente es muy importante el manejo integral desde el punto de vista de los servicios que nosotros entregamos bueno obviamente somos conocidos internacionalmente por ser grandes epecistas como los otros colegas que se presentaron hoy día es decir somos capaces y hemos presentado y estamos haciendo hoy día una larga lista de proyectos de PC en plantas desaladoras y plantas de rehuso hoy día pero también integramos evidentemente el modelo VO BOT etcétera PPP dependiendo del lugar como les dije al principio somos el mayor actor de este tipo de tecnología en Israel con el casi el 80 o el 90% del agua producida en esta modalidad en Israel está dentro de proyectos de la compañía o en la cual la compañía está involucrada tal vez no como controlador pero de alguna forma involucrada y evidentemente eso nos lleva también a la posibilidad de vender servicios a terceros de operación de mantenimiento algo que también hacemos en Israel y fuera de Israel en Estados Unidos en Chile y creemos que además es un área donde se puede crecer mucho muy importante lo que les acabo de comentar mostrarles las referencias que tenemos la planta más grande del mundo hasta hace poco que era Sorec 1 una planta de 7200 litros por segundo esa planta era de la compañía pero la tuvimos que vender porque al adjudicarnos la planta de Sorec 2 el comediante de Monopolo nos obligó a desprendernos de este activo pero seguimos manteniendo la presencia en la planta jadera en la planta de Ashkelon evidentemente que fue la planta más importante en su momento la planta que está en California que es la planta más grande que hay en California tal vez la planta más grande que hay en los Estados Unidos y hasta la entrada de la operación de la planta de Escondía en Antofagasta esta era la planta más grande de las Américas también obviamente tenemos una planta muy grande en la India que se ha convertido en un mercado como lo han dicho hoy día otros colegas tremendamente demandantes de este tipo de tecnología lo mismo que en la India estamos ahora en comisionamiento de una planta en Formosa que no está aquí pero está en formación de comisionamiento que era Blanca la primera planta domosa y reversa que vendimos a la minería y que nos abrió las puertas del agua industrial a la minería en Chile que hay Preston también que es una planta muy grande que está instalada en Australia y recientemente lo que es Soret 2 que está en fase de construcción esa planta debería estar lista probablemente el próximo año Western Garele que fue un proyecto adjudicado este año una planta de 3200 litros por segundo y obviamente a Concagua que fue adjudicado a fin del año pasado que hoy día está en construcción no está aquí en la presentación pero me permito contarles que además de estos proyectos hoy día nos llegó la feliz nota de que nos acaban de adjudicar otro proyecto grande para la minería aquí en Chile no puedo revelarles el nombre todavía porque la minera tiene que hacerlo ellos primero antes que nosotros pero les cuento que la buena noticia ya llegó y esperamos que eso se concrete oficialmente a través de la prensa y de las y las ciertas comunicaciones para que se den cuenta de que la cosa viene bien fuerte evidentemente una de las características importantes como cualquier otra empresa israelí es la innovación ¿no es cierto? la capacidad de desarrollar siempre estar a la vanguardia lo que nos ha permitido ganarnos todos estos premios que están ahí incluyendo la empresa de desalización del año que lo adjudicamos eso en el en el Water Congress el año pasado a mediados del año pasado ahora un poco yo creo que esto también lo convirtiendo un poquito más al enfoque de lo que son los BOT y la asociación público-privada esto también lo conversamos hoy día que es básicamente cómo están distribuidos los costos de una de una tarifa de agua evidentemente el CAPEX y la inversión inicial ¿no es cierto? es muy importante esto varía un poco del lugar pero en general está ubicado entre 30 y 40% que es lo que la inversión fija ¿no es cierto? la energía muy importante también varía dependiendo del costo de la energía en Chile los valores pueden ser un poquito más o un poquito menos dependiendo del lugar donde esté ubicado si es renovable o no es renovable y es la operación de mantenimiento pero los valores son más o menos eso en el sentido de que evidentemente lo que nos obliga esto es que en el caso de un proyecto de la asociación público privada hay ciertos costos que obviamente son variables y otros costos que son fijos que evidentemente es lo que nos obliga a tener una tarifa diferenciada muy similar a como ocurre en la industria de energía para aquellos que están habituados con la industria de energía básicamente lo que hace el sistema es pagarle costos por mantener la potencia en disponibilidad ¿no es cierto? al sistema y evidentemente le pagan la energía por fuera es un sistema similar el que de alguna forma se podría aplicar a los sistemas de asociación público privada bueno aquí está un poco chica la letra pero espero que lo puedan ver aquellos que tienen el computador frente a sí es una comparación básicamente del sistema de concesiones que hay en Israel cómo funcionan voy a pasar muy rápidamente por todos los puntos realmente el sistema de concesiones que hay en Israel no es una panacea es un sistema muy similar al que opera en Chile pero hay algunas diferencias que se las voy a destacar con un poquito de enfoque lo primero es que evidentemente está el tema del agua la calidad del agua que también lo comentamos lo comentó Gal y lo comentó el colega del Mekrot que es bien importante que cuando se define la asociación publicada se define la calidad de agua es una calidad de agua bastante buena como se pudieron dar cuenta en los números que nos mostraron y por lo tanto ese es un tema bien importante que tenemos que llevar en consideración y una de las cosas que se considera en Israel es la remoción del boro que yo no sé si lo comentamos hoy día o se comentó ampliamente dado que el boro es un contaminante bien importante del agua desalada viene del agua desalada está presente en el mar evidentemente pero si esa agua de alguna forma tiene un uso posterior a la agricultura hay ciertos cultivos que se ven altamente dañados por la presencia del boro por lo tanto por esa es la razón en la cual las plantas desaladoras en Israel tienen un segundo paso que les obliga a retirar el boro eso también lo hacemos en California por lo tanto que si el día mañana en el esquema de asociación público-privada que se planea desarrollar en Chile de alguna forma se piensa que esta planta pudiera atender los consumos agrícolas evidentemente habría que ver bien si esos consumos agrícolas cuáles son los consumos agrícolas porque hay consumos agrícolas como los cítricos por ejemplo que no se ven mayormente afectados por el boro pero hay otros consumos que se ven altamente afectados por el boro como por ejemplo las paltas que obviamente es un gran usuario de agua por lo tanto si regamos agua regamos las paltas con el boro vamos a tener un problema bastante serio desde el punto de vista de las plantitas por lo tanto ese es un tema muy relevante a tener en consideración si la planta va a ser multipropósito porque evidentemente el boro y el boro va a ir un segundo paso por lo tanto el costo de esa agua por la remoción del boro se incrementa se incrementa es bien importante el detalle bueno lo segundo la potencia del medio ambiente yo creo que eso tal vez no es tan distinto como es nuestra nuestra legislación está el precio del agua que se lo había adelantado un poquitito que tiene que básicamente tiene que ver con el precio fijo es decir básicamente el precio fijo amortiza todos aquellos gastos fijos y tiene un costo variable que tiene que ver con el agua efectivamente suministrada que se hacen de nominaciones diarias y después una nominación mensual y en base a eso se saca cuanto del agua y la habilidad que entregó la determinada planta por lo tanto no muy distinto como funciona en otras industrias lo otro que es muy importante que se hace en Israel en forma centralizada digamos lo hace el estado de Israel en este caso la autoridad del agua es que ellos definen la ubicación de la planta eso es un tema súper importante lo conversamos en el almuerzo hoy día es súper estratégico de que el estado de Chile de alguna forma determinara cuáles son los mejores o los lugares idóneos para la instalación de las plantas desaladoras sabemos que hay bastante oposición de ciertos grupos ambientalistas a las plantas desaladoras por lo tanto tenemos que tratar de buscar los mejores lugares que sean económicamente viables porque evidentemente puede haber lugares muy buenos pero no tiene consumo sería poco productivo pero también tiene que ser un lugar donde sea de la mejor manera implantado no vamos a colocar una planta desaladora en el plano del paraíso con todo lo que implicaría el punto de vista arqueológico social etcétera urbanístico por lo tanto el agua podría ser necesaria en ese lugar evidentemente hay que buscar un lugar mejor entonces en ese aspecto es muy importante el aporte del gobierno que el gobierno defina cuáles son los lugares los mejores lugares para la implantación de las plantas y de alguna forma eso ya está incluido en la licitación y no sea una incerteza que de alguna forma pueda asumir el proponente el otro tema que es bien importante y yo creo que es un tema que a nosotros como chilenos nos pega bien duro es el tema del subsidio en Israel no existe el subsidio hay subsidios directos a determinadas áreas de la economía que de alguna forma compran esta agua que es bastante más cara que la que tenemos en Chile eso también es importante manifestarlo pero el subsidio de la tarifa por así decirlo no existe entonces yo creo que es un tema que tenemos que pensar cómo de alguna forma vamos a lograr este subsidio del valor del agua en Chile si ustedes ven el valor del agua que tenemos en la región metropolitana o el que tiene el agua en la región de Valparaíso o la que tiene en la región de O'Higgins son valores bastante más bajos por ejemplo que el agua que tiene Antofagasta que es un agua mayoritariamente desalada por lo tanto es bien importante tener claro de que esa ecualización de tarifas va a implicar un aporte estatal porque de lo contrario vamos a tener otro estallido social si por 30 pesos tuvimos una quema de no sé cuántas litros de cuántas estaciones de metro lo que pasaría si es que subimos el agua al doble porque eso es más o menos lo que podría llegar a ocurrir por lo tanto tiene que haber un compromiso estatal en ese aspecto de un subsidio el subsidio se puede dar de distintas formas tal vez no es el lugar para discutirlo pero tiene que haber un subsidio que permite de alguna forma que evidentemente el valor del agua va a subir pero va a subir en una proporción que sea razonable justamente por el hecho de la escasez si de alguna forma tenemos que vincular el valor del agua que tenemos en Chile con la disponibilidad del mismo evidentemente tendríamos otro costo del agua que tenemos hoy día en fin yo creo que esas son un poco las diferencias más importantes lo otro es el tema de las ofertas cuando se revisan las ofertas evidentemente el precio no es lo más importante hay una evaluación técnica muy seria hay un organismo técnico muy poderoso y de alguna forma hace que las ofertas que van a la apertura comercial sean las ofertas que han pasado un umbral mínimo desde el punto de vista técnico y por lo tanto de ahí ya se definen los aspectos un poco más económicos lo otro es bien importante el tema de las mejoras tecnológicas yo creo que eso tiene que ver mucho con la filosofía que se vive en Israel la forma de ser de los colegas que ellos de alguna forma están obligados por el contrato a implantar mejoras tecnológicas a la planta eso es parte del contrato ellos están obligados a ir mejorando el performance de la planta hay ciertos que tienen que cumplir y eso es bien interesante porque de alguna forma no es una licitación estática en la cual ellos adjudican un contrato con ciertos performance de consumo energético o de químico o disponibilidad etcétera sino que estos co-appeídos van mejorando así como el contador de pasos que te va subiendo la cantidad de pasos que tiene todos los días en el sentido que tener el umbral cada vez más alto es más o menos parecido en el sentido de que cada vez la planta tenga una mejor excelencia operacional eso es algo que también de alguna forma sería importante incorporarlo y yo creo que también se dijo en este seminario hoy día que de alguna forma estos contratos de asociación público-privada tienen que privilegiar una calidad técnica asociada a un costo no necesariamente el costo más bajo porque se dijo ¿no es cierto? y lo hemos conversado varias veces la planta tiene que cumplir para los objetivos para la cual fue diseñada y para la cual fue conceptualizada por lo tanto comprarlo más barato los equipos más baratos la tecnología más barata no va a permitir que esto sea un negocio sostenible en el tiempo por lo tanto es una combinación bastante sublime ¿no es cierto? entre un precio competitivo de operación pero una muy buena calidad de implantación eso es bien importante el concepto entonces no es solo lo más barato realmente y por eso que es tan importante el involucramiento del tecnólogo durante la operación porque justamente esto va ocurriendo y ojalá estos carriles de operación vayan mejorando es bien interesante ahora desde el punto de vista solamente genérico las plantas de saladora hoy día tienen capacidad o están en condiciones de tener disponibilidad en torno a los 98% para que tengan un valor referencial por lo tanto igual son bastante confiables desde el punto de vista de su disponibilidad bueno obviamente son todos contratos VOT por lo tanto esto contempla que al final del periodo de la concesión 30 años aproximadamente esta planta pasa a ser parte pasa a la propiedad del Estado tal como funciona un poco con las concesiones en Chile pero lo que suele ocurrir es que la planta es realicitada y hay una concesión nueva por lo tanto eso tampoco es una gran novedad ¿no es cierto? el tema de los permisos es algo también similar a lo que tenemos en Chile es decir que el concesionario está a cargo de la obtención de todos los permisos tal como acontece en Chile y yo diría que ah bueno el otro tema que es bien importante tiene que ver con todo el tema del manejo arqueológico que obviamente en Israel es muy importante por razones obvias que obviamente el respeto enorme al todo el tema de los hallazgos etcétera que es un tema muy relevante porque obviamente uno hace un hoyito y puede encontrar cualquier cosa de miles de años de antigüedas ¿no es cierto? y lo otro bueno obviamente un proyecto en Israel esto está siempre por la ley local es muy importante pero como les dije traté de irme solamente a aquellos puntos que son los puntos diferentes de lo que nosotros de alguna forma tenemos en Chile yo he participado en algunos otros proyectos de construcción en Chile así que algo sé pero no es tan distinto por lo tanto yo creo que de alguna forma vamos por el buen camino nosotros los privados que tenemos ganas de participar en este negocio esperamos que esto evolucione tenemos mucha ambición de que esto pueda ocurrir pronto y muchas ganas de participar en las licitaciones que promueva el MOP porque eso nos va a dar la posibilidad de atender un mercado que es distinto al que tenemos hoy día que es un mercado básicamente privado enfocado mayoritariamente en la minería pero pero con muchas ganas también de incurrir en otros de participar en otros mercados eso sería grandes rasgos mi presentación que será algo muy rápido muy ejecutivo para que obviamente podamos pasar a la etapa de pregunta y respuesta gracias muchísimas gracias Juan Pablo la verdad que excelente presentación aquí tenemos un conflicto temporal y es que estamos pasados 15 minutos de la hora y hemos recibido muchísimas preguntas a través de la audiencia entonces dada la situación que nos encontramos con las presentaciones de los colegas quizás sea más apropiado que acumulemos las preguntas y seamos capaces quizás de compartirlas o redireccionarlas quizás sea buen momento para decir que todas las presentaciones estarán disponibles además de que estas presentaciones y este evento se está grabando y contamos con la buena predisposición que han tenido todos los panelistas tanto para hacer sus excelentes presentaciones como para compartir sus materiales así que tanto Juan Pablo aquí en sala como Arancha disculpen que nos quedamos sin tiempos y tenemos que saltar a la siguiente sesión igualmente si intentáramos compartir todas las preguntas que nos están llegando por el chat no acabaríamos nunca así que podemos hacerlo de manera posterior al evento muchísimas gracias a los dos con este panel técnico de experiencia internacional y modelos de negocio ahora continuaríamos con el último panel técnico del taller que nos reúne a todos aquí y allí hoy y que es la estructuración de concesiones en plantas de salación y la experiencia regional y por experiencia regional vamos a contar con los casos tanto de Perú como de Brasil en ambos casos cuento con compañeros colegas del grupo BID que van a estar que van a estar liderando y moderando estos paneles junto con las contrapartes del sector público así que vamos a comenzar con Juan Pablo Méndez que es nuestro colega parte del equipo APP especialista en Perú y con amplia experiencia en estructuración de proyectos de agua y saneamiento y en concreto también de salación Juan Pablo te paso la palabra para que introduzcas a los colegas de Perú y agradecerles de antemano tanto por parte de la Dirección General de Concesiones de Chile como del Banco Interamericano de Desarrollo tanto a los colegas de Proinversión y CEDAPAL por su predisposición a formar parte de este panel de hoy muchas gracias y va para ti Juan Pablo muchas gracias ¿me escuchas bien? excelente adelante muy bien bueno muy agradecido de estar aquí en esta oportunidad con compañeros panelistas que conozco ya bastante tiempo atrás peruanos ingenieros sanitarios de profesión así que son colegas míos así que vamos a llevar un panel bastante interesante el día de hoy para hablar del proyecto Provisur empezamos hablando de dos actores importantes dentro de la estructuración de proyectos de APT en el Perú en principio Proinversión que es la agencia de promoción de inversión privada quien tenemos como representante a Jorge Zul director de proyectos de Proinversión actualmente a cargo también del proyecto de obras de cabecera y conducción y liderando también proyectos de tratamiento de aguas residuales que el banco viene apoyando él es MBA en la especialidad de dirección avanzada de proyectos de la Universidad de San cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de saneamiento viendo por más de 10 años de estructuración de proyectos de APT así mismo tiene experiencia en la gestión de proyectos concretos de cooperación internacional supervisión de empresas de agua y saneamiento elaboración de estudios de preinversión y supervisión de obras de saneamiento por otro lado vamos a tener a Luis Namizado Ruiz que es representante de CEAPAL que es una de las utilities o las utilities más grandes del Perú que abarca la prestación de los servicios en Lima y Callao y donde está ubicada la planta Provisur él es analista de proyectos del equipo de gestión de proyectos públicos privados de CEAPAL es decir es el área que se encarga de supervisar los proyectos concesionados por parte de CEAPAL él es ingeniero sanitario de la Universidad Nacional de Ingeniería tiene más de 19 años de experiencia en diseño ejecución supervisión de proyectos en la inversión en infraestructura de saneamiento de los cuales más de 8 años de experiencia en la gestión y supervisión de contratos de asociación público-privada supervisor del contrato Provisur y estamos muy gustosos de tenerlo presente para hablar de esta experiencia empezaremos con Jorge Zulem continuaremos con Luis y le haremos al final 15 minutos para poder responder algunas preguntas asociadas a su presentación adelante Jorge te doy la palabra Jorge no te escuchamos bueno bueno entonces mientras Jorge de repente resuelve sus problemas de conexión gracias Juan Pablo adelante Jorge gracias al BID y al MOP por la invitación al taller a ver voy a compartir mi presentación me avisan si se puede ver bien a ver ¿me escuchan bien? te escuchamos adelante hola ¿me escuchan? hola adelante Jorge espérenme un momentito por favor voy a compartir mi pantalla eso ya ¿ven mi pantalla solo para confirmar? adelante Jorge sí gracias bueno como mencionaba Juan Pablo la agencia de promoción de la inversión privada pro inversión en la que trabajo en la que trabajo se encarga de promover justamente la entrega en concesión de proyectos de infraestructura y de servicios públicos en el caso particular del proyecto Provisur del cual hemos sido parte tenemos alguna experiencia que vamos a compartir ahora en esta presentación este bueno en el 2011 el servicio de agua potable y alcantarillado en los balnearios de Punta Negra Punta Hermosa San Bartolo y este y también parte de Santa María que son los distritos que están digamos hay un problema de abastecimiento de agua potable ¿no? este lo cual gran parte digamos balnearios donde las playas la demanda subía digamos hasta en estos distritos y Santa María del Mar vienen creciendo digamos aceleradamente por el crecimiento económico por el desarrollo inmobiliario y la expansión de la ciudad tanto para el sur como al norte de Lima en este contexto el Ministerio de Vivienda de Construcción y Saneamiento y CEAPAL tomaron la iniciativa de llevar a cabo mediante una planta desaladora digamos que era la perfecta digamos solución a esa zona digamos que es árida al sur de Lima donde no hay otras fuentes que sean digamos acequibles entonces en el 2012 este proyecto fue encargado por inversión para que sea promovido como una asociación pública bajo la modalidad de concesión entonces el objetivo del proyecto bueno era el diseño financiamiento y construcción operación y mantenimiento de los sistemas de desalación de agua de mar para consumo humano el almacenamiento y distribución del agua potable el tratamiento de la ...y discusión final de las aguas residuales de tratamiento de la ubicación, como ya se mencionó, en los cuatro... Jorge, disculpa, tal vez tenemos problemas con tu conexión. Si puedes apagar tu cámara, tal vez podamos mejorarla. En el clima, la inversión estimada eran alrededor de 100 millones de dólares. En la modalidad de concesión... ...de una... ...DFBB... ...MO autosostenible... ...estimado Jorge... ...y de la sala y de manera que no se entiende, no se escucha muy bien. Pablo, si tú consideras... ...y el plazo de la concesión... ...de SEDAPAL, lo que me pone la conexión mejor. Yo sea de paso, esta planta desaladora sería la primera... ...Jorge, Jorge, tenemos problemas con tu conexión... ...Jorge, ¿me escuchas? Jorge, tenemos problemas con tu conexión... ...te pediría si puedes reubicarte... ...Jorge... ...Jorge, ¿me escuchas? ...te pediría que te reubicas... ...mientras vamos... ...básicamente... ...que... ...Jorge, te pediría que te reubiques... ...para que tengas mejor conexión... ...y vamos a saltar con Luis... ...mientras tú solucionas tus problemas... ...para poder avanzar. Adelante, Luis, y nos apoyaste en esa línea. Muy buenas tardes con todos. Quería saber si me escuchan bien para avanzar, por favor. Sí, Luis. Sí, te escuchamos. Adelante. Incluso tanto Luis como Juan Pablo pueden poner las cámaras sin problema... ...y así también la audiencia les puede ver y escuchar. Ah, sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Solamente que no haya conflicto con el Internet. En todo caso, a ver, vamos a compartir aquí. ¿Me confirman si se puede visualizar, por favor? Sí, Luis, adelante. Ok. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Luis, a Juan Pablo, a Jorge, a todos los profesionales de la región... ...por esta oportunidad y compartir algunos aspectos, experiencias... ...en la implementación del proyecto Provisur. El proyecto Provisur es un contrato de concesión, BOT, titularidad... ...el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. CEDAPAL es el representante del concedente en muchas fases del proyecto. Nosotros vemos básicamente la parte de ejecución contractual. Entonces, una vez que el contrato fue suscrito, CEDAPAL entra a la administración del contrato... ...y sigue todos los procesos o los hitos que se indican en el contrato de concesión. La empresa concesionaria es concesionaria de Salahora del Sur, CODESUR. El ámbito del proyecto básicamente son los distritos del sur de Lima... ...que durante muchos años no han tenido los servicios básicos de saneamiento. Si bien son distritos de balnearios que tienen muy bonitas playas... ...no tenían los servicios continuos de calidad y cobertura como les correspondía. En este caso, el concedente, el Ministerio, CEDAPAL y en forma conjunta con Proinversión... ...tomaron la iniciativa para llevar a cabo este proyecto de gran envergadura... ...siendo el plazo de la concesión de 25 años, la fecha de cierre el mayo del 2014... ...y básicamente el monto de inversión es aproximadamente poco más de 100 millones de dólares... ...incluyendo los costos de financiamiento, costos de supervisión, los costos de autorizaciones... ...también, ¿no? Entonces, eso es un poco en forma general los aspectos del proyecto Provisur... ...y dentro del ámbito del proyecto Provisur queremos mencionar básicamente los componentes... ...¿no? Tenemos componentes, tres componentes, escalas de producción... ...no vamos a andar mucho en los detalles, pero en lo que respecta a la planta desaladora... ...que es el componente B, sí vamos a mencionar un poco la experiencia que se ha tenido... ...desde el manejo del contrato, ¿no? Y muchos desafíos que hemos venido superando, ¿no? En este caso, el componente A fue un mejoramiento básicamente de las plantas de tratamiento existentes... ...del Distrito de Santa María, y el componente B ya abarca el sistema integral... ...de un sistema de agua potable y alcantarillado. Estamos hablando desde su captación, desde su almacenamiento, ¿no? Desde su distribución, tratamiento de aguas residuales, ¿no? Y pasando lógicamente por la construcción de las plantas. Entonces, hablar del proyecto Provisur es hablar en forma integral de los diversos componentes... ...que tiene un sistema de agua potable y alcantarillado. Dentro de las cuales se tuvo previsto la construcción de dos plantas. La planta desaladora y la planta de tratamiento de aguas residuales. Este es un poco el esquema general de los distritos del sur de Lima. La planta de la tarjea, como ya mencionaron compañeros, ...no cubre la oferta, la demanda que realmente está en la ciudad actual de Lima. Entonces, se optó por la diversificación de fuentes, ¿no? Entonces, básicamente, se optó por ver al agua de mar como una fuente alternativa... ...implementándose el proyecto Provisur. Dentro del contrato de concesión, se establecen diferentes hitos. Uno de los hitos más importantes es la fecha de vigencia de obligaciones, ¿no? ¿Qué significa la fecha de vigencia de obligaciones? Es un hito en el cual el concesionario se encuentra obligado a obtener diversas autorizaciones... ...aprobación de estudios previo a la ejecución de las obras. Sin la configuración de la fecha de vigencia de obligaciones, no es posible iniciar las obras. Salvo que sean cosas que se puedan ir susanando en el camino, ¿no? Entonces, la entrega de los terrenos es básico. Fue definido por el concedente durante la formulación del proyecto. La adquisición de servidumbres también fue algo que fue dándose en el camino. Básicamente, se tuvo que adquirir como 60 predios para poder implementar el proyecto Provisur. De los cuales, 30 fueron obtenidos a la fecha de vigencia de obligaciones. Quedando casi el 50% como obligación del concesionario durante la ejecución. Estamos hablando del periodo de construcción. La aprobación del expediente técnico, que estuvo a cargo de CEAPAL. La aprobación del instrumento ambiental, ¿no? Que eso sí, hay una dirección general de los ambientales del Ministerio de Vivienda, en la cual se encarga de aprobar este estudio importante. También fue necesario obtener el certificado de insistencia de retos arqueológicos por parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Dentro de las autorizaciones importantes que fueron necesarias para desarrollar el proyecto Provisur, han sido las coordinaciones que ha tenido que hacer el concesionario, previo a inicio del periodo de construcción, con la Dirección General de Salud Ambiental, DIGESA, quien finalmente da la autorización sanitaria para la operación de la planta desaladora. También existe en el Estado la Dirección de Capitanías y Puertos, DICAPI, para obtener las autorizaciones y poder construir las obras marinas. Sin esos permisos, básicamente, no es posible seguir adelante con el proyecto. Adicionalmente, las plantas, al estar ubicadas en el Distrito de Santa María, fue necesario coordinar con la Municipalidad de Santa María del Mar, para obtener licencia de habilitación urbana, licencia de construcción, indispensables para el inicio de las obras, ¿no? Y otra entidad importante del Estado, la Autoridad Nacional del Agua, quien es la autoridad competente de poder emitir una autorización para el aprovechamiento hídrico, la construcción de las obras marinas, la captación del agua de mar y también la autorización de vertimiento. Estamos hablando del agua de salmuera, en este caso también del efluente de la petar. También es importante mencionar que el ámbito de influencia del proyecto Provisur contemplaba a distritos que, al retrasarse durante décadas, el servicio de agua potable, el suministro de saneamiento, ellos fueron construyendo, en forma conjunta con las municipalidades, sus propias redes, ¿no? En el caso específico de Santa María del Mar, ellos, su fuente de abastecimiento fue unos pozos ubicados en el Distrito de Pocuzana, y prácticamente en forma privada realizaron las obras necesarias para satisfacer las necesidades de su población, ¿no? Adicionalmente, el Distrito de Punta Hermosa, en la cual se encuentra la Asociación de Propietarios, El Silencio, ellos también desarrollaron infraestructuras. Ahora, el proyecto era, si estos distritos forman parte del proyecto definitivo, nosotros deberíamos recibir estas infraestructuras. Se suscribieron estos convenios, ¿para qué? Para lograr la transferencia de los activos, la transferencia de activos, la transferencia de las infraestructuras existentes, y evaluar durante el proyecto si es que estas infraestructuras podrían formar parte del sistema definitivo o tendría que construirse un sistema complementario, ¿no? Entonces, todas esas infraestructuras que fueron recibidas fueron sometidas a pruebas. Hablando de tuberías, nuevas pruebas hidráulicas. Y así tendríamos que detallar algunos aspectos como calidad de resistencia también en laboratorios especializados para poder verificar si podíamos utilizar dichos elementos ya construidos por los propios propietarios, ¿no? Para el caso de Santa María del Mar, se suscribió un convenio en la cual también ellos entregaban a título gratuito toda esa infraestructura, debiéndose señalar que Santa María del Mar ya administraba sus propias plantas, dos plantas pequeñas que formaron parte del componente A y finalmente ya ellos cuentan con agua de riego que ellos mismos se... buscaron la manera de construirlo durante, bueno, las décadas anteriores, ¿no? Entonces, estos convenios se suscribieron antes del contrato de concesión y forman parte del anexo del contrato de concesión. Algunos aspectos técnicos de las plantas que se han construido en el caso de Santa María del Mar de la desaladora y la tecnología existente existen diferentes procesos de filtración desde un pretratamiento físico-químico de un DAF, también filtración con filtros de olimpiantes, ultrafiltración, filtros de cartuchos y finalmente la homosis inversa, ¿no? Estamos hablando de filtraciones de seguridad, filtraciones previas para proteger el siguiente proceso, ¿no? Adicionalmente, tenemos la remineralización como en todas las plantas desaladora, utilizando el gas carbónico, el carbonato de calcio para hacerla acta para el consumo humano. Adicionalmente, esta agua tratada es almacenada en dos depósitos principales, una cisterna de aproximadamente 9.290 metros cúbicos y de ahí hacia un reservorio central de la misma capacidad. Como les mencionaba, es un proyecto integral provisur, consta de una planta de tratamiento de aguas residuales. Esta planta de tratamiento de aguas residuales también cuenta con sus procesos de pretratamiento, desarenadores, un tratamiento biológico, un reactor SBR en la cual se dan en forma continua los procesos de sedimentación, bueno, aeración, sedimentación, finalmente decantación, ¿no? Siendo el efluente pasado por un filtro de discos para su rehuso en el agua de riego. Dentro de las obras marinas, sí podemos mencionar que las obras marinas finalmente han sido la ruta crítica del proyecto. Ya algunos colegas mencionaban que las obras marinas finalmente, al depender mucho de las condiciones climáticas de la naturaleza, afectan y nosotros como parte de la experiencia podemos afirmar de que efectivamente han afectado el desarrollo constructivo de las obras marinas, dándose una ampliación de plazo. Bueno, aquí un poco observamos la línea de captación, la tubería de emisario submarino, ¿no? Los riesgos constructivos finalmente fueron asumidos por el concesionario conforme a la distribución de riesgo. Tuvieron que construirse dos túneles que no estaban previstos en el expediente técnico, ¿no? Esto debido a razones geotécnicas tenía más calidad del suelo en la zona de playa, por lo que se tuvo que utilizar perforación dirigida, teniendo túneles casi en forma parabólica y finalmente un tramo apoyado que descansa la tubería, pues, en este caso de 1.200 milímetros y hacia un filtro Johnson, ¿no? Que es un filtro ya que nos permite realizar la captación sin que puedan tener elementos marinos que puedan llegar a la planta, ¿no? También la tubería de descarga, sí podemos observar que también tuvo que pasar por este tema de los túneles, dos túneles de 560 milímetros de aproximadamente 300 metros y el tramo apoyado de 677 metros, con lo cual se tiene en total 1.030 metros aproximadamente, ¿no? Aquí debemos mencionar que la longitud del emisario submarino fue extendida en 250 metros por temas sociales que vamos a mencionar en este momento. Esta es la línea de tiempo del proyecto Provisur, ¿no? Aquí sí es importante tomar en cuenta y de repente podemos compartir y recomendar a los futuros proyectos de saneamiento que incluían obras marinas los tiempos reales, ¿no? Si podemos ver en esta lámina para que se configure la fecha de vigencia de obligaciones han transcurrido más de tres años, 3.5 años, ¿no? El contrato de concesión establecía que esta fecha de vigencia de obligaciones debería configurarse a lo más en 18 meses. Sin embargo, por razones de obtener autorizaciones de vertimiento, problemas sociales, finalmente se configuró en noviembre o en octubre del 2017, ¿no? Nosotros podemos señalar de acuerdo a la experiencia que este es un tema que debe ser trabajado con mucha antelación y de repente el Estado ayudar un poco o coadyuvar a que se pueda obtener estas autorizaciones. La mayoría de autorizaciones fueron obtenidas en el año 2016. Dos años por la suscripción del contrato. Y el último año fue un tema netamente social. Había una oposición por parte de los vecinos de Santa María indicando pues que tenía que salir la tubería de la bahía solicitando esta ampliación firmándose actas de entendimiento y después tratos directos con el concesionario para proceder a la extensión del emisario, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tener en cuenta estos detalles y es la experiencia propia del proyecto Provisur que demoró en el periodo de construcción. Y en el periodo de construcción sí, en promedio, se ha logrado en 2.6 años construir todo el sistema de abastecimiento de agua potable, ¿no? Desde la captación, ¿no? Como lo mencionamos, las plantas de tratamiento, el almacenamiento, las redes de distribución, colectores primarios, cámaras de bombeo, etcétera. El proyecto Provisur entonces entró en operación el 30 de septiembre de 2020 y actualmente ya se encuentra brindando los servicios esperados a la población. Aquí le vamos a mencionar algunos aspectos operativos que es importante que lo puedan conocer y en esta lámina podemos observar la capacidad instalada de la escala de producción 1 que es 250 litros por segundo y finalmente en la línea azul es los caudales promedios de entrega de agua potable que son contabilizados en las cámaras de ingreso sector ubicados en los 4 distritos que son 6 cámaras de ingreso sector. En promedio todavía no alcanzamos la demanda esperada pero son las condiciones actuales de operación de la planta. Adicionalmente podemos observar también la capacidad de tratamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales teniendo una oferta de 180 litros por segundo como caudal de promedio y sin embargo todavía nos encontramos muy por debajo de la capacidad instalada. Entonces estos aspectos son muy importantes señalar. Adicionalmente también les comparto el tema de la energía eléctrica. Está muy ligado la energía eléctrica con la producción de agua potable y viceversa. y en el caso de saladoras es mucho más importante tener mapeado estos costos que representan aproximadamente 60% del costo de operación. La línea azul es efectivamente el consumo específico real y la línea roja es el consumo específico ofertado por el concesionario que formó parte de los factores de competencia. A mí mencionarles que con el proyecto Provisur se implementó un contrato de suministro de energía eléctrica que llegó en forma oportuna para la operación. ¿Qué quiere decir? El contrato aquí establece de que CEDAPAL solamente paga el monto del consumo específico ofertado que es 3.6 kilowatts hora por metro cúbico. Pero en la práctica observamos que este consumo específico es mucho mayor. En algunos aspectos operacionales se debe un poco a que no tenemos un funcionamiento contiguo de las plantas, se tienen que realizar paradas, limpieza de membranas, los flushing que siempre se mencionan en los procesos de salación y eso hace que de alguna manera estos costos se incrementen. Pero adicionalmente debemos señalar que este consumo específico considera el costo energético de tener una molécula de agua desde una cota de menos 16 metros que es la cota de captación hasta el reservorio central que es en la cota 90 por lo que este costo es en la cota 90 es en el reservorio central del proyecto Provisur. Si de repente quisiéramos hacer una comparación con otros costos de otras plantas desaladoras tendríamos que aislar un poco de repente o conocer el costo energético solamente del proceso de filtración hasta obtener el agua osmotizada o el agua tratada. Eso es un poco el comentario. En el caso del tratamiento de aguas residuales si el consumo específico ofertado fue de 0.68 kilowatt hora por metro cúbico pero en la práctica estos costos sí son menores y en este caso CEAPAL solamente reconoce el costo de consumo específico real. En general esta experiencia del proyecto Provisur podemos decir que actualmente viene mejorando la calidad de vida de los habitantes de los distritos del sur teniendo los índices de cobertura como se esperaban los niveles de servicios de calidad y creemos que es una experiencia que es la primera experiencia para el caso de CEAPAL contar con una planta desaladora que esté mejorando la calidad de vida de los distritos del sur de Lima. Los principales desafíos a los que nos hemos enfrentado bueno básicamente es la implementación de nuevas tecnologías al ser la primera planta desaladora para el caso de CEAPAL afrontar los riesgos constructivos en este caso el concesionario tuvo que afrontar muchos riesgos constructivos relacionados específicamente a las obras marinas los oleajes anómalos los cambios de tecnología para perforación de túneles adicionalmente el proyecto provisor ha sido ambicioso en considerar como parte de las obligaciones del concesionario construir redes de agua potable alcantarillado en zonas que no tenían saneamiento físico de hecho hay un saldo de obras que todavía está por implementarse pero corresponde a que sea implementado la habilitación urbana en algunas zonas del proyecto adicionalmente también ha habido casos de restos arqueológicos por lo que esos detalles están ahí en una controversia que debemos de cerrar en el más breve plazo la planta desaladora actualmente trabaja un 26% de su capacidad de diseño la PETAR está un 28% debemos entender que estos caudales son los caudales actuales siendo la capacidad de la planta diseñada para el periodo del año 25 estamos hablando del año 2039 dentro de las perspectivas del proyecto provisor también está la implementación el reuso del agua residual tratada siendo que el efluente de la planta es un valor agregado actual todo el efluente de la planta es para riego CEDAPAL viene implementando a través de un proyecto de obra pública un proyecto final en la cual se teje en los diferentes distritos puntos de entrega de agua residual tratada creo que eso es muy importante para poder cerrar el tema de del tema de los proyectos circulares como siempre se menciona quedando pendiente el agua de salmuera bueno muchas gracias a todos es un poco la experiencia que se cuenta con el proyecto provisor quedando atentos a cualquier pregunta que se requiera muchas gracias muchas gracias Luis pasamos contigo Jorge y ahí voy a tener que ser un poco tirano te voy a pedir tratar de acortar lo máximo posible tu presentación para poder dar oportunidad a los siguientes a los siguientes actividades del evento adelante ok gracias Juan Pablo ahora si me escuchan bien solo para confirmar adelante ok perfecto perfecto si bueno disculpen que tuve que cambiarme de máquina por la hora este bueno como ya mencionó mi colega Luis el proyecto provisor es un proyecto con una planta desaladora que involucraba también en las redes el alcantarillado y el tratamiento de las aguas residuales entonces solo para comentarles Proinversión es la agencia de promoción de la inversión privada de Perú nos encargamos de entregar en concepción los proyectos de infraestructura y servicios públicos que nos encarguen los diversos sectores entonces bueno un poco al antecedente rápidamente de lo que de lo que se necesitaba ¿no? en el 2011 CEDAPAL identificó la necesidad de dotar de agua a Punta Negra Punta Hermosa y Santa María del Mar quienes tenían un servicio restringido en ese contexto el Ministerio de Vivienda y CEDAPAL nos encargaron fomentar un proyecto como asociación pública-privada para mejorar la calidad de servicios en estas zonas entonces el objetivo del proyecto fue diseñar financiar construir operar y mantener tanto los sistemas de desalación de almacenamiento distribución alcantarillado tratamiento de aguas residuales y su disposición final cabe mencionar que la distribución de agua potable y el alcantarillado que son las redes básicamente las construía el concesionario pero se las entregaba a CEDAPAL para operación y mantenimiento la inversión estimada fueron unos 100 millones de dólares la modalidad de concesión autosostenible que iba a ser pagada por las tarifas de los usuarios bueno recolectada por CEDAPAL y pagadas al concesionario el plazo de concesión 25 años bueno ya lo explicó de alguna manera Luis la descripción del proyecto pero básicamente era captar agua de mar desalinizarla y llevarla a un reservorio principal para su entrega digamos a los usuarios de estos balnearios recolectar las aguas residuales tratarlas en una planta de tratamiento y bueno el principal uso que se le iba a dar era para un riego de áreas verdes pero los excedentes del agua tratada iban a mezclarse digamos con la salmuera que era de la salida de la planta de agua potabilizada y salir con un único emisario aprovechar digamos la capacidad de dilución de la salmuera y su capacidad de diluir las bacterias para su descarga en el mar bueno el esquema de concesión bueno nosotros como proinversión nos encargábamos de seleccionar al concesionario el concesionario se encargaba de diseñar financiar construir y operar la infraestructura este el ministerio el ministerio de vivienda firma un contrato con el concesionario y CEDAPAL que es la empresa de servicios de agua de Lima firmaba un contrato de prestación de servicios entonces una vez que el concesionario termina la infraestructura le presta digamos un servicio de entrega de agua potable a CEDAPAL este y también hace el tratamiento de las aguas residuales entonces CEDAPAL que hace con el agua brinda el servicio de agua potable a los usuarios recolecta a través del sistema alcantarillado y digamos trata las aguas residuales en contraprestación digamos los usuarios pagan una tarifa a CEDAPAL lo cual es recaudado en un fideicomiso de recaudación y este fideicomiso se encarga de hacerle los pagos al concesionario por el servicio prestado a CEDAPAL y bueno SUNAS es el organismo regulador que tenemos aquí para todos las empresas prestadoras de servicios de saneamiento y se encarga de hacer digamos la supervisión normativa al concesionario en cuanto a la prestación de servicios bueno la configuración del proyecto un poco como ya lo explicó Luis digamos el proyecto se configuró en tres componentes el componente A que eran las petares existentes el componente B que era la desalación el bombeo el reservorio las redes de agua las redes de alcantarillado la petar y el emisario ese era el componente B y el componente C era una ampliación tanto de la planta desaladora como de la planta de tratamiento de aguas residuales entonces bueno los componentes se diseñaban se construían y había un periodo de operación para cada uno de ellos en el caso del componente C que era digamos la segunda escala de producción de las plantas se iban a ejecutar digamos nueve años después de la firma del contrato sin embargo hay una posibilidad de un gatillo de demanda que permite que si el volumen diario llegaba hasta cierto punto se podía adelantar esa segunda etapa entonces como se había conceptualizado la remuneración se pagaba digamos una remuneración por inversión por la primera escala de producción que eran los componentes A y B y para la segunda escala de producción que era el componente C se pagaba también una retribución anual por diez años la primera escala por quince años y la segunda por diez años en cuanto a la operación y mantenimiento se pagaba el RPMO que es una retribución por operación y mantenimiento que es pagado a través de una retribución mensual fija que es lo que oferta el concesionario y la variable que como explicó Luis estaba en función de la energía eléctrica que ellos ofertaban claramente y bueno cuáles fueron los hitos del proceso de promoción bueno el encargo que recibimos nosotros fue en enero del 2012 lo incorporamos al proceso de promoción en el 2012 hubo todo un proceso interno de aprobación del plan de proporción la ratificación de la incorporación y lanzamos el concurso hacia finales en diciembre del 2012 ya en el concurso hubieron cinco proyectos de contrato de concesión un proyecto de versión final de contrato una versión final de contrato que se publicó en noviembre del 2013 las ofertas se presentaron en diciembre de 2013 y la adjudicación fue el 17 de diciembre del 2003 y la firma del contrato como mencionó también Luis se hizo en mayo del 2014 bueno recalificaron seis consorcios bueno no los voy a leer pero digamos eran seis consorcios importantes que tenían bastante experiencia en desalación el factor de competencia era una combinación del RPI de la primera fase o de la primera escala de producción del RPMO también de la primera escala de producción más dos componentes ligados al consumo específico de energía eléctrica tanto para desalación como para el tratamiento de aguas residuales entonces los resultados de la evaluación de las ofertas fue que se presentaron tres empresas o tres consorcios de los cuales digamos luego de aplicar la fórmula determinó que el ganador fue técnicas de desalinización de agua de España ese fue digamos el resultado de la evaluación de los férmulos y bueno ya como factores de éxito del concurso lo que podemos mencionar es que internamente hubo un alineamiento ¿no? de todas las instancias internas de proinversión tanto el equipo directores comité consejos directivos todos enfocados a una sola línea de aprobar tan rápido como sea posible los documentos procesar los comentarios ¿no? este dar las opiniones que sean necesarias facilitar la información todo para poder conseguir el objetivo y mantenernos dentro de los plazos inclusive Juan Pablo también se acordará trabajar inclusive algunos fines de semana ¿no? para discutir algunas cosas o sea si hubo todo un alineamiento interno para ayudar al éxito del proyecto hoy hubo una coordinación institucional con todas las entidades involucradas en las opiniones el ministerio de vivienda el mismo CEDAPAL el ministerio de economía SUNAS que es el regulador también importante el relacionamiento social con los principales actores como mencionaba Luis también aparte de los alcaldes perdón y de los dirigentes había que hacer todo un trabajo social de difusión y de concertación con los principales actores de la zona los vecinos que también eran importantes en estos balnearios y cuarto digamos tener siempre una comunicación e interacción con el mercado tanto de inversionistas como los financiistas para confirmar los requisitos de precalificación como los impuestos financieros en su modelo entonces estas cuatro aristas digamos creo que fueron los factores de éxito para conseguir la comunicación del concurso y bueno finalmente otros aspectos relevantes a considerar en la estructuración bueno es importante no identificar las interferencias con los servicios públicos o cualquier otras concesiones que hayan dentro del área de la concesión y establecer digamos coordinaciones con esas empresas proveedoras también identificar todos los proveedores de servicios vinculados si es que hay canteras rellenos sanitarios o laboratorios que brinden los servicios es importante también buscarlos y ver de qué manera pueden ayudar y de qué manera pueden participar las autoridades aprobantes también eso es algo que justo mencionaba Luis que ha tomado más tiempo la obtención de los permisos ya sea con el Ministerio del Ambiente la autoridad marítima justamente para el permiso de la instalación de los emisarios submarinos o los emisarios submarinos el tema con el Ministerio de Cultura bueno Lima tiene bastante tema arqueológico entonces también es importante tener esas coordinaciones con el Ministerio de Cultura etc otro tema importante también es evaluar los riesgos de desastre y el cambio climático que puedan impactar digamos en el proyecto pueden ser determinantes para la ubicación o para considerar determinadas obras complementarias de reforzamiento o de prevención bueno acá en el Perú tenemos también el tema de comunidades originarias y nativas bueno en este caso particular de Provisur no aplicó pero en otros proyectos si tenemos este tema de comunidades y hay que hacer todo un trabajo tenemos una norma específica para poder consultar con estas comunidades la ejecución de los proyectos las afectaciones a terceros también es importante por ejemplo si se necesita reubicar alguna alguna algunas viviendas este o temporalmente hay que reubicarlas para ejecutar las obras por las vibraciones o por los ruidos también hay que pensar en las compensaciones o también en los temas de afectaciones de negocios hay determinados negocios que se puedan afectar por el cierre de calles o por las obras mismas también es un tema a considerar la aceptación social que también mencionaba Luis es un tema súper importante para viabilizar el proyecto que también lo mencionó o sea te puede parar el proyecto por meses si es que no logras esa aceptación durante la fase de diseño y un tema también importante es el impacto tarifario o sea finalmente estos proyectos en el caso de Provisur que es un proyecto autofinanciado que lo pagan los usuarios si genera digamos un impacto tarifario entonces hay que buscar digamos un equilibrio entre el impacto tarifario y los beneficios que pueda tener el proyecto para que digamos sea bien visto por los usuarios y no tengan ningún problema digamos al aceptar el proyecto y pagar un incremento tarifario por estos proyectos bueno en general esa era mi presentación ya digamos se ha hecho un poco a la inversa Luis ha comentado ya la ejecución contractual y yo he comentado la parte de estructuración y promoción pero creo que nos hemos complementado bien gracias y atentos a cualquier comentario duda o pregunta que pueda muchas gracias Jorge muchas gracias Luis creo que nos nos da unos pocos minutos para hacer una o dos preguntas rápidamente hay hay un hay un tema que se dice y hemos visto en varias de las presentaciones que el agua de mar o el agua en general es más cara cuando no se tiene y este es uno de los grandes temas de fondo en las discusiones que se tienen tanto en el análisis de las alternativas para fuente como cuando se habla también de los costos estas eternas discusiones se suelen dar y cerrar algunas veces y luego cuando hay cambios de gobierno o autoridades en diferentes entidades se vuelven a abrir en tu experiencia trabajando Jorge en temas no solamente de desalación sino también en temas de proyectos de aguas superficiales ¿cuál crees que debería ser la forma de trabajar de los diferentes actores en torno a llegar a tener proyectos oportunamente ejecutados para prestar adecuadamente y oportunamente los servicios a los usuarios finales? A ver bueno en el tema de fuentes digamos si Lima digamos que es un desierto prácticamente si es importante que los proyectos de aguas superficiales puedan atender las zonas donde digamos la desalación no es competitiva ¿no? entonces tratar de priorizar digamos el abastecimiento de aguas superficiales o de aguas subterráneas donde los precios digamos se puedan mantener razonables y los costos de las plantas desaladoras que todavía digamos aquí porque la energía es un poco alta puedan manejarse digamos en las zonas donde efectivamente las aguas superficiales o subterráneas son escasas entonces en cuanto a tiempos lo importante creo que es poder tener un relacionamiento como mencionábamos de estas principales cuatro aristas que mencioné ¿no? el alineamiento interno el trabajo con las entidades el trabajo con los actores sociales y el trabajo con el mercado y los financiistas para que de alguna manera esos cuatro grupos de ahí podamos avanzar rápido y podamos tener proyectos oportunos que es lo que le interesa a todos que todos puedan tener el agua a tierra y por tu lado Luis con respecto al proyecto Provisur que vemos que al día de hoy tiene 30% de capacidad de producción pero también contractualmente al día de hoy se gatillaría la siguiente escala de producción ¿cuál es el reto que tiene CEAPAL en torno a lograr incrementar la demanda? ¿piensan ampliar ámbito de influencia o qué otras actividades están considerando? Sí Juan Pablo efectivamente como ustedes han podido apreciar la disponibilidad hídrica la tenemos hay una capacidad que se puede aprovechar de la planta una capacidad de producción es curioso porque los cuatro distritos que mencionamos pasaron de tener agua restringida a tener 24 horas durante todo el año y sin embargo los distritos colindantes son los que más sufren estamos hablando del distrito de Lurín Pucuzana entonces CEAPAL viene evaluando poder de alguna manera abastecer esos distritos ya sea implementando una adenda operativa una toma a la salida del reservorio central para poder abastecer y mejorar la calidad de vida de estos señores que finalmente reclaman el servicio de agua a CEAPAL adicionalmente también mencionar que en la zona que se encuentra próximo a la zona directa de abastecimiento hay muchos proyectos inmobiliarios que vienen solicitando la factibilidad del servicio entonces creemos que al tener esa disponibilidad CEAPAL debe buscar la manera de llegar a todos los nuevos usuarios y poder mejorar su calidad de vida el reto es abastecer a los que ya son usuarios de CEAPAL o a los nuevos creo que ese es buscar el equilibrio y poder utilizar todo el agua disponible de la planta desaladora muchas gracias Luis muchas gracias Jorge te devuelvo el pase Anchor creo que ha sido bastante interesante la conversación hay mucho más por hablar pero ya tendremos otros momentos saludos muchísimas gracias a los colegas de Proinversión y CEAPAL y al igual que a nuestro especialista en Perú del equipo PP Juan Pablo como en las sesiones anteriores una pena no contamos con mucho más tiempo hicimos una agenda creemos realmente ambiciosa y es un tema que está dando para mucho más así que creemos que forzosamente tendremos que tener continuación de este evento nada más que para contestar todas las preguntas que quedan para no tardar mucho más presento a nuestra colega del grupo BID Carissa Rivero ella es la coordinadora público-privada para la región del Cono Sur Carissa por favor adelante muchas gracias Ancor y buenas tardes a todos que están conectados aún nos queda casi 500 personas conectadas así que agradezco un montón realmente Ancor es un tema súper interesante yo creo que estamos en la última sesión y agradezco que todos están acá porque realmente es un panel bastante rico en conocimiento lecciones y si yo puedo hacer una conclusión ya empezando también para presentar a mis colegas de Brasil es que es un tema que necesitamos el público y el privado y hay un montón de lecciones alrededor del mundo pero también en la región y esto es muy importante ¿no? el banco también está haciendo un esfuerzo así de traer experiencia de todos los lados de público y privado y esto es gratificante por el tema también de innovación y poder ahí proveer opciones quizás de una infraestructura más sostenible y con esto también de diversidad yo también voy a cambiar a portugués si me da el permiso y de espacio también porque para también a los que están conectados tenemos la traducción ahí aquí abajo hay un ícone de traducción pero también la presentación después también podemos disponibilizar la experiencia de Brasil yo creo que hay un tema bastante interesante en comparación a los otros es que trae un ejemplo donde el privado hay manifestado el interés de hacer una inversión en desaladoras aquí conmigo está Tiziana economista y maestra en economía y también posee un MBA en parcería pública privada Tiziana yo conozco hace mucho tiempo porque es la coordinadora de capacitación de recursos y alianzas públicos privadas en el estado de Ceará y con Tiziana también va a estar Silvano Pereira que es un biólogo y doctor en saneamiento y también está actualmente coordinado el comité de implantación de la planta desaladadora de fortaleza muchas gracias en esta parte de la innovación que está trabajando con nuestros proyectos con nuevas modalidades y quería agradecer el comité a Marcos y Feira inicialmente que nos contactou a Carisa que es la parcería de longos datos y a Silvano que es la compañía de águas de los de Ceará que es la persona que coordenó este proyecto de la secretaria también es nuestra secretaria de planejamiento de gestión a Sandra Machado que es la coordinadora del Conselho de Gestión de PPP que es nuestra governanza mayor del Estado y manifestar mi contento también cariño tener usted aquí como una facilitadora de ese evento el evento a gente entiende que es de extremamente importancia porque está tratando con que el parcero público está con necesidad de sus restricciones financieras de las necesidades de su capacidad de pagamento y a sus necesidades de investimiento para generar ese desenvolvimento que hay cada vez más procurado para ser importante y no Brasil voy a compartir aquí la presentación para poder a gente comenzar a hablar estamos sentiendo a gente ver ¿Vocés están visualizando? Estamos a gente está escutando tal vez tem um eco no final que a gente está pegando esse eco que os tradutores não estão conseguindo traduzir parece que eu estou com o som de fundo que está dando um eco eu estou só na sala não tem ninguém minha sala está fechada deve ser as paredes eu vou tentar ver se tem mais alguma coisa que possa minimizar o barulho vocês estão conseguindo pelo menos ver a apresentação estamos vendo você talvez esteja na outra tela está aparecendo você você vai compartilhar a apresentação certo e talvez se você falar mais próximo do microfone ou vocês conseguem ver agora a apresentação sim por favor Tiziana vamos começar Tiziana e vamos ver se a gente consegue se a tradução e a sua apresentação ainda não está no modo apresentação ok agora eu não consigo visualizar aquelas duas coisas você consegue ver já no modo apresentação a gente está vendo a apresentação mas pode continuar Tiziana para a gente aproveitar o tempo você quer compartilhar Silvano você pode compartilhar a apresentação por mim por favor posso compartilha eu vou falando aqui por conta do tempo que está meio apertado para a gente avança pode avançar Tiziana a gente está vendo essa apresentação ok inicialmente eu queria falar da nossa legislação a gente tem no Brasil as condições de PPT separadamente considera Construção Administrativa e Patrocinada sendo a patrocinada aquela que envolve na tarifa mas na contraprestação e a consensão administrativa é aquela que apenas tem a contraprestação no Brasil nós temos a lei 1179 que é as normas gerais para sem contratação de parceria por privado mas também nós temos a lei estadual que ela é semelhante a lei federal mas tem algumas especificidades a nossa lei estadual ela aderece além do conselho gestor de PP que a lei federal determina mas também um grupo técnico que vai dar apoio a isso e temos as concessões comuns que são que nos tarifas que é regido por uma outra lei na governança institucional o que determina a lei que os valores tem que ser a lei federal tem que ser superível a 10 milhões a nossa lei estadual permanece em 20 milhões o prazo é maior que 5 anos e inferior a 35 é vedado para fornecimento apenas de mão de obra fornecimento de instalação de equipamentos ou execução de obra pública ele é uma prestação de serviço que poderá ser ou não por esse tipo de mão de obra pública e aqui a gente tem a demonstração do nosso conselho de gestor de PP que é representado por 5 secretários de estado em que é coordenado pela secretaria do planejamento e gestão com a cadeira também do secretário da infraestrutura o procurador geral do estado o secretário chefe da casa civil e o secretário da fazenda no grupo do grupo técnico de parcerias que faz todo o subsídio técnico para que o conselho possa tomar decisão ele também é formado por membros dessas 5 secretarias acrescidas também na nossa agência de regulação e ao IPESC pelo Instituto de Pesquisa como é que a gente escolhe projetos no estado do Ceará como é que se trata a nossa governança para que a gente possa escolher projetos o estado do Ceará ele elaborou um planejamento de longo prazo chamado CERA 2050 esse projeto esse planejamento de longo prazo ele tem o intuito de ser um plano de estado na fila de governo por isso ao cenar os projetos nós entendemos que o projeto escolhido ele deve ser aliado com o planejamento estratégico do ano próximo bem como ele tem que ser priorizado tecnicamente e politicamente ele deverá ainda apresentar características que eles permitam um plano de eficiência e que a modalidade de PPP seja identificada como a mais eficiente do que as demais por forma de contratação então o projeto ele não nasce PPP ao estudo a estruturação é que vai demonstrar se ele realmente gerará um grande eficiência para que essa modalidade possa ser considerada deve ser comprovado quando a construção do estudo da URATER que é o estudo de habilidade que é como o estudo e tal com a análise do teleformano no estado a gente tem o ato de fazer o teleformamento tanto na forma qualitativa como na quantitativa o projeto não é apenas de estado mas de governo ele precisa ter a sua sustentabilidade e a sua continuidade além disso a gente considera que é desejado que ele tenha um potencial impacto econômico e social e que sejam identificados os requisitos das partes interessadas porque é muita gente e a gente tem que identificar claramente esse escovo identificando aquilo que é tratado do projeto que é escovo do projeto e que também não é escovo do projeto para isso a gente só necessita que seja feito na concepção de negócios projetos de engenharia de construção financiamento amiguação operação da infraestrutura e entende também que a equipe que vai contratar a ECAGES que no caso é a ECAGES ela precisa ter uma equipe técnico qualificada que possa gerenciar desde a implantação o seu monitoramento e a fiscalização e aí considerando tudo isso e dada a situação de escassez de educação do estado com sérios riscos de desabastecimento da região metropolitana de Fortaleza o estado procurou buscar outras fontes de agas alternativas de forma a evitar ou pelo menos reduzir os impactos que seriam ser vistos para a população e dentro dessas fontes ele identificou que a água marinha ele se mostra com grandes vantagens de oferta de água por não depender da sensacionalidade climática além disso a gente tem a facilidade da área de Fortaleza se encontrar geograficamente na área de Toruncia com isso a gente pensou como vocês podem observar no gráfico o nível de decisão da realidade que a gente sofre da matriz e aí com tudo isso a gente pensou elaborar estudos preliminares com opções de captação de recursos execução de obras e injeção dessa água no sistema de distribuição da região metropolitana a planta que foi considerada um projeto referencial de um método seguro para atender uma população de 700 mil habitantes de 120 mil habitantes isso iria inserido em duas épis na estruturação que foi considerada nós fizemos como a gente conversou a análise do problema que foi a necessidade de diminuir ou então de melhorar essas condições de fornecimento de água para não depender da regionalidade climática fizemos alinhamento estratégico de governo fizemos o que a gente chamava na época de elaboração da carta de consulta que é um instrumento que a gente utiliza para que minimamente o projeto apresente uma maturidade o que é que consta nessa carta de consulta essa carta de consulta ela é elaborada pela secretaria ou órgão que deseja fazer um projeto ela deve apresentar o objetivo geral e específico ela minimamente vai estimar o CAPEX e o OPEX um cronograma físico financeiro um prazo estimado de iniciar o projeto quanto tempo mais ou menos ele acha que esse investimento vai ser amortizado a localização se ele tem implantação se ele precisa de desapropriação pensar minimamente nos riscos dos projetos as partes envolvidas o arranjo institucional para preparação e plantação e operação que população poderia ser beneficiada quais seriam esses benefícios social comercial e econômico normalmente a gente sugere a elaboração de 13 estudos cabendo ao arranjo da atividade que vai contratar a identificação daqueles que ele julga que seriam mais adequados que seriam as diretrizes do projeto diagnóstico estudo de demanda projetos de engenharia estudo de viabilidade multidimensional plano de comunicação análise de avaliação institucional modelagem operacional do ADP critério de desempenho monitoramento e análise de risco do platform e no por fim a modelagem jurídica que é onde a gente vai ter consolidado tudo isso e retratado todo o estudo que ele vai ele culmina não é de tal e uma minuta de contrato as empresas que participaram inicialmente teve meio que um concurso foi entre o GS e no final foi escolhida a GS na estruturação após isso essa carta conseguiu ter sido aprovada o conselho da liberdade o GTP analisou teve contribuições de melhoria foi o conselho gestor que se fez a estruturação do PMI esse instrumento em que a gente lança o edital e pergunta quais são os parceiros que desejariam contribuir para o estudo e em caso de aprovação quem ganhar o edital para a contratação da PPP faz o ressarcimento deles por considerar que a GS ele tem todo mundo já trabalha com um grupo de pessoas mais ou menos limitado eles não estavam tendo condições de ter um grupo de pessoas dedicadas exclusivamente ao projeto eles acharam por bem contratar uma consultoria que foi a afinação da PPP do Vargas que apoiou eles desde o momento da seleção das empresas até a avaliação do projeto desde a seleção das empresas teve apoio do conselho e por fim a aprovação do conselho dos estudos e como é que isso se deu isso iniciou em 2017 e o contrato nós passamos um momento de pandemia e conseguimos assinar esse contrato em julho de 2021 na nossa governança nós temos também um órgão de controle que é o PCE que eu vou mostrar para os senhores em que o projeto ele tem vários stakeholders a gente tem o conselho tem o grupo técnico tem a agência reguladora a CAGES que é o projeto o órgão de controle do Tribunal de Contas do Estado nós tivemos a companhia de gestão de recursos hídricos que formou essa água gruta o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado a Secretaria de Recursos Hídricos a Superintendência do Meio Ambiente o Governo Federal por se tratar de um termino de marinha que se consultava o patrimônio a Prefeitura Municipal de Fortaleiro por conta da concessão do perigo que estava no perigo não atrito não tinha um problema acessão nada e a gente vê que o número de atores envolvidos é muito grande então nos desafios um dos desafios foi essa governança intersectorial dos diversos atores e a gente sempre com a perspectiva de trabalhar proativamente em que todos fossem parte do projeto todos eles foram inseridos no momento da análise dos estudos para que lá na frente a gente não tivesse algo que fosse considerado que o estudo não estava adequado o nosso Tribunal de Contos do Estado e hoje tem uma área específica de desestatização em que os projetos passam por lá para a avaliação prévia deles e nessa avaliação prévia eles fazem o que eles chamam de achados que são contribuições de melhoria do projeto que normalmente os órgãos e o risco isso a gente considera que é um ganha 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 parceiro privado porque o parceiro privado entende que esse risco está menorado porque o minimamente o órgão de controle já se manifestou mesmo que ele só se manifeste em caso concreto o público ganha porque quando diminui o risco isso também vai vir um preço menor porque tudo ele está precificado e a gente entende também que a população ganha porque com todos os atores envolvidos discutindo o projeto exaustivamente a perspectiva é de que a gente realmente atenda bem a população que é o nosso cliente o bem maior do projeto os desafios a gente considera que teve ineditismo na engenharia e na existência de infraestrutura similar no país e a magnitude do projeto tanto a parte de infraestrutura como o valor a modalidade de contratação porque a KGS foi também a PPP que a KGS contratou aqui na Secretaria de Planejamento e Gestão a gente dá assessoramento a todos os órgãos e entidades do Estado para a celebração de contratos de PPP e concessões de dentro de tudo então assim o expertise maior está aqui mas nas setoriais eles normalmente têm que ter esse conhecimento porque eles vão ter que acompanhar o projeto na implementação no monitoramento e na fiscalização outro desafio é o modelo de reação de Estado e FAP das estruturas de garantia e a governança setorial com os diversos fatores como eu tinha mencionado os estudos que foram contratados pela KGS demandados por as diretrizes do projeto os estudos alternativos de alocação os projetos de engenharia de agosto de estudo de demanda fornecimento de energia impacto ambiental modelagem operacional estudo de viabilidade modelagem financeira da reforma que tem desempenho modelagem jurídica e plano de comunicação esses estudos que os senhores falem tudo contudo que a gente entende que seria a espinha dorsal que tudo se resumiria mais uma forma genérica nesse repercutir nele seria o estudo técnico operacional o ambiental o financeiro e o jurídico que é onde tudo se consolida digamos assim o modelagem sobre viabilidade econômica ele tentou ver a viabilidade econômica do projeto demonstrado pela grande potencial em gerar valor para a sociedade com a geração de emprego a gente imagina que geração de emprego melhoria nas rendas das famílias e efeitos sobre as cadeiras econômicas quando a gente consegue liberar também essa água mais para lá você consegue de certa forma a água bruta quando a cidade vai ser plantada você consegue passar de parte dos nichos a gente está aqui num desafio paralelo que é implantar uma planta de hidrogênio verde a gente está por sempre considerar que nós temos assim a proximidade com a nossa localização territorial muito propícia a isso para a gente nosso ex-governador atual ministro da educação dizia nós estamos na esquina do Atlântico nós temos bons ventos nós temos grande parte do ano maior parte do ano a energia solar e a gente entende também que isso poderá dar uma folga para que as indústrias possam se instalar porque para a indústria a gente sabe que precisa de água política viável considerando a lei de poder executivo legislativo bem como a atuação dos órgãos de controle o social viável podendo gerar benefício à população da região da população de fataleza além de saúde gerar também saúde e educar sendo estar jurídica por existência de um arcabouço normativo institucional robusto que permite um mínimo de conforto ao privado para que ele entenda toda a seriedade com o que está tratando isso técnica que foi escolhida pela Cagésia Osmosi Reves que é tecnologia de desalinização com números de custos de investimento e menor consumo de energia elétrica ambiental que a gente tratou desde o início dos impactos na sua grande maioria de baixa diversidade de procuração fiscal desde que haja razão de tarifário para suportar o pagamento da conta de prestação de PPP e a nossa modelagem inicial ela preveu um cápix de 487 milhões de reais sendo distribuído na pronta diversificação de 284 milhões a interligação com a Cagésia de 79 milhões a colímpia de 11 milhões o projeto básico executivo de 8300 e reembolso dos estudos 3 milhões e meio que será pago ressarcido ao parceiro privado quando dá contratação nesse momento que ele é ressarcido não anteriormente assim que os estudos são liberados a gente fala muito de de das dificuldades dos desafios mas também ao final eu vou tentar falar um pouco dos nossos benefícios que a gente tem que eu liguei com o projeto a modelagem financeira ela propôs que a concessão fosse a concessão administrativa toda para a Cagésia em 30 anos com a implantação de 2 anos e meio com a remuneração do ambiente privado o fato de ser a concessão administrativa ela é totalmente realizada pelo parceiro público pelo antepúblico e nesse valor de investimento de 486 milhões ele não contempla a compra do terreno e aqui tem um pouquinho do que foi estudado com a perspectiva de capital de 30% porque é um capital mais caro do privado e com a UOP nominal de 10,6 e uma real de 6,5 enquanto foi na licitação na disputa a gente observou que isso foi de caído na moda jurídica o objeto foi a concessão administrativa tanto da construção uma operação com a manutenção da planta para a região metropolitana de Fortaleza com a capacidade de um médico por segundo ainda incluindo a construção a operação com a manutenção das unidades integrantes de sistemas físicos operacionais e gerenciais de produção e entrega de água potável inclusive as ligações até o ponto de entrega dos respectivos instrumentos de medição o critério de julgamento utilizado foi o valor da prestação e a participação a gente lançou os editais a gente normalmente tem que poder lançar os nossos editais em dois idiomas português e inglês em forma de garantir uma maior competitividade e para facilitar o apetite das empresas que se encontram fora do nosso país está permitida a participação de empresas estrangeiras instituições financeiras e os investimentos e a entidade de previdência não quer aumentar o consórcio é permitido dar no máximo três consorciáveis e a garantia de execução de um valor do contrato a gente está escutando super mal o seu fone de ouvido caiu muita qualidade será que o Silvano pode entrar e continuar porque está muito ruim os tradutores inclusive não estão conseguindo traduzir pode sim pode sim qualquer coisa eu tenho que falar aqui deixa eu ver se eu consigo se eu consigo dar outro fone mas o problema é a sala o pessoal não é muito a minha sala às vezes da web já eu tive o ar-condicionado mas ele pode continuar Silvano você pode continuar aí por favor sim sim posso vocês me escutam o som está ótimo olá bonas tardes perdona pelo contratempo meu nome é Silvano trabalho na companhia de água esgoto de Ceará que é a Rese a continuação vou fazer a apresentação que esse ano empezou e vou fazer em português que eu quis mais mais rápido bem a modelagem jurídica que a Ticiana mostrou agora há pouco a continuação a gente previu as formas de reajuste em dois tipologias já que vou apresentar mais à frente foram previstos dois tipos de pagamento uma contraprestação fixa independente do volume a ser demandado pela Cagesse e uma contraprestação variável e sobre cada uma delas regem diferentes reajustes no caso da contraprestação variável essa é dependente dos índices praticados no mercado sobre os custos sobre as tarifas de energia elétrica e produtos químicos enquanto que sobre a contraprestação fixa os reajustes são dependentes de índices praticados no Brasil que refletem o mercado as condições da área de construção civil e também reflete um pouco o câmbio foi previsto uma revisão ordinária a cada 12 meses e depois a cada 4 anos sendo 12 meses no início de operação e após isso a cada 4 anos revisão extraordinária em função dos riscos que pudessem se materializar ao longo do projeto e a depender de caso a caso solução de conflito foi previsto um comitê de solução de disputas um dispute board medidas arbitragem arbitragem internacional também foi previsto utilizando-se a Câmara Internacional de Comércio a ICC além disso as próprias medidas cautelares do do fórum local do município de Fortaleza bem em termos de risco o contrato possui uma matriz de risco em vários horizontes financeiro financeiro jurídico de engenharia ambiental aqui a gente listou apenas alguns deles apenas para ilustrar como que eles foram tratados o primeiro seria o relacionado ao atraso ou na obtenção da licença prévia que a gente previu uma alocação compartilhada da obtenção da licença prévia a licitação se deu sem a licença prévia mas com as diretrizes necessárias para a sua obtenção dentro dessas diretrizes o principal elemento é estudo de impacto ambiental que a legislação brasileira prevê e a gente transferiu a obrigatoriedade de execução desse estudo ao privado ficando conosco as tratativas com o órgão licenciador local que é um órgão licenciador do próprio estado do Ceará e recaindo sobre nós as funções de dar agilidade de conseguir sensibilizar o órgão com relação a prioridade que o projeto necessita atraso ou uma qualidade na execução do EARIMA isso é um risco transferido para o privado já que é de responsabilidade dele a contratação de equipes de pessoal de empresas que desenvolvam esse EARIMA na qualidade que se requer e no prazo que se precisa de sua aprovação e posterior obtenção da licença prévia atraso nos procedimentos de sessão de uso poderia gerar atraso no cronograma isso a sessão de uso que a gente previu para o caso concreto foi apenas do terreno houve a aquisição do terreno pela própria CGS e ele foi posteriormente repassado para o concessionário e riscos relacionados a reajuste tarifário aquém da expectativa da concessão isso se recai sobre o poder concedente que terá que negociar com o agente regulador das concessões do estado que é a ASSE que regula a CGS esse órgão ele não regula o contrato não regula essa PPP regula a CGS que por sua vez a partir das revisões das revisões das contraprestações pode pedir solicitar um reajuste equivalente nas tarifas cobradas da população bem como a Tiziana já mencionou trata-se de uma concessão de 30 anos para construção e operação de uma planta cuja vazão a gente previu como sendo de um metro cúbico por segundo o órgão dentro do estado responsável pela licitação pela contratação pelo acompanhamento é a CGS e isso se deu em 2021 em julho de 2021 sendo o valor global do contrato em torno de 3 bilhões e 100 mil reais parcela fixa ficou em torno de 5 milhões mensais e a parcela variável ficou em torno de 1 real e 80 centavos por metro cúbico de água fornecido participaram quatro grupos sendo o vencedor um grupo formado por duas empresas brasileiras a construtora Marquise IPB Construções e a espanhola Bengoa Água S.A. Bem, como fontes de receitas foram previstas as receitas próprias oriundas das contraprestações mensais a serem pagas pela CGS e adicionalmente algumas receitas acessórias que o próprio privado pode buscar saliento que no contrato a gente previu uma exigência uma obrigação de que o privado busque essas receitas busque negócios acessórios que possam ser desenvolvidos a partir da planta com a infraestrutura existente ou agregando alguma outra infraestrutura necessária à materialização desse novo negócio que eventualmente tenha sido identificado como viável Bem, e dentro da contraprestação como mencionei antes são duas contraprestações uma contraprestação fixa que não depende da demanda que cobre todos os custos de implantação da infraestrutura os custos de financiamento e alguns custos fixos da planta enquanto que a contraprestação variável basicamente reflete os custos de operação relacionados com energia elétrica produto químico e serviços de terceiros vale salientar que o modelo previsto de contraprestação variável sobre ela incide o volume mensal ela é resultante de um volume mensal apurado em função do que a demanda do que a KGS demanda e um indicador de qualidade um indicador de desempenho geral bem sobre os bens por se tratar de uma concessão os bens são reversíveis ao final do contrato havendo obrigações de manutenção de condições de uso mesmo após os 30 anos de concessão envolvendo o acompanhamento a fiscalização por parte da KGS do correto mantenimento dessas infraestruturas bem com relação a produção de água como adiantei antes a KGS tem a prerrogativa de demandar certos volumes de água ou não a depender de sua necessidade e foi previsto um prazo para que a concessionária se adapte a essa a essa requisita a essa demanda feita pela KGS de 30 dias e estabelecemos também uma vazão mínima a ser demandada caso precisemos de água que seria 200 litros por segundo 20% de sua capacidade e de forma semelhante a KGS dará 30 dias para que a concessionária acesse sua produção através de uma ordem de interrupção no caso da KGS não precisar mais daquela água por certo momento e além disso a gente previu uma ordem de suspensão para superar algumas necessidades alguns problemas relacionados à manutenção do sistema ou algum risco identificado com relação à qualidade ou o próprio fornecimento da água pela planta e apenas para situar para quem não conhece a região aqui é o estado do Ceará a gente está dentro da região nordeste para quem não sabe a região nordeste possui uma área significativa de semiárido o Brasil possui uma região semiárida que é essa região amarela marcada aqui bem semelhante a algumas áreas do próprio do estilo bem e a capital do estado é Fortaleza marcada aqui em cima ela não tem produção de água bruta seja reservatórios para armazenamento de água de chuva ou aquíferos com volumes significativos suficientes para atender sua população Fortaleza sozinha tem mais de 2 milhões e meio de habitantes enquanto que seus municípios vizinhos a região metropolitana ultrapassa os 3 milhões e meio de habitantes então a água que chega a capital ela é importada através de uma série de sistemas de canais e as estações elevatórias todas integradas a partir do açude principal que seria o açude castanhão que está mais ou menos a 200 220 quilômetros de distância da capital e além disso foi construído um sistema de transposição que trará água de outros estados no caso do estado a partir do estado de Pernambuco que é a transposição do rio São Francisco está mais aqui embaixo o que aumenta esse percurso de água em mais de 300 quilômetros então em breve a gente vai estar recebendo água a mais de 600 quilômetros para garantir o fornecimento de água capital isso tem uma série de consequências de custos para trazer uma água tão distante com uma altura de bombeamento significativa a complexidade do sistema e ao mesmo tempo estamos retirando água do interior do estado do estado do Ceará e também de outros estados que poderia ser poupada poderia ser dedicada a outros usos locais como agricultura e algumas indústrias então pensando nisso se incorporou se está incorporando duas novas fontes de água a matriz hídrica que fornece água para a capital e região metropolitana a primeira delas é a desalinização e a segunda que está em curso que está em estudo seria um sistema de reuso para atender o complexo industrial do porto do Pecém aqui em cima aqui para isso a gente fez uma série de trabalhos paralelos para avaliar a robustez do sistema atual e os riscos que ele estaria sujeito aqui apenas alguns um exemplo rápido de algumas simulações que foram feitas considerando mais de 50 anos de histórico de chuvas no estado nas bacias que armazenam água desses reservatórios e também distintos cenários de mudanças climáticas então foram simuladas algumas centenas de cenários e se identificou que sem a desalinização 36% desses cenários mostrava um risco de desabastecimento na capital isso reforçou a necessidade de nós buscarmos outras fontes e assim não depender exclusivamente das condições climáticas locais bem voltando agora ao projeto a concepção se previu 12 pontos distintos de entrega de água aqui na capital através do macro sistema de distribuição de água da capital um sistema integrado que consegue distribuir água para a capital Fortaleza e para os municípios vizinhos então se verificou que haveria uma viabilidade maior se essa água fosse entregue em 12 pontos distintos na região mais ao norte aqui da capital próximo ao porto e uma região mais central bastante adensada aqui ao ao oeste então se estimou a distribuição em torno de 400 litros para essa região e 600 litros para essa outra região as infraestruturas que foram concebidas envolvendo sistema de captação de água bruta através de uma adutora em torno de 2 km de distância e um emissário submarino em torno de 1 km de comprimento bem ainda em relação ao contrato como mencionei antes a contraprestação variável sim pois não a gente tem um esperando a gente se você puder ir já encerrando porque ficou só dois slides tá bom aqui são os indicadores de desempenho que eu mencionei que depende que mensura tanto a qualidade quanto a continuidade quanto questões relacionadas a regularidade ambiental minha governança contratual foi previsto dentro da concessionária a própria prestadora de serviço e receitas extraordinárias em termos de contratante no caso o poder o poder concedente e responsável por definir as demandas as demandas os volumes que serão produzidos pela concessionária como interveniente o governo do estado de Ceará acabamos de contratar um certificador de implantação assessoria que nos dá apoio em toda a fase de projeto licenciamento obra e pré-operação isso na fase pré-operacional do empreendimento e na fase operacional foi previsto um verificador independente para acompanhar para fazer as medições dos indicadores e assim definir quanto a KGS deve remunerar o privado bem aqui em termos de próximos passos estamos agora no momento de obtenção de LP e LI e finalizando os projetos básicos e iniciando os projetos executivos a intenção é que a planta inicie sua construção em 24 terminando em 26 e no final de 25 e a operação se inicie já no início de 26 bem desculpa a correria e aqui um pouco da equipe que participou do projeto pela parte da CEPLAG e pela parte da KGS mais uma vez agradeço estamos disponíveis para perguntas Silvano muito obrigada a Tissi e a Silvano é a principalmente eu quero destacar a questão institucional de governança que vocês comentaram que é importante para o Chile eu posso repetir depois mas agradeço muito Silvano e a Tissiane sem mais eu passo a palavra ao Ancor e uma vez mais agradeço obrigada muito muito a todos sobre todo aos colegas que apresentaram a experiência brasileña e peruana desculpen as prisas para poder apresentar o máximo conteúdo possível sem dúvida pode ser uma boa oportunidade para generar diálogos bilaterais com o equipe de concessões em Chile que me consta estariam bastante interessados em conhecer ambos casos Así que encantado de poner a disposición y de generar ese diálogo bilateral donde puede haber mucho más espacio para las preguntas. Ya sin más dilación y un poco ya sobre la hora, nos gustaría dar la bienvenida para las palabras de cierre, tanto por el lado del Banco Interamericano de Desarrollo, al jefe de asociaciones público-privada, Costón Estasiano, así como, por supuesto, al superintendente de servicios sanitarios, Jorge Rivas Chaparro, que es ingeniero civil hidráulico sanitario de la Universidad de Chile y máster en gestión del ciclo integral del agua. Jorge Rivas posee una experiencia de más de 20 años en temáticas relacionadas con la gestión y proyectos en recursos hídricos y ámbitos regulatorios del sector sanitario. Señor Rivas, es un placer contar con usted las palabras de cierre y por favor le cedemos la palabra. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. La verdad que muy agradecido por la invitación. Quisiera agradecer, por supuesto, al equipo del BID y de concesiones del Ministerio de Obras Públicas que gentilmente nos han invitado a participar. Para nosotros, como la autoridad sanitaria en el país, en Chile, nosotros fiscalizamos y regulamos a las empresas sanitarias que proveen los servicios de agua potable y saneamiento. Y como autoridad, ha sido muy interesante escuchar que uno de los puntos claves en este tránsito que estamos haciendo bastantes países es la adecuada coordinación de las distintas instituciones. Bueno, efectivamente, nosotros estamos hace ya algunos años, no muchos, haciendo este caminar en esta dificultad que nos enfrenta al cambio climático. Vemos que otros países van bastante adelantados, otros están parecidos a nosotros y por lo tanto todas estas experiencias son muy valiosas para lo que nos queda en adelante. Solo como un pequeño contexto, en nuestro país tenemos un déficit hídrico tremendo en la zona centro-centro-norte de nuestro país y por lo tanto ya todas las fuentes que eran más fáciles de implementar, el acuífero, pozos subterráneos, ya se han agotado y por lo tanto hoy día, por supuesto, que estamos mirando hacia el mar y hacia la reutilización de las aguas servidas que estamos descargando en el mar. Son dos fuentes muy interesantes para el país. Nosotros como superintendencia estamos empujando ambas, ambas alternativas son absolutamente complementarias y ambas tienen dificultades, dificultades que son de alto costo, son de larga implementación, duran bastantes años como nos han relatado acá en varias experiencias, y desafían nuestra gobernanza como país porque son muchas las instituciones que intervienen en la toma de decisión para construir una infraestructura de alto costo, como puede ser una desaladora. Y por eso ha sido muy interesante escuchar y ante este desafío de tomar decisiones, si vamos por una desaladora, por la reutilización de las aguas servidas tratadas, que se da en un contexto de urgencia, porque necesitamos nuevas fuentes ahora ya, lo antes posible, es que nosotros vemos con mucho interés estas experiencias, necesitamos avanzar y un modelo de negocio muy atractivo que estamos conociendo más en detalle, es justamente este aporte público-privado que está llevando adelante el Ministerio de Obras Públicas. Nuestro modelo tarifario en Chile es un poco distinto, donde las empresas privadas que prestan el servicio son las que están encargadas de hacer las inversiones, pero evidentemente ante tener que enfrentarse al alto costo de una desaladora, esto ya se transforma en una situación de política pública, donde el país tiene que decidir cómo abordamos esto, y ha nacido esta alternativa de aporte público-privado que nosotros vemos con muy buenos ojos, estamos hoy día estudiando en detalle todo este modelo, todas estas iniciativas para que puedan también ser una solución factible en nuestro modelo tarifario chileno, en nuestro modelo de regulación sanitaria, así que simplemente quería agradecerle, realmente ha sido muy interesante lo que hemos escuchado, y por supuesto que vamos a seguir trabajando coordinadamente, en este caso con el Ministerio de Obras Públicas, con la Dirección de Concesiones, porque vemos con buenos ojos el poder llegar a puerto con algunas iniciativas que se están conversando y estudiando. Así que por nuestra parte solamente agradecer esta tremenda instancia y felicitar a todos los expositores. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo el excelente trabajo en la preparación del taller. Creo que podemos asistir a un día de experiencias y buenas prácticas muy balanceado, en experiencias tanto regionales como de punteras en las tecnologías a nivel mundial. Agradecer también a todo el apoyo de la Embajada de Israel y a las distintas empresas, tanto públicas como privadas, de Israel que tuvieron la disponibilidad de compartir con nosotros su larga experiencia en estos temas, y al mismo tiempo dar recomendaciones preliminares de cómo debería aproximarse proyectos de esta envergadura, que como dijo muy bien el señor superintendente, son pilares de política pública, y que naturalmente tienen un condimento público muy importante. Al mismo tiempo, también agradecer a España por las distintas experiencias, tanto a través de la asociación de desalinización, como lo que nos presentó también Arantxa, desde el punto de vista de Alma Water Solutions. Especialmente agradecerle también a Juan Pablo Negroni de IDE, que estuvo con nosotros durante todo el día, contando las experiencias de las distintas tecnologías. El experto Domingo Zarzo Martínez, que nos compartió prácticamente una primera guía 101, digamos, de cómo implementar un proyecto de desalinización y también desmitificar algunos lugares comunes respecto de estas tecnologías. Y también creo que una parte muy importante para nosotros ya como equipo del BID es poder conectar experiencias regionales de la propia región de Latinoamérica con otras partes de la región. Entonces, el último panel que tuvimos, experiencias de Perú y de Brasil, también, a pesar de que tuvimos algunos desafíos tecnológicos, creo que también nos van a permitir profundizar en bilaterales las experiencias y que todo el equipo de concesiones pueda, si lo considera conveniente, acceder a más información y detalles. Así que, quería también agradecer a todos los especialistas del Grupo BID, Carissa, que nos acompaña como coordinadora público-privada, a nuestra gerente Florencia Tademo y a toda nuestra oficina aquí en Santiago, pero también a Germán Sturzenegger de la División de Agua y Señamiento. Para nosotros es muy importante que ustedes elijan trabajar con nosotros y que los podamos apoyar tanto con insumos técnicos y experiencia de estructuración para la toma de decisión del modelo a seguir y, eventualmente, si llega a haber participación privada con nuestro vaso privado BID Invest para que pueda también participar del financiamiento del proyecto. Así que, muchísimas gracias.